Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. No olvides visitar mis otros canales para disfrutar narraciones sin censura, en la descripción y comentarios del vídeo dejaré los enlaces. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Bebé milagro. Argumento. Estaba embarazada de un bebé extraordinario. Gracema Callister pensó que llevar en su vientre un hijo para su hermana sería un acto desinteresado, aunque secretamente deseaba que aquel bebé fuera suyo y que hubiera sido concebido apasionadamente con el único hombre al que había amado. Pero eso era algo imposible. Josh Kingsley, incapaz de compartir la magia de todo aquello, no podía soportar ver cómo el bebé crecía en el vientre de Grace. Deseaba que la niña y ella fueran suyas para poderlas cuidar. Entonces la tragedia golpeó a la familia y yo se apresuró a proteger a Grace y a la pequeña Posi esperando que formaran parte de su vida. Capítulo 1 Grace McAllister andaba nerviosa por la entrada de urgencias. Marcó de nuevo otro número de teléfono en su móvil en un intento desesperado de contactar con Josh Kingsley. En Australia sería domingo por la tarde y ya había tratado de encontrarlo en su casa. Le había respondido una mujer. Anna Carling. Oh. Había dicho Grace. Oír aquella voz, saber que aquella mujer estaba en el apartamento de Josh, había provocado que por un momento se le borrara todo lo que tenía en mente. Pero entonces reunió fuerzas y contestó. Por favor, puedo hablar con Josh. ¿Quién lo llama? Grace. Grace McAllister. Soy Susu. Está bien, Grace. Sé quién eres. La hermana de su cuñada, no es así. Podría hablar con él, por favor. Lo siento, Josh está fuera en este momento. Yo soy su asistente personal. Hay algo que pueda hacer para ayudar. ¿Sabes dónde está? Está viajando mucho. Hong Kong, Pekín. ¿Puedo darle algún mensaje? Preguntó Anna. No, gracias, contestó Grace. La noticia que tenía que darle era demasiado personal. Necesito hablar con él personalmente. Es urgente. Anna no perdió tiempo haciendo preguntas, sino que le dio unos cuantos números de contacto. Su número de teléfono móvil, el del hotel en el que estaba hospedado en Hong Kong y el del gerente de la oficina de aquella ciudad. Le dio incluso el número del restaurante favorito de Josh. Cuando telefoneó a su móvil no había cobertura. Dejó un mensaje pidiéndole que la telefoneara urgentemente. A continuación llamó por teléfono al hotel. Josh no estaba allí y el gerente de la oficina de Hong Kong le informó de que su jefe había tenido que marcharse a China y le dio unos cuantos números de contacto. Telefoneó a uno de los números que le habían dado y alguien que contestó al teléfono le dijo que Josh había salido de la ciudad durante unos días. También le informó de que la única manera de contactarlo era mediante su teléfono móvil. Se sintió como si estuviera dando vueltas en un círculo, pero por lo menos la ayudaba a distraerse de lo que estaba ocurriendo en el hospital. En aquella ocasión el teléfono dio señal. Uno, dos, tres tonos y entonces lo oyó. Su voz, tan familiar y a la vez tan extraña, pedía a quien telefoneaba que dejara un mensaje. Señora McAllister. Grace se dio la vuelta al oír cómo la llamaba una enfermera. Había estado tratando por todos los medios no pensar en lo que le estaba ocurriendo a Michael. Sólo lo había podido ver mientras éste había estado tumbado inconsciente en la camilla justo antes de que el equipo médico se lo llevara a toda prisa al quirófano. Entonces le habían dicho que esperara. Pero una mirada le dijo todo lo que tenía que saber. Su encantador cuñado no había sobrevivido al accidente que ya se había llevado por delante la vida de su hermana. Josh. Se forzó en decir por teléfono, conteniendo las lágrimas. Ya habría tiempo para llorar. Josh, tienes que venir a casa. Un día, incluso una hora antes de aquello, con sólo pensar en volver a verlo se habría mareado. Pero en aquel momento, profundamente impactada por lo que había ocurrido, no sentía nada más que furia ante aquella injusticia. Furia ante la crueldad del destino. Furia ante lo ciego que había estado Josh al haberse negado a comprender, al estar tan enfadado con todos ellos. No sabía lo que él le había dicho a Michael. Incluso recordaba poco de lo que le había dicho a ella misma, aparte de que le había rogado que lo volviera a pensar. Todo lo que podía recordar era la fría expresión de la cara de Josh cuando le había dicho que ya era demasiado tarde para segundos pensamientos, que ya estaba embarazada del hijo de su hermana. La enfermera, sin duda acostumbrada a tratar con parientes en estado de shock, le puso un brazo por encima y dijo algo sobre una taza de té. Le preguntó si había alguien a quien pudiera telefonear para que no estuviera sola. —He telefoneado a Josh, contestó grace tontamente, como si la mujer fuera a entender lo que eso significaba. —Vendrá a casa. Josh Kingsley admiró la majestuosa vista del Everest, que tenía un aspecto rosado debido a la puesta de sol. Había ido allí buscando algo. Tenía la esperanza de recuperar el momento en el que su hermano y él habían planeado juntos aquel viaje. Con el tiempo, y al haber adquirido un poco más de sabiduría, podía ver que había sido el intento de su hermano mayor de distraerle de toda la amargura que había conllevado el divorcio de sus padres. Pero nunca habían materializado sus planes. Había ido a aquel lugar solo y con la intención de poder descansar un poco de su ajetreado estilo de vida. Quería tratar de encontrar la manera de aceptar lo que había ocurrido. Invadido por la repentina necesidad de hablar con Michael, de compartir aquel momento perfecto, de hacer las paces con el único miembro de su familia cercana que le importaba, se quitó los guantes y sacó la BlackBerry que había apagado hacía ya tres días. La encendió. Ignorando el continuo pitido que le informaba de que tenía mensajes, se apresuró a mirar la agenda de teléfonos. Pero lo hizo demasiado rápido y el pequeño milagro negro de la tecnología informática se le cayó de las manos. Hacía mucho frío y observó como su BlackBerry caía por un gran abismo. Como si él también estuviera congelado, no se movió hasta que oyó el leve sonido que indicaba que finalmente había chocado contra el suelo. Se estremeció. Muda por la impresión e incapaz de conducir, Grace permitió que la enfermera telefoneara a Toby Mackepeace, el cual llegó en cuestión de minutos. La ayudó con todo el papeleo antes de llevarla en coche a casa de Michael y Phoebe. Allí la esperaba la hija de tres meses de la pareja. «Odio tener que dejarte», dijo Toby. «No deberías estar sola». «El sped está aquí», contestó ella, a quien incluso le costaba decir aquello. Se ha quedado a cuidar de Posier. «Gracias, Toby, has sido un gran amigo. Aquí estoy. Si necesitas algo, ayuda con el papeleo». Grace tragó saliva. No quería pensar en lo que tenía por delante. «Jos vendrá a casa», dijo. «Él se ocupará de todo». «Desde luego», respondió Toby, acariciando brevemente el brazo de Grace. Entonces se dio la vuelta y comenzó a marcharse. El sped, una buena amiga de Michael y Phoebe, había respondido a la desesperada llamada de Grace y había ido a quedarse con Posier. Cuando Grace entró en la casa, ella no le dijo nada, simplemente la abrazó y le preparó una taza de té. Entonces se encerró en el despacho de Michael para telefonear a todo el mundo e informarles de lo que había ocurrido. Incluso telefoneó a los padres de Michael, su madre estaba en Japón y, su padre, en Francia. Llamó mucha gente, menos la persona que Grace estaba esperando que lo hiciera. Comenzaron a llegar amigos con comida y se quedaron para echar una mano. Prepararon camas en las habitaciones de invitados de la parte principal de la casa mientras Grace hizo lo mismo en el apartamento que ellos tenían en el sótano. Incluso en aquel momento en el que su mundo se estaba desmoronando, no podía permitir que nadie más lo hiciera. A continuación se preparó para dejar su propia vida apartada a un lado. Grabó un mensaje en el contestador automático del piso que ocupaba en la planta de arriba de la casa y bajó su ordenador portátil a la planta principal. Sentada en el sillón que había sido parte integrante de aquella casa desde que ella podía recordar, y con Posier en su cunita a su lado, analizó su calendario de clases. Telefoneó a todos los que habían reservado un lugar y, a continuación, escribió los cheques para devolverles lo que habían pagado. Lo que fuera para dejar de pensar. Tras hacerlo, estuvo libre para concentrarse en Posier. La bañó, le dio de comer, la cambió y apartó todo lo demás de su mente, salvo el sonido del teléfono. Quería decírselo personalmente a ellos. En China es por la noche, comentó el SPED después de que el teléfono sonara por enésima vez y no fuera él. Seguramente esté dormido con el teléfono apagado. No, cuando llamé no me saltó directamente el contestador automático. Dio señal. Entonces estará dormido y no lo ha oído. Quizás se lo debí haber dicho a alguien de su oficina. No, te han dado todos los números que tienen y, si no puedes ponerte en contacto con él, ellos tampoco podrán hacerlo. Pero. Tú eres la única persona que querrá que le dé esta noticia, Grace. Quizá. No hay duda. Tú eres lo más parecido que él tiene a una familia. Tiene a sus padres. El SPED no se molestó en contestar a eso. Ven y come algo, fue lo que dijo. Jane ha traído empanada. Grace negó con la cabeza. No me apetece nada. No puedes permitirte el lujo de saltarte comidas, contestó el SPED con firmeza. Debes mantenerte fuerte para Posier. ¿Y tú? Preguntó Grace. El SPED había perdido a su mejor amiga. También estaba sufriendo. Has estado ocupándote de todo y no he visto que hayas comido nada, añadió Grace. No, no lo estás, contradijo Grace, tumbando a Posier en su cunita. Siéntate y pon los pies en alto mientras cuezo dos huevos para las dos. Me vas a traer también tostadas. Preguntó el SPED, logrando esbozar una sonrisa. Desde luego. Es mi turno de cuidarte, el SPED. Solo si me prometes tomarte una de esas pastillas que el médico dejó para ti. No has dormido. No puedo, contestó Grace. No hasta que haya hablado con Dios. Y entonces. Te lo prometo, dijo. A continuación, como era la única manera de que el SPED comiera, coció dos huevos y logró comerse uno. Incluso también se tomó un yogur. Se bañó y casi se quedó dormida en la cálida agua, pero Posier estaba inquieta. Era casi como si la pequeña intuyera que algo se había roto en su mundo. Entonces Grace se puso la bata de Phoebe para que Posier tuviera el consuelo de la calidez de su madre mientras la ponía sobre su hombro. Le cantó suavemente y esperó, esperó a que el teléfono sonara. Finalmente, cuando se percató de que había amanecido, volvió a telefonear a Josh. Pero de nuevo volvió a saltarle el contestador automático. ¿Dónde estás? Gritó, desesperada. Llámame. Pero todo lo que obtuvo por respuesta fue un profundo vacío. Michael está muerto, Josh, añadió. Phoebe también lo está. Posier te necesita. En ese momento se tapó la boca con la mano y se negó a decir que ella también lo necesitaba. En realidad, siempre lo había necesitado, pero Josh no la necesitaba a ella. Logró hablar contigo Grace McAllister, Josh. Él había volado directamente a Sydney desde Nepal y, antes de ir a dormir a su casa, se había acercado a su oficina para informarse de los mensajes urgentes que tuviera. Grace. Preguntó, frunciendo el ceño. Levantó la vista de los numerosos mensajes que le había entregado su asistente personal. Grace me ha telefoneado. La semana pasada. El domingo. Le di los números de teléfono de Hong Kong, pero como sabía que estarías moviéndote de un lado para otro también le di tu número de móvil, explicó su asistente personal. Dijo que era urgente. Espero haber hecho lo correcto. Sí, sí, contestó él, tranquilizándola. La semana anterior. El domingo él había estado en las montañas y había pensado en su hermano. Y en Grace. Había habido un mensaje en su teléfono, pero lo había ignorado. El aparato se me cayó desde lo alto de una montaña. ¿Podrías reemplazármelo? Quiso saber. Dijo Grace porque llamaba. Solo dijo que era urgente. Allí ahora es de noche, le recordó Anna al ver que él agarraba el teléfono. No importa. Ella no habría telefoneado a no ser que fuera. Dios dejó de hablar al oír que le saltaba un contestador automático. Le habla el contestador automático de Grace McAllister. Siento no poder responder a su llamada en este momento. Debido a una pérdida familiar, todas las clases han sido canceladas hasta próximo aviso. Por favor, compruebe la página web para más información. Pérdida. Dios sintió cómo se quedaba pálido y tuvo que apoyar una mano en el escritorio. Posier. Tenía que ser Posier. Los bebés eran tan vulnerables. Meningitis, muerte súbita. Cancélalo todo, Anna. Consígueme un billete en el próximo vuelo que salga para Londres, ordenó, marcando el número de teléfono de su hermano a continuación. Alguien, cuya voz le era familiar, pero que no era ni Michael, ni Phoebe, ni Grace, contestó la llamada. Soy Josh Kingsley, dijo él. Hubo una leve pausa y entonces ella habló. Grace, que con su cálida voz, dijo su nombre. Josh. Aquello fue suficiente para hacer renacer sentimientos que él había hecho todo lo posible por matar. Pero durante el año anterior no había sido capaz de quitársela de la cabeza. Josh, he estado tratando de ponerme en contacto contigo. Lo sé. Acabo de telefonearte y he oído tu mensaje, respondió él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién ha muerto? Entonces oyó cómo ella respiraba profundamente. Grace. Hubo un accidente. Michael, Phoebe, ambos han muerto. Durante un momento Josh se quedó demasiado impresionado como para hablar. Su hermano había muerto. ¿Cuándo? ¿Cómo? El domingo pasado por la mañana. He estado llamándote y dejándote mensajes. Como no me respondías ni te ponías en contacto conmigo pensé pensé. No. Espetó Josh, que sabía lo que había pensado ella y por qué. Pero ello no ayudaba a paliar el dolor de saber que Grace podía considerarlo tan cruel. Ella había estado muy contenta de tener un bebé para su hermana y no había comprendido por qué él había estado tan desesperado por detenerla. ¿Qué ocurrió? Quiso saber. La policía dijo que el coche patinó debido al barro. Atravesó una valla y después dio varias vueltas de campana. Ocurrió muy temprano y nadie los encontró. La niña, Grace, dijo Josh. Pues sí. ¿Qué? No. Ella no estaba con ellos. Estaba aquí, conmigo. Michael y Phoebe habían salido de fin de semana. Era su aniversario de boda, pero se marcharon muy pronto del hotel. Tenían muchas ganas de volver. Antes incluso de que Grace tuviera que dejar de hablar, Josh se había llevado una mano a la boca para contener el grito de dolor que estaba deseando emitir. Josh. Estoy bien, logró decir él. ¿Cómo lo estás llevando tú? Poco a poco, contestó ella. Un minuto, una hora. Él quería decirle lo mucho que lo sentía, pero en una situación como aquella las palabras carecían de sentido. Pensó que debería haber estado allí para ayudar, para realizar las disposiciones necesarias, pero ya había pasado casi una semana. ¿Quién está contigo? ¿Qué cosas has dispuesto? Quiso saber. ¿Cuándo es él? Los enterramos el viernes, Josh. Tu padre insistió en hacerlo y, como no respondías a las llamadas y nadie podía contactar contigo. Explicó ella. Se detuvo para tragar saliva y contener las lágrimas. Entonces la furia se apoderó de sus sentidos. ¿Dónde estabas? Grace. Josh levantó la vista al sentir que su asistente personal regresaba a su lado. Hay un coche esperando para llevarte al aeropuerto. Tienes que marcharte ahora, dijo Anna, dándole una nueva Blackberry. Grace, salgo ahora mismo hacia el aeropuerto, dijo él. Mantén la calma hasta que llegue. Ya estamos aquí, señor Kingsley. Josh miró hacia arriba y vio la fachada de la alta casa de estilo georgiano que Michael había comprado cuando se había casado con Phoebe McAllister. Era una gran casa familiar con un sótano, un ático y tres plantas más entre medias. Tenía muchas habitaciones, habitaciones cuyos propietarios habían planeado llenar de niños. En vez de ello habían tenido a Grace y a él. Un joven de 17 años cuyos padres se habían separado y no querían que un descabellado jovencito les estropeara sus nuevas relaciones amorosas. Y una niña de 14 años cuya única alternativa era que se ocuparan de ella las autoridades locales. Pero sus hermanos se habían hecho cargo de ellos sin quejarse. Le habían dado a él su propio espacio en el sótano de la casa y habían decorado una habitación especialmente para Grace. Aquella había sido su primera habitación propia. Ella había sido una jovencita muy enclenque. Muy delgaducha. No había tenido curvas a la edad en la que las chicas comenzaban a probar sus encantos con los muchachos. Solo sus ojos, de un color verde dorado, habían dejado entrever que tenía encantos secretos. Puedo hacer por usted, señor Kingsley. Yo se percató de que el chofer, un trabajador habitual de sus empresas, lo estaba mirando con la preocupación reflejada en la cara. Entonces esbozó una sonrisa. ¿Puedes decirme qué día es, Jack? ¿Y si son las siete de la tarde o de la mañana? Cuando me levanté esta mañana era martes. Y es por la tarde. Pero estoy seguro de que usted ya sabía todo eso. Solo estaba comprobando, contestó Josh, sonriendo de nuevo. Sabía que iba a tener que vivir con un gran arrepentimiento por las duras palabras que había dicho. Palabras que ya no podría enmendar. Se había aferrado a su enfado, enfado que había sido una tapadera ante algo oscuro que no podía admitir. Pero todo aquello iba a tener que esperar, ya que Grace lo necesitaba. Y la pequeñina los iba a necesitar a ambos. Se bajó del coche. La alegre furgoneta de Grace, con el cartel Adornos y Avalorios, estaba aparcada en su lugar habitual. Pero el lugar en el que esperaba ver aparcado el coche de su hermano estaba ocupado por otro coche. Se percató de que Jack estaba esperando a que él entrara en la casa. Se armó de valor y subió las escaleras para entrar en aquella vivienda, que siempre había parecido que abría las puertas de par en par ante él. Pero aquel día, incluso bajo aquel sol primaveral, la casa parecía estar apagada, como llorando. La última vez que había estado allí había tirado sus llaves de la casa, y del apartamento que tenía en el sótano, en el escritorio de su hermano. Había sido su declaración de que nunca iba a volver. Por primera vez desde que se había mudado allí cuando había tenido 17 años, iba a tener que llamar a la puerta. Pero justo cuando iba a agarrar el antiguo picaporte de ésta, se abrió. Durante un momento pensó que era Grace. Pensó que iba a darle un gran abrazo. Pero no era ella. ¿Por qué iba a serlo? Ella ya tenía a Toby Mackepeace para que la abrazara, para que la consolara. La mujer que le abrió la puerta le era conocida una amiga de Phoebe. Elizabeth. Eleanor. Grace está en la cocina, pero se acaba de quedar dormida, le informó. Trata de no despertarla. No ha dormido nada desde hace días y está agotada. Yosa sintió con la cabeza. Tú también debes de estarlo, añadió la mujer, poniéndole la mano en el brazo. Es una manera terrible de volver a casa. Siento tanto lo de Michael. Era un hombre encantador. Ahora que estás aquí me voy a marchar, pero dile a Grace que me llame si necesita algo. De todas maneras, mañana me pasaré a verla. Sí, gracias, contestó él, recordando quién era aquella mujer. Gracias, Elspeth. Agarró las maletas que Jack había sacado del coche. Las metió dentro de la casa y cerró la puerta tras de sí tan silenciosamente como pudo. Se movió con mucho cuidado, como si de alguna manera pudiera apaciguar los agitados latidos de su corazón. Se dijo a sí mismo que debía bajar a su apartamento del sótano y darse una ducha. Pero para hacer eso necesitaba la llave del apartamento y la llave estaba en la cocina. Por primera vez en su vida no supo qué hacer. Se quedó mirando la mesita de la entrada, sobre la que había cartas, algunas dirigidas a Grace y otras a él. Frunció el ceño al ver que también había tarjetas. Abrió una y vio los lirios pintados que la adornaban. Os acompañamos en el sentimiento. La dejó caer al suelo como si quemara. Se echó para atrás, se llevó las manos a la cara y, a continuación, se dirigió muy silenciosamente hacia la cocina. Abrió la puerta con mucho cuidado, pero aún así chirrió. Entonces se detuvo, pero no oyó nada y entró en el lugar que siempre había sido el centro de la casa. Cálida, espaciosa, la cocina tenía una gran mesa para que todos se reunieran allí. Había una mecedora que la quinceañera Grace había adoptado como suya cuando había llegado a aquella casa por primera vez con una bolsa de plástico con todas sus pertenencias bajo un brazo y, bajo el otro, un desaliñado terrier. Ambos habían casi vivido en aquella mecedora. Y había sido el primer sitio donde había puesto el cachorrito que él le había regalado cuando el viejo Harry había muerto un par de meses después. Dios había temido que se le fuera a romper el corazón. Finalmente el cachorrito también había muerto de viejo, pero en aquel momento Grace tenía un nuevo amor. Posie. El bebé que había llevado en sus entrañas con las más puras y buenas intenciones para su hermana, quien le había otorgado un hogar. Michael, con la esperanza de que si Dios veía a la pequeña finalmente lo comprendería, incluso lo perdonaría, le había mandado por mail innumerables fotografías de Posie. Junto a éstas había acostumbrado a comentarle los progresos que su hija estaba realizando desde el día de su nacimiento. Se había negado a desistir ante su falta de respuesta. No le había mandado ninguna fotografía en la que apareciera Grace hasta que le envió las del bautizo de la niña. Aparecía solo en una. Ella estaba en medio, como madrina, con Posie en brazos. Michael y Phoebe estaban a ambos lados. Era una fotografía que reflejaba la felicidad del momento. Todos sonreían y había pensado que su hermano se la había mandado para mostrarle lo que se estaba perdiendo. Pero a él no le había importado. Lo único que le había interesado había sido Grace, e incluso había recortado la fotografía para tener en ella solo a ésta y a la pequeña. La había aumentado de tamaño y la había impreso para así poder llevarla consigo. La cara de Grace reflejaba una gran serenidad en aquella fotografía, pero claro, no podía olerla ni sentir su calidez. La podía tocar, pero no le daba nada a cambio. Aunque en realidad hacía mucho tiempo que Grace no le otorgaba nada a él. Durante las visitas que había realizado a casa, ella había mantenido las distancias. Por lo menos había tenido tiempo de sobreponerse a la impresión de haber visto que ella se había cortado su precioso pelo largo en un delicado y estiloso corte. Pero lo que tenía delante de él en aquel momento no era una fotografía. Grace estaba sentada en la mecedora con Posie en brazos. Ambas dormían. Era la imagen íntima de la maternidad, imagen que solo vería un padre o un marido. Se quedó allí de pie muy quieto, sin casi atreverse a respirar. Quería congelar aquel momento, grabar aquella imagen en su memoria. Entonces, como a cámara lenta, observó cómo el biberón de la pequeña que Grace tenía en su regazo comenzaba a caer al suelo. Se acercó apresuradamente para tratar de agarrarlo antes de que golpeara las baldosas y la despertara, pero cuando levantó la mirada se percató de que sus intentos habían fracasado. O quizá no. Grace tenía los ojos abiertos y lo estaba mirando, pero no estaba completamente despierta. En realidad, no lo estaba viendo. Yo se quedó quieto y aguantó la respiración con la intención de que ella volviera a dormirse. —Michael. Dijo Grace. Pero entonces parpadeó y frunció el ceño. Yo se percató del momento exacto en el que la realidad la golpeó. Instintivamente se acercó a ella tal y como había hecho hacía un año, como si de alguna manera pudiera detener el tiempo y evitar que tuviera que sufrir tanto. —Gracie. —Oh, Dios. Con solo decir esas dos palabras ella reflejó todo el dolor, toda la pérdida que habían sufrido. Él se arrodilló delante de ella y la abrazó fuertemente. Durante diez años había vivido con el recuerdo de la última vez que la había abrazado, pero también con los recuerdos de apartarse de ella, consciente de haber hecho algo imperdonable. La había dejado sola en su cama y se había dicho a sí mismo que no había tenido otra opción. Grace había necesitado seguridad, un hogar estable, un hombre que la pusiera a ella por delante mientras que él siempre había estado interesado en viajar y conocer nuevos horizontes. Pero nada de lo que había logrado, nada de lo que había hecho, ni siquiera un fracasado matrimonio del cual se arrepentía, había sido capaz de borrar los recuerdos de aquella única noche que habían pasado juntos. Todavía seguía soñando con ella. Durante los anteriores doce meses había sido horrible. No había sido capaz de conciliar bien el sueño y, cuando lograba dormir una hora, se despertaba con unas ansias casi desesperadas de algo precioso, algo que había perdido para siempre. Aquello. Aquella mujer que tenía abrazada, aquel bebé. Restregó los labios en la sien de Grace y a continuación besó a Posier. Durante un momento perfecto todo el dolor, toda la agonía de las anteriores 24 horas se disipó. Grace estaba muy confundida, aturdida. No sabía dónde estaba ni por qué Michael estaba allí. Pero en algún lugar de su conciencia sabía que no podía ser él. Entonces, mientras se despertaba y se espabilaba poco a poco, él dijo su nombre. Simplemente eso. Grace. Lo dijo de la misma manera en la que lo había hecho años atrás, justo antes de haberla tomado en brazos. En ese momento estuvo completamente segura de que no era Michael, sino Josh. Era Josh el que la estaba abrazando como si nunca la fuera a dejar marchar. Era como revivir los sueños que había tenido desde el momento en el que él se había marchado de su vida hacía ya más de diez años. Se había marchado sin decir ni una palabra y había dejado un gran vacío en su alma. Sintió cómo le besaba el pelo, la calidez de su boca, su respiración en la sien. Entonces lo miró y él la besó como había hecho cada noche de su vida en sus sueños, sueños que no le permitían estar en paz. La sorpresa se apoderó de ellos y se apartaron el uno del otro. Fue como si repentinamente todo tuviera sentido. La pasión que les había llevado a estar juntos hacía diez años había sido seguida de una década de hielo. En aquel momento, como entonces, estar con él era lo único que ella deseaba. Había pasado mucho tiempo desde que la había abrazado por última vez, desde que la había dejado durmiendo en su cama y se había marchado sin decir ni una palabra. No le había dado ninguna esperanza de que iba a volver a buscarla. Ni siquiera se había despedido. Josh había regresado a casa, desde luego, pero lo había hecho alardeando de lo que había conseguido. Pero cada vez los visitaba por menos tiempo y siempre estaba impaciente por estar en otro lugar, con otra gente. Ella no había vuelto a bajar la guardia delante de él. No había permitido que se diera cuenta de lo mucho que la había herido. Había evitado los abrazos y besos que se repartían cuando él llegaba a casa, así como siempre se había asegurado de tener una cita la noche de la cena que siempre hacían en su honor cuando iba de visita. Pero en aquel momento se aferró a él y se deleitó con el delicado roce de sus labios, así como con la inolvidable fragancia de su piel. Lo necesitaba de una manera con la que Josh jamás la había necesitado a ella y sabía que incluso en aquel momento de dolor él estaría controlándose. Tendría la cabeza en otro lugar. La estaba abrazando, pero no porque necesitara consuelo, sino porque sabía que ella lo necesitaba. Exactamente igual a cómo había ocurrido hacía tantos años. Tras haber hecho un gran esfuerzo por ocultar sus sentimientos fingiendo ser simplemente una buena amiga que bromeaba sobre la ropa, las chicas y la música que elegía él, finalmente no había podido contenerse la noche antes de que él se marchara a vivir al extremo opuesto del mundo para empezar una nueva vida. Angustiada, incapaz de expresar cómo se sentía con palabras, se había lanzado a él. No lo culpaba por haber aceptado lo que tan alegremente le había entregado. Después de todo, era lo que siempre había deseado. Su error fue creer que, una vez él lo comprendiera, se quedaría. Pero Josh no pudo hacerlo entonces y no lo haría en aquel momento. La consolaría y se ocuparía del papeleo legal para después, una vez todo estuviera arreglado, volar de nuevo a Sydney, Hong Kong, China o Sudamérica. Y se marcharía sin mirar atrás. Cuando había tenido 14 años había estado muy segura de poder cambiarlo, de que cuando le demostrara cuánto lo amaba, él se quedaría a su lado. Pero con 28 años sabía que no sería así, por lo que se apartó de él. Aunque no pudo dejar de mirarlo. La corta barba que se había dejado crecer Josh añadía un cierto toque de rareza a una cara que una vez le había sido tan familiar como la suya propia. Pero en realidad aquel Josh Kingsley era un extraño que, en cuanto todo estuviera arreglado, se marcharía de nuevo porque Maybridge era, y siempre había sido, demasiado pequeño para él. Capítulo 2 «Grace», dijo Josh, repitiendo su nombre. Ella pensó que no sabría qué más decir. Sintió ganas de abofetearlo y gritarle por haber sido tan tonto, por no haber regresado a casa y haber hecho feliz a su hermano. «¿Dónde estabas?» Exigió saber. Josh agitó la cabeza. «¿En las montañas? En el Everest. Estaba tan cerca que me tomé un par de días para ir a un sitio en el que no tuviera que trabajar, sin teléfonos. Josh parecía tan desolado que Grace sintió ganas de acercarse y abrazarlo. De consolarlo. Pero en vez de ello lo que hizo fue besar la preciosa cabecita de la pequeña que dormía sobre su hombro. Se preguntó cómo dos hermanos podían ser tan distintos. Uno había sido educado y cariñoso, mientras que el otro no se involucraba sentimentalmente con nadie, era un completo misterio para ella y haberse enamorado de él había sido el error más grande de su vida. Pero en realidad no podía haber hecho otra cosa, ya que Josh había sido su príncipe azul. Ella había sido una jovencita de 14 años, en una ciudad extraña, que se había tenido que enfrentar de nuevo a un colegio desconocido. Y habría sido una pesadilla si él no la hubiera rescatado aquel primer día. Se había percatado de su miedo y, con el simple hecho de dejarle un casco y llevarla al colegio en su moto, había dado un giro de 180 grados a su vida. Josh había conseguido que todo marchara bien para ella, ya que le otorgó relevancia instantánea, un pase inmediato para unirse al grupo de chicas populares de su clase que querían conocer a Josh Kingsley. Pero Grace no había sido tan estúpida como para creerse que ella era la atracción. Había sabido que todos querían estar cerca de él, pero eso nunca la había molestado. ¿Por qué iba a molestarla cuando ella misma comprendía perfectamente cómo se sentían? Josh se levantó, dio un paso atrás y colocó sobre la mesa el biberón que había agarrado. Estaba a punto de caerse, dijo. No quería que te despertara. Cuando el sped me abrió la puerta me advirtió que no te molestara. Se ha marchado. Josh asintió con la cabeza. Me ha dicho que te dijera que mañana por la mañana vendrá a verte. Se ha portado estupendamente. Se ha quedado aquí, ha respondido al teléfono, organizó toda la comida para después del funeral. Pero ella también está sufriendo mucho. Necesita descansar, comentó Grace, pensando que Josh tampoco tenía muy buen aspecto. Su piel tenía un aspecto grisáceo y sus ojos parecían de piedra. ¿Cómo estás tú? Le preguntó. Pensaré sobre eso después. ¿Cuándo vas a volver a Sidney? Quiso saber ella, recordándose a sí misma que aquella, como todas las demás visitas de Josh, era solo un paréntesis de su vida real. No voy a ir a ningún sitio, contestó él. No hasta que todo esté arreglado. Todo. Soy el albacea testamentario de Michael. Tengo que legalizar y establecer los términos de su herencia. En una semana tendrás tiempo, respondió ella. Pero de inmediato se arrepintió ya que, aunque no lo mostrara, Josh también debía de estar sufriendo. Lo siento. Lo siento. No te disculpes conmigo, dijo él, levantando la mirada. Respiro profundamente. Phoebe y tú estabais muy unidas. Ella era como una madre para ti. Mucho mejor que la de verdad. Sí, concedió Josh. Has logrado ponerte en contacto con tu madre. Le has contado lo que ha ocurrido. Grace negó con la cabeza. Su madre aparecía de vez en cuando y se quedaba durante una semana o dos antes de volver a marcharse. Era una trotamundos. Phoebe le había comprado un teléfono móvil, pero ella se había negado a utilizarlo y jamás había tenido nada parecido a una dirección fija. Hace un par de meses llegó una tarjeta desde algún lugar en la India. Pero no puedo saber si sigue allí. Grace agitó la cabeza. El SPED telefoneó al consulado y dejó mensajes con cada persona con la que habló. Pero es más difícil contactar con mi madre que contigo. Lo siento, Grace. Fui directamente a Sydney desde Nepal, por lo que no vi los mensajes que me dejaste en la oficina. Nepal. Dijo ella. Pero entonces lo recordó. El Everest. ¿Qué estabas haciendo allí? Estaba de peregrinación, contestó Yos. Iba a haber telefoneado a Michael para decirle que estaba viendo una puesta de sol desde la montaña, pero tenía las manos tan frías que se me cayó el teléfono, añadió, metiéndose las manos en los bolsillos como si incluso en aquel momento las tuviera frías. Una vez planeamos realizar juntos ese viaje. Ah, sí. No lo sabía. Fue cuando nuestros padres se separaron por primera vez. Antes de que conociera a Phoebe. Grace frunció el ceño. Mi hermana no le habría impedido ir. Pero quizá él no era capaz de dejarla sola, ni siquiera durante un mes. Ella era todo lo que mi hermano siempre quiso. A Michael le habría hecho muy feliz saber que finalmente realizaste ese viaje, dijo Grace, pensando que era muy duro el vacío que los padres de los hermanos Kingsley habían dejado en la vida de sus hijos. Sí, le habría hecho feliz, concedió Yos. Mi hermano quería que todo el mundo estuviera contento. Mientras que yo creo que lo que yo quería era hacerle sentir mal. No, lo contradijo ella, poniéndole la mano en el brazo sin siquiera pensarlo. Pero él se quedó mirando al suelo como si fuera incapaz de mirarla a los ojos. ¿Por qué se iba a haber sentido mal? Continuó Grace. Tú estabas allí y pensaste en él. ¿Cómo es aquel lugar? Las montañas son más impresionantes de lo que te pueda describir, Grace. Hacen que todo parezca muy pequeño, sin importancia. Quería decirle justo eso a mi hermano. Decirle. Lo sabe, Yos, dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sabe. ¿De verdad lo crees? Yos se forzó a levantar la mirada. Yo debí haber estado aquí. No puedo soportar el hecho de que hayas tenido que pasar por todo esto tú sola. No he estado sola. Todo el mundo me ha ayudado. Toby se ha portado maravillosamente. Yo sintió cómo se le revolvía el estómago ante la mención de aquel nombre. Toby Makepeace. El hombre ideal de Grace. Fiable. Sólido. Siempre ahí. Los socios de Michael se ocuparon de todos los detalles del funeral. Y llegó tu padre y se ocupó de... Está él aquí. Después del funeral se marchó. Se iba a celebrar un importante debate en el Parlamento Europeo que no podía perderse. Y mi madre. Ha vuelto con su juguetito japonés. Se está quedando en casa de unos amigos en Londres. Está esperando a que se lea el testamento, comentó él. Yos. Lo reprendió Grace. Dijo que vendría por aquí cuando tú llegaras. Le mandé un mensaje. Lo siento. Eso ha estado fuera de lugar, se disculpó Yos. Gracias por haberte esmerado tanto en tratar de contactar conmigo y no solo haber dejado un mensaje en la oficina de Sydney. Quería decírtelo personalmente, pero si hubiera sabido cuánto tiempo iba a tardar. Debe de haberte parecido como un año. Una eternidad, contestó ella. Ah, tengo que decir que tu personal es magnífico. Les darás las gracias de mi parte. Fueron muy amables al darle números de contacto a una persona a la que no conocían. Desde luego que te conocían, dijo él. ¿Crees que no hablo de vosotros? Entonces, casi como si estuviera avergonzado de lo que había dicho, añadió, de todas maneras, tienen una lista de personas a las que darles números de contacto. Y yo estoy en esa lista. Ambos sabemos que solo me llamarías en caso de emergencia. Grace casi se ríe ante aquello. Si él supiera cuántas veces había agarrado el teléfono con la intención de llamarlo y simplemente oír su voz. Había deseado con todas sus fuerzas que las cosas volvieran a ser como habían sido antes, cuando habían sido amigos y se contaban todo. Bueno casi todo. Grace. Voy a echar tanto de menos a Michael. Se apresuró a decir ella. No había una persona más amable, más dulce. No, Josh cerró los ojos durante un momento. Entonces, recomponiéndose, los abrió y la miró directamente a los ojos. No lo pongas en un pedestal, Grace. Michael no era perfecto. Tenía sus defectos, como el resto de nosotros. Grace estaba demasiado enfadada para contestarle. Ni incluso en aquel momento él podía dejar a un lado lo que fuera que lo había llevado a. Abrazó con cariño a Posie mientras se levantaba y la colocó en la cuna que había junto a la silla. Durante un momento la pequeñina agitó los bracitos y las piernas, y Grace le puso una mano en la tripita para tranquilizarla. Una vez Posie se calmó, se acercó a la tetera y la encendió, no porque quisiera algo de beber, sino porque era mejor que no hacer nada. Tu apartamento está preparado, dijo, mirando a Josh. La cama está hecha y en la nevera encontrarás comida. Hoy ya es demasiado tarde para hacer nada y estoy segura de que necesitarás dormir. Me voy a quedar despierto durante un rato. Cuando antes me acostumbre a este horario, antes venceré el jet lag. ¿Es eso cierto? Como solo he salido al extranjero cuando fui a la isla de Man, te tendré que creer. La isla de Man no está en el extranjero, Grace. No. Preguntó ella. Pues yo no le recomendaría a nadie que fuera allí. Josh esbozó una de aquellas sonrisas que siempre lograban animarla. Sintiéndose culpable, Grace apartó la vista. En el horno hay una cazuela y yo estoy a punto de comer. No estoy segura de qué comida se supone que debes hacer ahora, pero si dices en serio que quieres adaptarte al horario local, sería inteligente que me acompañaras. No tengo hambre. Por muy extraño que parezca, contestó ella, yo tampoco. Pero, a diferencia de ti, no me puedo permitir el lujo de saltarme comidas. Tras decir aquello se reprendió a sí misma. Josh debía de estar exhausto y, aunque atacarlo la hacía sentirse mejor y evitaba que se lanzara a sus brazos, no era justo. Mira, ¿por qué no vas a darte una ducha? Y quizá afeitarte. Sugirió. Entonces ya veremos cómo te sientes. ¿No te gusta la barba? Preguntó él, acariciándose la barbilla. Barba. Repitió ella, que bajo el pretexto de examinar la corta barbita que Josh tenía, disfrutó al mirarlo detenidamente. Finalmente agitó la cabeza. Me estás queriendo decir que llevas a propósito esa barba de tres días. Él esbozó de nuevo una sonrisa que derritió el corazón de Grace. Lo siento, añadió ella. Simplemente asumí que te habías olvidado tu maquinilla de afeitar. Si fuera así, no tendrías ninguna duda sobre la barba. Pero todavía llevo conmigo la maleta que llevé a China y a Nepal, así que espero que la lavadora esté. Josh dejó de hablar al oír un pequeño lloriqueo proveniente de la cuna. El lloro en segundos se convirtió en llanto. Pensaba que era demasiado bueno para ser verdad, comentó Grace, suspirando. Posi ha estado muy inquieta estos últimos días. Es casi como si supiera que algo marcha mal. Josh se acercó a la cuna y, con mucho cuidado, le puso las manos en la tripita, al igual que había hecho Grace. Posi dejó de llorar inmediatamente. Con los ojos abiertos, se quedó mirando la alta figura que había sobre ella. Entonces, como exigiendo más de su tío, levantó un diminuto puño. Grace contuvo la respiración al observar cómo Josh acercaba un dedo y le tocaba la manita. Él se había enfadado muchísimo cuando ella le había dicho que ya era demasiado tarde para que detuviera el alquiler de su útero, ya estaba embarazada del bebé de su hermana. Ni siquiera había compartido aquella noticia con Phoebe, ya que no había querido darle falsas esperanzas hasta que el médico lo confirmara. No había sabido cómo iba a reaccionar Josh ante Posi. Cuando había sido un jovencito siempre había dicho que no quería hijos. Su matrimonio con una chica que ni siquiera había mencionado había sido tan inesperado que todos se habían quedado impresionados. Pero no habían tenido hijos y en un año el matrimonio se había disuelto. Michael me telefoneó minutos después de que naciera Posi, dijo él. Parecía casi incoherente de lo contento que estaba. ¿Y tú le diste aquella felicidad, Grace? Ella respiró profundamente y se percató de que Josh lo comprendía. ¿Michael te llamó? Pregunto. ¿No te lo mencionó? Grace negó con la cabeza y se preguntó por qué su cuñado no se lo habría dicho. ¿Qué le dijiste, Josh? Quiso saber. Quise saber si tú estabas bien y, cuando me aseguró que había soportado todo estupendamente, le pregunté si estaba seguro de que tú no tenías dudas de entregarles el bebé. Le sugerí que no te presionara. Ella esperó, segura de que había algo más que decir. Pero él agitó la cabeza. ¿No lo hizo? Aseguró Grace. Se preguntó por qué le había importado tanto aquello a Josh y por qué Michael no le había comentado que su hermano había preguntado por ella. En ese momento se planteó si su hermana había sospechado lo que había ocurrido entre ellos tantos años atrás. Pero no quería pensar en eso y se acercó a tomar en brazos a Posier. Disfrutó de su olor a pelo limpio, de su cálida piel. Entonces se dio la vuelta y se la ofreció a Josh. Toma, dijo. Tómala en brazos, abrázala. Al no moverse él, ella levantó la vista y se percató de que yo se había quedado mirándola a ella. ¿Qué? Pensaba que ya estarías casada con tu Toby, Grace. Pensé que tendrías una casa e hijos propios. ¿No era eso lo que siempre habías querido? Tú sabes que sí. Ella había querido lo mismo que su hermana. Un hogar, un hombre bueno, niños. Pero también quería a Josh Kingsley y ambas cosas eran incompatibles. Desafortunadamente, dijo, la vida no es tan simple. Quizá ahora los hombres lo tengan demasiado fácil. Tienen todas las comodidades sin ninguna responsabilidad. ¿Cómo? Bueno, no ha sido porque te hayan faltado oportunidades, ¿verdad? Parecía que cada vez que venía a casa estaba saliendo con alguien distinto. Cada vez, no, contestó ella, ruborizándose. ¿No lo recuerdas? Desde luego que lo recordaba. Siempre había quedado con algún chico al enterarse de que Josh iba de visita. No había querido que él pensara que vivía en el limbo. Pero ya solo le quedaba a Toby, que era el más inteligente de los chicos con los que había tenido citas, y que aparentemente estaba contento con jugar el papel de pretendiente posesivo cada vez que Josh aparecía por allí. No podía ofenderse si Josh creía que se había acostado con todos aquellos muchachos. Toma, dijo, poniéndole a la pequeña en los brazos para cambiar de tema. Saluda a Phoebe Grace Kingsley, conocida como Posie. Incómodo, Josh sujetó en brazos a la pequeñina y Posie agitó los brazos. Sujetala más cerca de ti, explicó Grace, colocándole un brazo justo debajo de la niña. Así, para que se sienta segura. Estaba desesperada porque Josh le tomara cariño a la pequeña. —¿Se parece a Michael, no te parece? Sugirió. —En los ojos. —Tiene los ojos azules. Michael tiene tenía los ojos marrones. —Todos los bebés tienen los ojos azules, Josh. —Pero no me refiero al color, contestó ella, tocándole con mucha delicadeza los párpados a la niña. —¿Es la forma? ¿Te das cuenta? En ese momento levantó la mirada para comprobar si Josh estaba atendiendo y vio que él también tenía la misma forma de ojos. Decidió apartar la mano que había mantenido sujetando el brazo de él y permitió que agarrara solo a la niña. —Mientras no saque la nariz de Michael. Dijo él. Grace se rió ante aquello y llenó de alegría el corazón de Josh. —Desearía. Comenzó a decir él. Pero entonces dejó de hablar, ya que no estaba seguro de qué era lo que deseaba. —Michael jamás perdió las esperanzas de que tú asistieras al bautizo, confesó ella. Quería con todas sus fuerzas que fueras el padrino de Possier. Él sabía por qué yo no podía asistir. Estabas demasiado ocupado conquistando el mundo. Le preguntó Grace, que ante el silencio de Josh continuó hablando. —Dámela, permíteme que la tome en brazos. Voy a cambiarla y a acostarla mientras tú te das una ducha. Entonces comeremos. —Hay algo que huele muy bien, comentó él. —¿Cuánto tiempo tengo? —Oh, más o menos media hora, contestó ella, y se marchó con Possier. Josh se dio una ducha con el agua suficientemente fría como para recuperar la cordura. Quería olvidar el momento en el que había estado a punto de romper la promesa que le había hecho a su hermano. Una promesa de la que jamás se podría librar. Se miró en el espejo. Se parecía a Michael, pero podía jurar que Grace había vislumbrado algo cuando lo había mirado profundamente. Agarró un viejo albornoz gris que había detrás de la puerta. Entonces salió al dormitorio donde todavía estaba el escritorio que había utilizado cuando había ido al colegio. Se dirigió al armario, de donde sacó unos pantalones vaqueros y una camiseta. A continuación comprobó si tenía mensajes en su nueva Blackberry y respondió a un par que no podían esperar. Cuando se vistió se percató de que ya era el momento de subir a la planta de arriba con Grace y con el milagro y desastre que suponía a la vez la pequeña Possier. Grace se tomó su tiempo para acostar a Possier. Hacía muchos años que no había estado tan cerca de Josh y necesitaba poner cierta distancia entre ambos. Tenía que volver a recuperar el ritmo normal de la respiración. Mientras cambiaba a la pequeña y le ponía el pijama, le dijo que era el bebé más bonito del mundo exactamente igual a cómo habría hecho su hermana. Trató de apartar de su mente los recuerdos de Josh, sin ropa bajo la luz de una sola lámpara, sus ojos grises derritiéndose al tornarse aquel primer beso en algo apasionado, febril, desesperado. Él había estado tan guapo, tan perfecto. Possier agitó un piececito y ella lo agarró para darle un beso. Se preguntó si era cierto que todos los bebés tenían los ojos azules. La gente lo decía pero... Era verdad. No eran los de Possier un poco grisáceos. Entonces vio las pequeñas salpicaduras de color marrón que éstos tenían y sonrió. «Eres preciosa, pequeña», dijo, abrochándole los botones del pijama y tomándola en brazos. Le acarició la tripita antes de ponerla en la cuna. «Y vas a ser igualita a tu papi». En la planta de arriba, Josh se detuvo ante la puerta abierta del pequeño despacho de su hermano. Como siempre, estaba perfectamente ordenado. Sobre el escritorio solo había una agenda de teléfonos y un portarretratos antiguo de plata. Agarró el portarretratos y vio que contenía una fotografía de Phoebe con su hija recién nacida. Parecía perfecto, pero era una equivocación. Una mentira. Incluso su perfecto hermano, a quien todo el mundo había amado y de quien habían pensado que no podía hacer nada malo, había tenido una inesperada flaqueza humana. Volvió a dejar la fotografía en su sitio y salió de la sala. Cerró la puerta tras él. Más tarde se ocuparía de todo el papeleo concerniente al seguro, facturas y testamento de la familia, aunque sabía que todo estaría en orden. Frunció el ceño y se preguntó si Michael habría cambiado el testamento tras el nacimiento de Possier. En realidad no había tenido mucho tiempo, pero su hermano nunca habría dejado un embrollo para que otra persona lo resolviera. Pero vivir apresuradamente y mantener secretos, aunque fuera con la mejor de las intenciones, siempre se volvía en contra de la persona que lo hacía. Y eso provocaba que las cosas se complicaran muchísimo. Fuera lo que fuera lo que hubiera hecho, parecía muy probable que Grace fuera a ser la persona más afectada. Se preguntó si ella tendría idea de cómo iba a cambiar su vida, de cómo iba a tener que sumar al dolor de haber perdido su única familia el también perder la casa que amaba y el bebé que tan desinteresadamente había entregado a su hermana. Cuando llegó a la cocina apartó esos pensamientos de su cabeza y abrió la puerta. Lo siento. Comenzó a decir. Tenía que hacer. Entonces dejó de hablar y miró a su alrededor. Podría haber jurado que había oído cómo Grace le hablaba a Possier, pero la cocina estaba vacía. Se acercó al cajón de los cubiertos con la intención de poner la mesa. Cuando lo estaba abriéndola oyó de nuevo. —Buenas noches, Rossie Possier. Estaba diciendo ella, riéndose dulcemente. La pequeñina preciosa de papi. Yo se dio la vuelta y en ese momento vio el intercomunicador de la niña sobre el aparador. —Buenas noches, cariño. —Que duermas bien. Entonces oyó cómo Grace comenzaba a cantarle. Capítulo 3 Grace se detuvo al llegar a la puerta de la cocina. La mesa estaba puesta y había una botella de vino tinto descorchada. Todo estaba preparado para que cenaran. —Oh, Dios, dijo. Has estado esperando durante mucho tiempo. Supuse que estarías ocupada y comencé a preparar la cena, eso es todo, contestó Josh, apartando una silla. Siéntate. Voy a por la cazuela. —No, lo haré yo. Estoy aquí para ayudar, no para darte más trabajo, Grace, respondió él, tomando un paño y sacando con cuidado la cazuela del horno. Entonces la colocó en la mesa. Se ha quedado dormida Possier. Preguntó, mirándola. Como un corderito. Hasta que le toque comer de nuevo. Y cuando le toca. Vaya. Ya es suficiente, dijo ella al ver que Josh le estaba sirviendo demasiada carne y verduras. Entonces respondió a su pregunta. Sobre las diez. Hay patatas asadas en el microondas. En ese momento Grace trató de levantarse para sacarlas, pero él se lo impidió al ponerle una mano en el hombro. Quédate sentada. Yo la sacaré. Ella se quedó helada y él se apresuró a apartar la mano. Agarró las patatas y puso una en cada plato. No. Tienes que comer, le recordó Josh. Sí, pero... No tanto, pensó. Josh le ofreció vino y, al negarse ella, le sirvió agua. Michael me dijo que Possier duerme bien por las noches, comentó él cuando por fin se sentó. Lo estaba haciendo, pero ahora se despierta mucho. Echa de menos a su madre, respondió Grace, que no quería pensar mucho en eso. De verdad te lo dijo Michael. Me mandaba un mail diario y fotografías. Grace no sabía por qué le sorprendía aquello. Michael se comportaba de aquella manera. Quería que compartieras su alegría, Josh. Era un poco más complicado que eso. Te refieres a que no comprendías la situación, dijo ella al no decir el nada más. Sí que la comprendía. Simplemente, no la aprobaste. No. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Quiso saber Grace. Michael no me presionó. Ninguno de los dos lo hizo. Fue idea mía. Yo quise hacerlo. Durante un segundo pensó que Josh iba a explicarse, pero él negó con la cabeza. ¿Cuándo te has cortado el pelo? Hace más o menos seis meses, contestó ella, forzándose en no parecer que estaba a la defensiva. ¿Y cuándo te has dejado tú crecer la barba? Hace más o menos seis meses también. Y tengo que decir que te queda bien tu nuevo corte de pelo. Oh. Dijo Grace, agarrando su tenedor y comiendo un poco. En realidad, lo odio, añadió él. Pero no hay duda de que te queda bien. Entonces es como tu barba, comentó Grace. No me gusta. Déjate crecer tu bonito pelo castaño de nuevo y yo me la afeitaré. Aquella pequeña discusión les hizo sentir como si se estuvieran poniendo al día sobre las discusiones que solían tener acerca de la ropa que había llevado ella, las chicas con las que había quedado él o la música que les había gustado. ¿Quieres hablarme del funeral? Preguntó entonces Josh. Michael y Phoebe habían dejado instrucciones. Contestó Grace, tragando saliva. ¿Cómo pudo ser que lo hicieran? Eran demasiado jóvenes como para pensar en algo así. Supongo que lo hicieron el uno por el otro, para que quien fuera que se marchara primero no dejara al otro con la responsabilidad de tomar decisiones. ¿Qué habían decidido? Un funeral muy sencillo en la iglesia del barrio, y después un entierro en el bosque con un árbol como única señal de su tumba. Supongo que eso fue elección de Phoebe. A tu padre no le hizo mucha gracia, pero no había nada que él o tu madre pudieran hacer al respecto. Una razón más para que Michael lo dejara todo establecido de forma más que clara. Josh. Él era su hijo, no pudo evitar decir ella. Pero no en ninguna manera que importe. Su madre está viviendo en Japón con alguien con quien no está casada. Su padre está en Estrasburgo, viviendo con su nueva familia. No había hablado con ninguno de los dos durante años. Tú también eres su hijo. Has hablado con ellos. No tenemos nada de qué hablar. Grace no dijo nada, ya que no tenía nada que decir. Ambos habían sido tratados de muy mala manera por sus padres. ¿Qué tal marcha tu negocio? Preguntó Josh, tratando de cambiar de tema. Oí en el mensaje que has dejado en tu contestador automático que, por ahora, has cancelado tus clases. Obviamente, Posié necesita atención las 24 horas del día, pero ¿qué vas a hacer con el taller de artesanía? Voy a poner un cartel donde se informe que está cerrado hasta nuevo aviso, contestó ella. Ha salido de la casa durante estos días aparte de asistir al funeral. Grace negó con la cabeza. Mañana deberías ir a Maybridge, por lo menos para recoger tu correo. Necesitas mantener un poco de normalidad en tu vida. Normalidad. Ella se preguntó cómo era posible que Josh esperara que pensara en algo tan frívolo como la joyería en un momento como aquel. No puedes hacer otra cosa, Grace. Y sería lo que Michael y Phoebe querrían. Ella ya lo sabía, no necesitaba que yo se lo dijera. Te llevaré al taller cuando vaya mañana al pueblo, continuó él. Tengo que hablar con los abogados de Michael. Hable con ellos desde el coche mientras venía del aeropuerto y hemos quedado para mañana temprano. Está bien. Supongo que debería ir al taller y arreglar las cosas con los clientes, incluso darles la oportunidad de cancelar sus clases. Quizá deberías pensar en que alguien te ayudara durante un tiempo, sugirió Josh. ¿Quién se ocupó de las cosas cuando estabas dando vueltas por la isla de Man? No estaba dando vueltas. El taller de arte recibió una invitación para acudir a una exposición que se celebraba allí durante un fin de semana y fuimos un grupo de compañeros. Te estás convirtiendo en una atrevida, comentó él. Un grupo. No habría ido sola, pero Mickey Armstrong mandó algunas de sus piezas más pequeñas de mobiliario, Toby llevó algunos de sus juguetes y... ¿Quién se encargó de la tienda mientras estabas fuera? Preguntó de nuevo él, interrumpiéndola. Abby. Comenzó siendo una de mis estudiantes. Tiene mucho talento. Entonces, llámala. No puedes permitirte perder contratos. Habló el magnate. Lo siento, Josh, pero el mundo no se va a terminar porque mi negocio esté cerrado durante un par de semanas. No te ves como la propietaria de una franquicia con una tienda en cada centro comercial dentro de cinco años. Preguntó él, esbozando una sonrisa. Hum, no, contestó Grace, a quien le gustaba cómo estaban las cosas en aquel momento. Podía controlarlo, todo ya que el negocio era completamente suyo. No me sorprende, dijo él. Grace se preguntó si Josh no estaría un poco decepcionado ante su falta de ambición. No me gusta la producción en masa, Josh. La gente viene a mí porque saben que jamás verán a otra persona llevando el mismo par de pendientes. Ni la misma gargantilla. Entonces necesitas encontrar otra manera de hacer crecer tu negocio. Una situación estacionaria lleva a la muerte de cualquier comercio. Probablemente, pero ahora mismo no, contestó ella. Entonces gruñó. ¿Qué? Le prometí a Geena Wagner que le iba a hacer una tiara nupcial para una de sus novias. Está casi hecha. La puedo traer a casa y terminarla aquí. No, espetó Josh. No creo que eso sea inteligente. Pero Posier. Tienes que mantener tu trabajo y tu vida personal separados, le explicó él. Eso es muy fácil de decir. El Spet se encargaría de ella, pero Posier necesita un poco de estabilidad, Josh. Ya está bastante confundida. No funcionaría. Lo sé, concedió él. Lo sé. Supongo que me la podría llevar conmigo. Tendría que instalar algunas cosas en el taller si va a ser algo permanente. ¿Cómo qué? ¿Quieres que te haga una lista? Preguntó ella, sonriendo a pesar de las circunstancias. ¿Cuánto tiempo tienes? No tengo prisa. ¿Tienes idea de todas las cosas que necesita llevar consigo un bebé? En realidad, supongo que le podría pedir a Toby que convirtiera la parte de detrás del taller en una pequeña habitación para la niña, dijo. Pero de inmediato se sintió irritada por lo fácil que le había resultado a Josh hacer que ella pensara en el futuro cuando en realidad no quería hacerlo. Está bien, mi vida ya está resuelta. Ahora háblame de la tuya, de Nepal, de China. ¿Qué haces allí? Josh comenzó a hablar sobre un proyecto de ingeniería que debía de haber aburrido mucho a Grace. Pero el simple hecho de ser el centro de su atención y de poder escucharlo sin fingir que no lo hacía era una sensación tan extraña que no le importó lo que estuviera diciendo. Finalmente, cuando ya había pasado bastante tiempo desde que habían terminado de comer, Josh se levantó. «Es tarde y estás cansada», dijo, retirando los platos de la mesa. Grace no se molestó en pelear con él sobre aquello, era cierto. Le estaba costando mantenerse despierta, pero decidió meter los platos en el lavavajillas mientras él limpiaba la mesa. Al ir ambos a agarrar la vinagrera sus manos se rozaron y ella lo miró. «Yo llevaré la pimienta y tú lleva la sal», ordenó él tras un momento de silencio. «No», contestó ella, echándose para atrás. «Es todo tuyo, Josh. Tienes razón, estoy exhausta y para cuando me haya dado un baño posiese despertará de nuevo y exigirá comida. Te las puedes arreglar bien tú sola ahí arriba ahora que el sped se ha marchado». Quiso saber él. «Yo podría dormir en una de las habitaciones de invitados. Estaré bien. Seguro». Insistió Josh, acariciándole una mejilla. «Sí», respondió Grace, tragando saliva. «Además, si Posi está inquieta, te mantendrá despierto. Primero tendría que quedarme dormido. Voy a mirar algunas de las cosas de Michael antes de bajar a mi apartamento. Está bien, pero no te olvides de que se supone que debes trabajar acorde con el horario del Reino Unido. No lo olvidaré», contestó él, sonriendo. Entonces le dio un fugaz beso en la mejilla. «Buenas noches, Grace». «Un, buenas noches», dijo ella, apresurándose a salir de allí antes de hacer o decir alguna tontería. Trató de tranquilizarse antes de comprobar cómo estaba Posié. Después, en la privacidad que ofrecía el cuarto de baño, se apoyó en la puerta y se llevó la mano a la mejilla. Recordó lo impresionada que se había sentido al haberse despertado con el beso de él. No soportaba imaginárselo besando a otra mujer. Yo solo había llevado una mujer a casa en una ocasión. Había sido una australiana alta y bronceada con la que se había casado sin decírselo a nadie. Una mujer que era completamente opuesta a ella. Extrovertida, alegre y dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo. O, por lo menos, aquello era lo que había dicho. Pero su matrimonio había durado poco más de un año. Preparó la bañera y echó unas gotas de lavanda al agua. Cuando se metió dentro y estuvo cubierta de agua hasta el cuello, se percató de que le era imposible quitarse de la cabeza la imagen de los cuerpos de Josh y de ella descubiertos. Horrorizada por pensar en ese tipo de cosas en un momento como aquel, metió la cabeza dentro del agua en un intento de aclararse las ideas. Pero entonces le pareció oír llorar a Posié y salió a toda prisa de la bañera. Con los oídos llenos de agua no podía oír nada. Pero cuando se puso un albornoz y fue a comprobar cómo estaba la pequeña, ésta estaba plácidamente dormida. Entonces se secó el pelo con la toalla y se tumbó en la cama de la habitación contigua a la de la niña. Cerró los ojos y se quedó dormida. Josh colgó el teléfono en el despacho de Michael. Entonces salió al pasillo y se detuvo a los pies de las escaleras. Todo estaba en silencio. Gracen no podía haber escuchado el teléfono. Su socio chino le había estado llamando, impaciente por acordar una fecha para una reunión. Consciente de que no iba a ser capaz de dormir hasta que se asegurara de que ella estaba bien, se quitó los zapatos y subió a la planta de arriba tan silenciosamente como pudo. La puerta del cuarto de baño no tenía echado el cerrojo, por lo que la abrió levemente. —Grace. Pregunto. Al no obtener respuesta miró dentro y vio que ella no estaba. Entonces se dio la vuelta y vio que la habitación de Posier tenía la puerta entreabierta. La pequeña Posier. Sin ser capaz de contenerse, la abrió y entró en el dormitorio. Se quedó mirando a la pequeñina, que dormía plácidamente. Se sintió atormentado al considerar las opciones de futuro que tenían tanto Grace como Posier. Grace se rió al ver cómo Posier, que ya se había terminado su biberón, quería tomar de su pecho. —Eres una glotona, la reprendió suavemente. Estaba amaneciendo y, milagrosamente, ambas habían dormido durante toda la noche. Cuando oyó la puerta chirriar levantó la mirada. Vio a Yos andando descalzo por la cocina. Este se dirigió a encender la tetera y, a continuación, se acercó a mirar por la ventana. No se había dado cuenta de que ellas también estaban allí. —Para mi té, por favor, dijo ella. Yo se dio la vuelta, asustado. Grace no te había visto. —¿Por qué estás a oscuras? He estado dándole de comer a Posier. Hay más posibilidades de que se vuelva a dormir si dejo la luz apagada. Siento un poco de claustrofobia en el sótano, comentó él. Desde que me mudé de casa el año pasado me he acostumbrado a ver el cielo cuando me despierto. Tienes que dormirte para poder despertarte, señaló ella. He logrado dormir un par de horas, pero no necesito dormir mucho. Lo recuerdo, comentó Grace. De verdad. Lo que recuerdo es que Michael dijo que te habías mudado a un fabuloso ático con unas espectaculares vistas. Me dijo que querías ver todos los horizontes que todavía tenías que conquistar. ¿Es eso lo que tú piensas? —Yo no tengo ni idea de lo que quieres, Josh, respondió ella, cambiando de postura a la pequeña. —¿Así que? —¿Cómo es? Josh se quedó mirándola durante diez segundos antes de darse la vuelta y servir dos tazas de té. Es como estar de pie en el trampolín más alto de una piscina y sin barandilla. —Lo odiarías. Aquello era cierto, pero ella no pretendía hacérselo saber. —No tengo ningún problema con las vistas, Josh. —Simplemente, no tengo interés en descubrir lo que esconden. —Todavía te aferras a la seguridad de este hogar, Grace. Preguntó Josh, levantando la cabeza para desafiarla. —¿Y tú todavía estás tratando de encontrar algo a lo que aferrarte? Contestó ella. Él apartó la mirada y Grace supo que había tocado un punto débil. —Podrías quedarte y echarle un ojo a Posie mientras yo voy a ducharme. —Preguntó Grace, levantándose y colocando a la pequeña en su cunita. Entonces sacó un cartón de leche de la nevera. —¿Quieres leche? A continuación sacó las bolsitas de té de las tazas. Josh no respondió y, cuando ella levantó la mirada, se percató de que él estaba mirando su bata. —¿Es de Phoebe? —Explicó. —Me queda un poco grande, pero me la he estado poniendo para que a Posie la tranquilice la fragancia de su madre. Hasta que la suya y la tuya sean indistinguibles. —No. —Sólo era para cuando estuvieran fuera el fin de semana, explicó. Pero su hermana no había regresado jamás. —No he pensado en el futuro. —No, concedió él con una gran firmeza que sugería que ella no había pensado mucho en nada. —Grace frunció el ceño. —Tienes una mancha húmeda, dijo Josh, que al ver que ella miraba para abajo, continuó hablando. —No, en el otro lado. —Oh, estoy boteando. —Boteando. Ella abrió un cajón y agarró un paquete de botellas esterilizadas. —Ponte cómodo, sugirió. —Quizá tarde un poco, añadió, dirigiéndose a la puerta. —Espera. —Ordenó él, agarrándola del brazo. —Estás dándole de comer a Posier con tu propia leche. Preguntó, impresionado. —Desde luego, ¿por qué no iba a hacerlo? Respondió ella a la defensiva. —¿Y lo preguntas? —Sí, dijo Grace, confundida ante la reacción de él. —Estás sacándote tu propia leche para después ponerla en un biberón y sentarte a darle de comer a Posier. —Realmente te tengo que explicar qué es lo que falla en esa imagen. No hay nada de malo en ello. La leche materna es la mejor que pueden tomar los bebés. —Todo el mundo lo sabe. —En un mundo ideal, contestó él. —Pero sospecho que pocas madres sustitutas se prestan a jugar el papel de nodriza. —Yo no soy ninguna nodriza. Me temo que te aproximas mucho. —Tú sabes que esto no es una situación normal, Josh, dijo ella, mirándolo fijamente. —De verdad. Grace no se molestó en contestar. —¿De qué manera no es normal? —preguntó él. —Seguramente tuviste que pasar por todo el procedimiento que requieren los trabajadores sociales, ¿no es así? ¿Firmaste todos los documentos legales para permitir que Phoebe y Michael aparecieran como los padres de Posier en una nueva partida de nacimiento, ¿verdad? —Claro que sí. —Tuvimos mucha suerte. Se puede tardar hasta un año en arreglarlo todo, pero había un hueco en el juzgado y como la trabajadora social estaba contenta con la situación, todos los documentos estuvieron preparados en la mitad de tiempo. —¿Sabes que has renunciado a cualquier derecho que tuvieras como madre biológica de Posier? —¿Has hecho los deberes? —contestó Grace, nerviosa al percatarse del esmero que había puesto él en informarse de las formalidades legales de todo el proceso. —Sí que los he hecho, contestó Josh. Aunque, como Michael me explicaba todo en sus boletines, lo he hecho más por mi tranquilidad mental que por necesidad. —Gracé pensó que Michael había sido un hombre estupendo que había intentado hasta el último momento hacer ver a su hermano que todo aquello era perfecto. —¿Entonces por qué me preguntas todo esto? —Quiso saber. —Parece que lo sabes todo. —Solamente quería estar seguro de que comprendías la situación. —Desde luego que la comprendo. Y no renuncié a Posier. Ella siempre fue hija de Phoebe. —¿De verdad? —preguntó él, poniéndole la mano a Grace en la tripa. Incluso cuando estaba aquí. Cuando podía sentir cómo se movía. Cuando por la noche sólo estabais las dos. No dudaste ni en un solo momento. Parecía que él le estaba leyendo los pensamientos. Era como si hubiera estado con ella en la oscuridad, cuando el inquieto bebé que llevaba en sus entrañas la había mantenido despierta y ella había pensado en lo diferente que podría haber sido todo entre Josh y ellas y cuando habían sido unos jovencitos se hubiera quedado embarazada. Se había odiado a sí misma por pensar aquello, ya que sabía que estaba mal desear un hijo sólo para atar a un hombre. Si realmente la hubiera amado, no se habría marchado. O, si lo hubiera hecho, habría regresado en poco tiempo. Sabía que debía moverse, echarse para atrás, pero sentir la calidez de la mano de él en su cuerpo la atrapaba como un imán. —¿Y bien? —exigió Josh. —No, contestó ella. —No. —Exclamó. —No había tenido ninguna duda. No es extraño que una mujer lleve en su vientre un bebé para su hermana. Hace algún tiempo era normal que una mujer le entregara uno, o incluso dos de sus hijos a una hermana que no pudiera tenerlos. Pero ya no estamos en el siglo XIX. No, y no me queda ninguna duda de que algunos de los vecinos creen que mantuve relaciones con Michael para concebir a Posyé, pero como has hecho los deberes no puedes pensar eso, ¿verdad? —Desde luego que no. —Para tu información, debes saber que él estaba en Copenhague cuando fue el momento propicio para la inseminación y, como la clínica ya tenía su contribución en el congelador, no hubo ningún problema. —Sé cómo se hace, Grace. —Te has esmerado mucho en informarte. —No necesité mirar eso en Internet, contestó Josh con una adusta expresión reflejada en la cara. —No. —Bueno, pues que sepas una cosa, como yo estaba aquí, viviendo bajo el mismo techo que ellos, tenía mucho sentido ofrecerle a Posyé un comienzo estupendo para su vida. —Sí. —¿Y de quién fue la idea? —¿Qué importa eso? Al no responder Josh, Grace se vio forzada a contestar. —Fibi nunca me lo habría pedido. —No, jamás pensé que hubiera sido idea de tu hermana. —¿Y durante cuánto tiempo habías planeado que se prolongara la situación, Grace? —Seis, nueve meses. —¿O tenías pensado ser una de esas mujeres que son unas madrazas? —Ya es suficiente. —espetó ella, logrando por fin apartarse de él. —No se trataba de mí. —Tú mismo me dijiste que Michael estaba contentísimo. —Bueno, pues quiero que te imagines cómo se sintió Phoebe. —Después de años de pruebas, de esperanzas, de desear un hijo propio, del tratamiento de fertilidad. —¿Cómo crees que se sintió cuando la comadrona le puso a Posyé en los brazos? —Nadie negaría que hiciste una cosa maravillosa, Grace. —Pero tú pensaste que estaba equivocada y todavía lo piensas. —No, tú, no. —Entonces Michael. —Preguntó ella, confundida. —Ya no sabía a quién le echaba la culpa a Joss por lo que había ocurrido. —Phibi. —Estaban desesperados. —No pensaban con coherencia, contestó él. —Pero ya no importa. —Sólo digo que quizá habría sido mejor si te hubieras alejado de aquí durante un tiempo. Después de haber dado a luz. —Que hubieras cortado el cordón, no sólo físicamente, sino también sentimentalmente. Al percatarse de lo preocupado que Joss estaba por ella, Grace no pudo sentir ningún tipo de enfado hacia él. —¿O estabas planeando volver a quedarte embarazada de Michael otra vez dentro de un año para que Posyé pudiera tener un hermanito? Grace dio un paso atrás, pero Joss la siguió. —¿De verdad tienes tanto miedo de salir ahí fuera y crearte una vida propia que te ibas a conformar con tener una familia de segunda mano, una que no conllevara el riesgo de tener que comprometerte en una relación y de salir de la seguridad que ofrece esta casa? —¿Y si fuera así? —¿Qué? —Lo retó ella. —¿A ti qué te importa? —Me importa porque, a no ser que alguno de los dos haya dejado instrucciones específicas acerca del régimen de custodia de Posyé, como albacea del testamento de Michael y Phoebe, seré yo el que juegue a ser Salomón con el futuro de la pequeña. Grace palideció. —¿Qué estás diciendo? —dijo. —Pero entonces comprendió. —No, no la puedes apartar de mí. —No lo harías. —Ella es mía. —añadió sin poder evitarlo. —Pensaba que acabábamos de establecer que ella no era tuya, que no tenías derechos. —No, lo interrumpió Grace, desesperada. —No. —Tú no la quieres. Ni siquiera te molestaste en venir a casa para su bautizo. Yo se mordió el labio inferior con fuerza, claramente tratando de controlar una mala contestación. A continuación le habló con mucha calma. —Perdóname, Grace. En lo que se refiere a Posyé, yo soy la última persona por la que te debes preocupar. —¿Entonces qué es lo que me estás tratando de decir? Antes de que él pudiera contestar, el teléfono comenzó a sonar. Josh, que estaba más cerca, se acercó a contestar. —Kinsley. Sin inmutarse, escuchó durante bastante rato al interlocutor. —Te esperaremos, dijo por fin. —¿Quién era? Preguntó Grace al colgar él. —Mi madre. —La madre de Michael. —Va a venir a verte. —Es la abuela de Posyé, continuó ellos con una adusta expresión reflejada en la cara. —Vendrá por aquí esta mañana. Ahora voy a terminar de decir lo que estaba diciendo cuando sonó el teléfono. —Te estaba aclarando que debo ser la última de tus preocupaciones. —La última. —¿Cuándo has sido tú el último en algo? —Exigió saber ella. —La última, repitió él. —Ocupo un lugar lejano en la lista de parientes. —La única persona que está por debajo de mí eres tú. Detrás de mi padre, mi madre, incluso de tu madre. Cuando Grace comprendió aquello, su corazón dejó de latir durante un momento y el paquete de biberones que llevaba en las manos se le cayó al suelo. Si Dios no se hubiera acercado a agarrarla se habría caído ella también. Pero la abrazó con fuerza. —No permitiré que ocurra, dijo él duramente, acariciándole el pelo para tratar de calmarla. —Confía en mí, Grace. Conlleve lo que conlleve, tienes mi promesa de que así será. La tentación de quedarse bajo la seguridad de sus brazos era casi agobiante. —Está bien, Josh, dijo. —No la querrán, añadió, mirándolo. —Ni siquiera nos quisieron a nosotros. —No, concedió Josh. Pero por aquel entonces ninguno de nosotros tenía el legado de una casa preciosa, un par de cuantiosos seguros de vida y lo que valga la participación de Michael como arquitecto. —Incluso una vez se hayan pagado los impuestos correspondientes, va a suponer una buena cantidad de dinero para quien pueda acreditar su derecho a criar a Posyé. —¿Qué? —Estás sugiriendo que cualquiera de ellos se la llevaría simplemente por el dinero. —También hay otras causas. —Mi padre tiene otra familia. Una esposa joven y tres hijas pequeñas que sin duda le darían la bienvenida a una nueva hermanita. —Pero Posyé es mi bebé. No pudo evitar exclamar Grace, traicionándose a sí misma. Le había entregado su hija a su hermana, pero no había sido capaz de romper los vínculos por completo. No me cabe ninguna duda de que mi madre renunciaría a su precaria situación actual por esta casa y por adquirir estabilidad económica. Lo que haría, claro está, sería contratar a una niñera de primera clase para que cuidara de Posyé. Quizá incluso te ofreciera el trabajo a ti. —Posyé es mía, repitió Grace. Si hay alguna disputa, cualquier tribunal tendría que reconocerlo. Anoche pasé mucho tiempo investigando acerca de esto en Internet. Tú llevaste dentro de ti un óvulo fertilizado para tu hermana pero, una vez cumpliste todas las formalidades, eso fue todo. Según la ley, tú no eres más que la tía de Posyé. Y nada lo puede cambiar. —No. Negó ella con el dolor y la pérdida reflejados en la voz. Primero su hermana y ahora aquello. —No, eso no es cierto. No lo comprendes. —Yo no no fue. —¿Qué? Preguntó Josh, frunciendo el ceño y agarrándola con fuerza. —No fue que, Grace. Ella lo miró. Le había prometido a su hermana que nunca lo diría, pero Phoebe querría, esperaría que hiciera todo lo posible para mantener a la pequeña a su lado. —No fue el óvulo de Phoebe, Josh. Era mío. Capítulo 4 Pero en aquel momento fue Josh el que pareció que se iba a caer al suelo. Michael me dijo. Michael no lo sabía, lo interrumpió Grace, sentándose en una silla de la cocina. Entonces indicó la silla que había a su lado. —Siéntate, Josh. —Por favor. Durante un momento pareció que él iba a ignorar su petición y que se iba a marchar. Pero tras unos interminables segundos, apartó la silla y se sentó. —Cuéntame, pidió. —Cuéntamelo todo. Yo no podía soportar ver por lo que ambos estaban pasando tras el fracaso del último ciclo de fertilidad. El médico les dijo que Phoebe no era lo suficientemente fuerte como para seguir con aquellos tratamientos. Grace se percató de que Josh estaba muy tenso. —Tienes que comprender lo duro que fue para ellos, continuó con la intención de que él sintiera el dolor que sufrieron sus hermanos. Era como si alguien hubiera muerto. —Eso lo comprendí, contestó Josh lacónicamente. —De verdad. Él comprendía todo demasiado bien. Haberse mantenido alegre delante de Phoebe había sido muy duro para su hermano. Michael solía llamarlo de madrugada, cuando su esposa estaba dormida, para desahogarse y expresarle lo desesperado que estaba, su sentimiento de fracaso. Había habido una llamada en la que su hermano había parecido tan desesperado que Josh lo había dejado todo y había regresado a casa. Había estado seriamente preocupado de que Michael fuera a caer en una depresión, algo que Phoebe, demasiado centrada en su propia angustia, no había sabido reconocer. —¿De verdad lo comprendiste? —Lo presionó Grace. —Comprendí que se había convertido en una obsesión, que los estaba destruyendo a los dos, contestó Josh. —Quería que Michael se olvidara del tema, que lo asumiera y que adoptaran un hijo. —Eso es muy fácil de decir para las personas que lo ven desde fuera, dijo Grace. —Pero una mujer que desea tener un hijo propio. Yo los quería mucho a los dos y verlos sufrir tanto era insoportable. Así que fuiste tú la que sugirió alquilar tu útero. No lo hice hasta que me aseguré de que era posible. Busqué en Internet y encontré una página web dirigida a gente que estaba pasando por lo mismo. Entonces fui a ver a mi doctora y lo hablé con ella. Me sometí a todos los controles médicos. No quería darle falsas esperanzas a Phoebe, no hasta que tuviera todos los resultados. Debiste haberte asesorado. ¿Qué habría ocurrido si hubieras descubierto que no eras capaz de cederles el bebé? En ocasiones ocurre. Lo sé. Pero, en realidad, no se la estabas entregando completamente, ¿no es así? Graceno discutió aquello, ya que comprendía cómo se veía desde fuera. Cuando les dije que estaba preparada para que me implantaran un óvulo fertilizado de Phoebe, ambos se pusieron a llorar. No trataron de convencerte de que no lo hicieras. Ninguno de los dos. Desde luego que sí. Michael dijo que había llegado el momento de que comenzaran a pensar en la adopción, contestó ella. Pero Phoebe se había aferrado a la otra opción. Ya no eran muy jóvenes y todos sabíamos que el proceso de adopción no es fácil. Y yo estaba completamente segura de que era algo que quería hacer. Entonces. Michael se tuvo que marchar a Copenhague para realizar un nuevo proyecto. Dijo que lo hablaríamos de nuevo cuando regresara, explicó Grace, encogiéndose de hombros. Mientras estuvo fuera, Phoebe y yo fuimos a ver a su médico para informarnos de todas las opciones que teníamos. Nos habló muy claro. Estaba dispuesto a intentar implantar un óvulo fertilizado, pero nos dijo que era mucho más difícil obtener un resultado de aquella manera. Phoebe lo había intentado una y otra vez, Josh, y yo había visto el efecto que tenía en ella. Una simple inseminación artificial es mucho más fácil y fiable. Cuando Michael regresó a casa, ya estaba hecha. Josh se levantó despacio. Era cierto. Pero Posie sigue siendo hija de Michael. Yos negó con la cabeza. Sí. La niña sigue siendo tu sobrina al igual que lo sería si Phoebe la hubiera tenido ella misma. No, contestó él desde lo más profundo de su corazón. Sentimientos contra los que había estado luchando durante un año amenazaban con apoderarse de él. Por favor, Josh, dijo ella con la desesperación reflejada en la voz. Posie te necesita. No. Espetó él, provocando el llanto de la niña. Entonces se acercó a la cuna y la tomó en brazos. Posie Kingsley no es mi sobrina, explicó, abrazando a la niña de manera protectora. Es mi hija. ¿Qué? Es mi hija. Nuestra hija. No, contestó Grace, agitando la cabeza y dando un paso atrás. No. Pero no pudo soportar mirar a Josh durante más tiempo y se dio la vuelta para agarrar los biberones que se le habían caído. Dame a la niña, ordenó sin mirarlo. Es la verdad, insistió él, no obedeciendo la orden de ella. Michael habría hecho lo que fuera y, que Dios me perdone, yo participé en su engaño. Grace se marchó de la cocina. No puedes esconderte ante esto, dijo Josh, siguiéndola. Ni enterrar la cabeza en la arena. Vas a tener que luchar para lograr quedarte con nuestra hija. Ella se detuvo a los pies de las escaleras y se dio la vuelta para mirarlo. Luchar contra ti. Exigió saber, furiosa. Todo esto versa sobre eso. Sobre el control de la hija de Michael. De mi hija. ¿Por qué si no habría tratado de impedir que te quedaras embarazada? Lo que hice, lo hice por Michael, para aliviar su tormento. Si hubiera sido Fibila que se hubiera quedado embarazada, lo habría soportado. Me habría alegrado por ellos. Pero saber que tú llevabas en tus entrañas un hijo mío. ¿Era lo mismo, Josh? No, Grace. Era completamente diferente. Tú estabas embarazada de mí. ¿Te haces idea de cómo me hacía eso sentir? ¿Cómo? Preguntó ella, que ya no estaba tan enfadada. No te lo puedo explicar. Contestó él con sinceridad. No había palabras para describir la angustia que había sentido al saber que una mujer a la que había amado llevaba en sus entrañas un hijo suyo para entregarlo nada más nacer. ¿Por qué no me lo contaste, Josh? En vez de repetirme una y otra vez lo tonta que había sido. Michael me lo hizo jurar. Ni siquiera Fibila lo sabía, confesó él. No te creo. Michael no la habría engañado, afirmó. Al igual que Fibino lo habría engañado a él. Replicó Josh. Ya te advertí que no le pusieras en un pedestal. Lo hiciste. Si te ayudas a verlo, con el historial de Fibino creí que fuera a ser capaz de llevar un embarazo a término. No, Josh. Añadir cinismo al engaño no ayuda en absoluto. Si hubiera cambiado algo, a pesar de mi promesa, te lo habría dicho, confesó él. Tal vez si no nos hubiéramos apresurado, si hubiéramos esperado a que Michael regresara a casa. Dijo Grace, él me lo habría dicho. Quizá, concedió Josh. Pero al mirarse ambos a los ojos supieron que no hubiera pasado. Pero. Ella agitó la cabeza, no lo comprendo. ¿Por qué? ¿Por qué haría él una cosa así? ¿Y tú? Michael estaba desesperado y yo no tuve ninguna opción. Ambos estaban desesperados, pero no había ningún problema con Michael. Era Fiby. Ambos lo sabían. Lo sé, contestó él. Lo sé. Pero mientras trataba de aparentar delante de Fiby, mi hermano estaba peligrosamente cerca de caer en una depresión. Ella estaba pasando por mucho para darles a ambos lo que querían. Michael se sintió inútil y comenzó a pensar que era culpa suya que no pudieran tener hijos. Traté de convencerlo para que fuera a ver a un psicólogo, pero él simplemente me suplicó. Grace estaba mirando detenidamente a Josh y este no fue capaz de terminar la frase. Tú no eras la única que les debía algo a Michael y a Fiby, continuó, enfadado. A mí también me aceptaron en su casa. Solo hice lo que tú hiciste, Grace. ¿Eso crees? Con solo estar unos pocos minutos en una cabina con una revista. Si supieras lo desvalidos que se sienten los hombres. Si hubiera sabido cómo iba a terminar todo, no lo habría hecho. Grace estaba confundida, pero tenía una cosa clara. Mientras que Josh había estado preparado a ayudar a Fiby a quedarse embarazada, había volado desde el extremo opuesto del mundo para tratar de impedir que ella tuviera su bebé. Está bien, Josh. No tienes que explicarme nada más. Lo comprendo, Fiby podía tener un hijo tuyo, pero yo no era suficientemente buena. No. No tienes razón. ¿Cómo no vas a ser tú suficientemente buena? Entonces ¿por qué? Fiby era simplemente Fiby. La esposa de Michael. Tú. Grace jamás había visto que a Josh le costara tanto decir algo como en aquel momento. ¿Qué? Exigió saber. ¿Qué había de malo en mí? Nada malo. Todo lo contrario, pero habíamos sido amantes. Amantes. Preguntó ella, que jamás había considerado que lo hubieran sido. Éramos amantes. Yo fui el primer hombre con el que estuviste. El primero y el último. Pero Grace no quería pensar en lo patético que era aquello. Todavía no comprendo cuál era el problema. No. Contestó Josh. Mi problema era que cuando Michael me dijo que ibas a tener un bebé para Fiby, y no un hijo de él, sino mío, me hizo sentir de la misma manera en la que me sentí cuando te dejé dormida en la cama después de haber pasado la noche juntos. Me sentí como si de nuevo te estuviera quitando la inocencia. ¿No me robaste la inocencia, Josh? Yo te la entregué con todo mi corazón, pero jamás fuimos amantes. Ser amantes consiste en algo más que intimidad, toda la persona está implicada. No sólo el cuerpo, sino también el corazón y la cabeza. Y mi cabeza no estaba en lo que tenía que estar aquella noche, así como tampoco lo estaba tu corazón. No creo que sepas cómo amar. Grace pensó que en aquel momento tenía que enfrentarse al hecho de que él era el padre de su hija y de que, diez años después, su oscuro sueño se había hecho realidad. Deseó abrazarlo y que él le devolviera el abrazo, quería que le dijera que todo iba a salir bien. Pero eso no iba a ocurrir. Él siempre le había dejado más que claro que no quería hijos. Tengo que ocuparme de esto, dijo, agarrando con fuerza el paquete de biberones. No puedes huir, Grace. No te puedes esconder. Posía es nuestra hija y vamos a tener que decidir qué es lo mejor para ella, sugirió Josh, mirando los rizos oscuros de la pequeña que tenía en brazos. Tenemos que tomar decisiones que van a alterar nuestras vidas. Ella es hija de Phoebe y de Michael, respondió Grace, un poco desesperada. Necesitaba tiempo para asimilar lo que Josh le acababa de revelar. Eso dice su partida de nacimiento. Con más razón. No, tú no la querías, Josh. Jamás la quisiste. Viniste desde Australia para impedir que fuera concebida. Y fallé. Claro, que no soy el primer hombre que se enfrenta a una situación así. Aunque quizás sí que sea el primero que no haya disfrutado del acto de la procreación. Lo siento. No te puedo ayudar en eso, Josh, contestó ella. Tendrás que recabar muy profundamente en tu memoria para consolarte. No tan profundamente, respondió él sin vacilar, acariciándole la mejilla. Durante un instante Grace solo pudo pensar en cómo la había besado, pero no diez años atrás, sino el día anterior, cuando la había despertado. Aquella había sido la primera vez que habían hablado de la noche que habían pasado juntos y Grace descubrió que seguía ruborizándose como cuando había tenido catorce años. No te preocupes, Josh. No tengo un padre que vaya a sacar la pistola para hacer que hagas lo correcto. Yo sé cómo es tener un padre que no se preocupa por ti, Grace. Tienes razón. Habiendo visto el lado oscuro, la paternidad no es algo que quisiera. Pero aquí estoy, te guste o no. Esto lo cambia todo, no es así. Dijo ella, sentándose en las escaleras. Josh se sentó a su lado y, con el brazo que tenía libre, la abrazó. Todo, concedió. Se quedaron allí sentados durante varios minutos contemplando el futuro. Una semana atrás sus caminos habían estado separados, pero en aquel momento la pequeña que él tenía apoyada en su hombro había unido el destino de ambos. Y fue la pequeña Posie la que los devolvió al presente al darle un fuerte tirón de pelo a Josh, el cual gritó. Aquello provocó la risa de Grace. Me lo ha arrancado de raíz. Preguntó él. Sí. Y vas a tener que acostumbrarte. Me ayudarás. Yo siempre estaré aquí con ella, Josh. Grace se percató de que aquello que había dicho era lo único que importaba. En aquel momento era la única madre que Posie tenía. Si Josh quería ejercer de padre. Se dio cuenta de que todavía estaba sujetando el paquete de biberones y se levantó. Tenía que llenarlos de leche, ducharse y trabajar. Debía concentrarse en una cosa a cada momento. Me daré toda la prisa que pueda, dijo, mirando a Josh. ¿Vas a dejar a Posie conmigo? Preguntó él con el pánico reflejado en la cara. ¿Y qué hago? Simplemente, entreténla durante un rato, contestó ella, forzándose en subir los peldaños. Cuando iba por la mitad de las escaleras se dio la vuelta para mirarlos. Josh no se había movido, pero la estaba mirando con su pelo oscuro alborotado. Posie estaba chupándole un codo muy alegremente. Si se hubiera imaginado una imagen que reflejara la paternidad, no podía haber pensado en una mejor que aquella. Mejor todavía, dijo. Permite que sea ella la que te entretenga a ti. ¿Qué hace ella? Preguntó Josh. Hacer. Bueno, solo ha aprendido a dar vueltas sobre sí misma. Si la pones sobre la moqueta, te lo enseñará, contestó Grace, que sin esperar a ver lo que hacía él, terminó de subir las escaleras a toda prisa. Se repetía una y otra vez que Posie era hija de Josh. Sin saberlo había llevado un hijo de Josh en su interior durante nueve meses. Había dado a Lucy y había entregado el bebé a su hermana. Se preguntó cómo podía haber hecho eso. No comprendió cómo no se había dado cuenta antes. La forma y el color de los ojos, gris con motas de color ámbar, un pequeño rizo que le caía sobre el ojo derecho. Una vez terminó de sacarse la leche, Grace se duchó. Entonces buscó en su armario algo adecuado para su visita a Maybridge y eligió un traje de pantalón azul marino. Iba a sugerirle a Josh que fueran andando ya que, aparte de evitar el fastidio de tener que aparcar, les vendría bien estirar las piernas y respirar aire fresco. La hija de Grace. Josh no podía dejar de pensar en ello al bajar las escaleras hacia su apartamento. La noche anterior había estado observando a Posie mientras ésta dormía y había sentido enfado, confusión, culpa y dolor, tanto por la pérdida de Michael y Phoebe como por su comportamiento del año anterior, cuando se había sentido utilizado. Nunca había querido hijos y cuando había ido a la clínica para donar esperma para la inseminación había logrado convencerse de que el bebé sería de Michael y no suyo. Todo había funcionado hasta que se había enterado de que iba a ser Grace la que iba a llevar su semilla. Apartó a Posie de su hombro y la colocó delante de él. Así que, Posie, dijo, vas a entretenerme. La pequeña frunció el ceño como considerando su petición. Tu madre dice que puedes dar vueltas sobre ti misma. Es eso todo lo que sabes hacer. Posie sonrió. ¿Qué? ¿Crees que eso es gracioso, verdad? Comentó él, observando como su hija le agarraba unos pelillos de la barba y comenzaba a tirar. Oh, no, señorita, la reprendió. Entonces la colocó sobre la moqueta y se tumbó a su lado. Posie se metió los dedos en la boca y levantó las piernas. Oh, por favor, dijo él. Es esa la manera en la que se comportan las señoritas. Bromeo. Grace colocó los biberones en la nevera, preparó la mesa para el desayuno y, como Josh y Posie no habían aparecido, fue a buscarlos. No estaban en el salón ni en ninguna otra parte de aquella planta. Pero entonces vio que la puerta que daba acceso a las escaleras que bajaban al apartamento del sótano estaba abierta. Asomó la cabeza y oyó la risa de Josh. Bajó con mucho cuidado y llegó al pequeño vestíbulo desde el que se veía la puerta abierta de la habitación de Josh. Este estaba tumbado en el suelo mientras jugaba a esconderse de Posie para hacerla reír. Se tapaba la cabeza con el dobladillo del jersey que se había puesto y escondía la cara para después aparecer diciendo, ¡Bú! Posie respondía agitando las piernas y retorciéndose de placer. Josh se rió de nuevo. Otra vez. Exaltada, Posie agitó los bracitos. Aquella preciosa imagen era conmovedora. Grace deseó reír con ellos mientras, al mismo tiempo, quería llorar por Michael y Phoebe. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. No quiso molestar al padre y a la hija mientras se conocían, por lo que se dio la vuelta muy despacio y subió de nuevo a la planta superior. Capítulo 5 Josh no sabía si había sido una ráfaga de aire o algún ruido imperceptible pero, seguro de que se había perdido algo, miró sobre su hombro. Creo que será mejor que subamos y que comprobemos si tu madre está ya preparada, le dijo a la pequeña, tomándola en brazos y dirigiéndose hacia las escaleras. Mientras subían a la planta de arriba y Posie le tiraba de la oreja, percibió la leve fragancia que había dejado Grace y supo que había sido lo que lo había perturbado. Había sido aquella misma fragancia la que siempre lo había recibido al abrir la puerta del sótano en sus visitas. Había estado en las sábanas cuando se había tumbado a dormir sin conseguirlo. Con cada visita que hacía siempre había pensado que las cosas iban a marchar bien entre ambos, que ella lo iba a mirar y que todos aquellos años que habían pasado iban a borrarse de sus memorias. Pero en vez de ello, todo lo que obtenía de Grace era una breve sonrisa, como si su llegada fuera lo último que tenía en la cabeza. Había comprendido que ella no había pensado en él ni un solo minuto y que se había imaginado su fragancia. Pero en realidad no se la había imaginado. Ella había estado en su apartamento una y otra vez con la excusa de prepararlo todo para su llegada, al igual que había estado allí hacía unos minutos. Cuando entró en la cocina ella se dio la vuelta con un paño en la mano. Estaba friendo bacon. Pensé que tendrías hambre, dijo Grace. ¿Por qué no has dicho nada? Quiso saber Dios. ¿Cuándo has bajado a mi apartamento? ¿Por qué estabas jugando con Posier? Contestó ella. ¿Os lo estabais pasando tan bien que no quería molestaros? De todas maneras, ¿cómo has sabido que bajé? Tu fragancia. No me he puesto perfume, respondió ella, frunciendo el ceño. Posier, cansada de tanto jugar, se estaba quedando dormida sobre el hombro de su padre. Este la colocó con mucho cuidado en su cuna y se derritió por dentro al ver cómo la pequeña cerraba los ojos. Pensó que ser padre era una responsabilidad permanente. El trabajo no podía ir primero. Phoebe no había trabajado desde el día en el que se había casado con Michael. Con dos quinceañeros difíciles y una casa de la que ocuparse, no había tenido tiempo. Pero Grace era diferente. Tenía su propio negocio, un negocio que era muy importante para ella. ¿No llevas perfume? Le preguntó, impresionado. No, contestó ella, dándose la vuelta para agarrar una cesta de huevos. Lamento discrepar, insistió él. ¿Cómo? Grace lo miró por encima del hombro. ¿Y cómo lo vas a demostrar, Josh Kingsley? Así, contestó, acercándose a su pelo. Respiró la dulce fragancia del champú que ella utilizaba. Todo lo que olerás y te quedas ahí será el bacon, comentó Grace. ¿Estás utilizando uno de esos champús herbales? Respondió él. Yo y el resto del mundo. No, negó ellos. Aquel champú no era de los que se fabricaban en masa, sino que provenía de una tienda especializada. Romero. Ja. Espetó Grace, tratando de escapar de él. Pero Josh le puso las manos en los hombros y la mantuvo donde estaba. Entonces apoyó la mejilla en la suave piel de su cuello, y Grace tembló ante aquel contacto. Limón y mirto, confesó Grace abruptamente. Él pensó que aquella era la fragancia de sus sábanas y sólo el conocimiento de ello actuó como un afrodisíaco. Se apartó de ella antes de avergonzarlos a los dos. Yo sabía que había un leve toque de limón, dijo. Pero jamás reconocí el mirto. ¿Qué es? Un arbusto con pequeñas flores blancas que da una fragancia estupenda, contestó Grace. En el jardín hay uno, añadió, agarrando una espátula. Si prefieres ducharte antes, esto puede esperar. A Josh le habría venido bien una ducha fría, pero no quería dejarla sola. Había acostumbrado a soñar con Grace. Habían sido unos sueños calientes, que siempre lo dejaban exaltado. Comeré primero, contestó, apartando una silla y sentándose. Observó cómo ella jugueteaba con el desayuno y cómo se ruborizaba. Entonces, ¿a qué juego podemos jugar juntos con Posier? He pensado que quizá vaya al pueblo andando, dijo ella, ignorando la pregunta de él. A Posier y a mí nos vendría bien un poco de aire fresco. Si quieres, tú puedes llevarte mi furgoneta. Josh no dijo nada. O quizá no, ya que mi furgoneta no va muy bien con la imagen de un magnate, no es así. El coche de Phoebe está en el garaje, continuó Grace con la tristeza reflejada en los ojos al pensar en su hermana. ¿Quieres huevos? ¿Uno o dos? Solo uno, gracias. Iré andando con Posier y contigo, Grace. Necesito estirar las piernas. En ese momento Grace emitió un pequeño gritito porque, en vez de romper el huevo en la sartén, lo había roto en el hornillo por error. ¿Te has quemado? Preguntó él, acercándose a ella antes de que contestara. Le tomó la mano y comprobó si se había quemado. A continuación se la puso bajo el agua en el fregadero. No es nada, solo me ha salpicado. Tengo que limpiar. Contestó ella sin mirarlo. Lo haré yo, dijo Josh, comenzando a limpiar los restos de huevo del hornillo. Ella cerró el grifo. Grace. Está bien. No es nada. Hay mucho que hacer. Tengo que ir a preparar una cama para tu madre. Has dicho que va a venir esta mañana. Alguien tendrá que estar aquí para abrirle la puerta. Quizás sea mejor si me quedo en casa. También querrá ver a Possier. El día del funeral le pedí a una amiga mía que la cuidara. Pensé que tu madre se iba a quedar durante unos días. No tengo ni idea de las intenciones que tiene mi madre con respecto a Possier, Grace. Pero puedes estar segura de una cosa, sea lo que sea, lo hará por su propio beneficio y no guiada por ningún instinto de abuela, comentó Josh. Quería que Grace comprendiera que iba a tener que luchar para mantener con ella a Possier. Realmente la odias, ¿verdad? Dijo Grace. ¿A tu madre? No, respondió él. No la odio. Si hubiera podido odiarla, no me habría dolido tanto cuando se marchó. Yo también traté de odiar a mi madre, comentó ella. El odio es mucho más fácil. Pero los malos recuerdos se entremezclan con los buenos. Buenos recuerdos. Preguntó él. Pensó que Grace nunca había hablado de su vida con su loca madre hippie, de su vida en la carretera. Qué buenos recuerdos. Insistió en saber mientras volvía a poner el bacon en el hornillo y preparaba huevos. También colocó un par de rebanadas de pan en la tostadora. Mi primer recuerdo es de estar metiendo a Valorios en un hilo, contestó ella. Mi madre estaba preparando joyas artesanales para vender en una feria de artesanía y, para que no la molestara, me dio un trozo de hilo y una gran caja de Avalorios para que yo pudiera crear mi propia gargantilla. Apuesto lo que sea que todavía la tienes por alguna parte, comentó Josh. No, respondió Grace, tomando una de las tostadas y poniendo un huevo en ella. Alguien me vio llevándola en la feria y le preguntó a mi madre si tenía otra igual. Desde luego que no, dijo Josh, sonriendo. Era un diseño exclusivo de Grace McAllister. Efectivamente. Y mi suerte estuvo escrita con aquella primera venta. Venta. ¿Me estás diciendo que tu madre vendió la gargantilla que te hiciste? Preguntó él, impresionado. Y eso es un buen recuerdo. Desde luego. Había hecho algo que a alguien le gustaba lo suficiente como para pagar por ello, contestó ella, mirando a Josh. Me hizo sentirme especial. Seguro que tú no sentiste una emoción más grande cuando firmaste tu primer contrato. Y cuando llegamos a la caravana en la que vivíamos, me hice otra para mí. Aún así tu madre no debió haber vendido tu gargantilla. Si esas eran las cosas buenas, me da miedo pensar en las malas, comentó yo sin molestarse en ocultar su indignación. Los malos momentos siempre fueron causados por otra gente, no por mi madre. Como, por ejemplo, cuando nos chillaban y nos forzaban a marcharnos en medio de la noche de donde estuviéramos. Era malo no saber dónde ibas a estar cuando te despertaras, ir a un colegio nuevo donde los demás niños te insultaban por vivir en una caravana aparcada en alguna tierra cuyo propietario quería que nos fuéramos, ver cómo la policía arrastraba a tu madre, arrestada, sólo porque había atacado a alguien que había roto el parabrisas de, la casa, donde vivíamos. Era malo tener que correr al bosque para esconderme y evitar que la policía me llevara a mí también. Grace dejó de hablar y se preguntó de dónde habían salido todos aquellos recuerdos, recuerdos que había enterrado hacía mucho tiempo. No había pensado en aquello desde que Phoebe y Michael la habían rescatado de los servicios sociales y la habían llevado a casa con ellos. Lo que nunca la había abandonado había sido el miedo a no saber dónde estaba cuando se despertaba, miedo que le hacía tener pesadillas y sudores fríos cuando tenía que pasar una noche fuera para asistir a alguna feria de artesanía. Hay zumo en la nevera, Josh. Sírvete tú mismo. ¿Por qué no me contaste nada de esto? Quiso saber él, sirviendo zumo en un par de vasos que Grace había puesto en la mesa. Le acercó uno a ella. Sabía que tu madre era una viajera y que había tenido ciertos problemas con la ley. Me habían contado que Phoebe te había rescatado de los servicios sociales y que había obtenido tu tutela para que así tu madre no te pudiera llevar de nuevo con ella a la carretera. Pero del resto no sabía nada. Al no responder Grace, Josh levantó la vista. Pensaba que éramos amigos, Grace. Efectivamente. Habían sido amigos. Pero tras haber pasado una noche con él, completamente expuesta, no podía volver a ser igual de simple. Estás diciendo que tú me contaste todo sobre ti. Dijo ella con ligereza. No lo creo. Te conté todo lo que importaba. ¿Crees que le conté a alguien más las cosas de mis padres que te conté a ti? Grace sabía cuánto le había dolido a Josh el abandono de su padre y lo que había supuesto para el que, seis meses después, su madre se marchara al otro extremo del mundo con alguien nuevo. Entonces, continuó él, ¿por qué no me contaste cómo fue? Por miedo, contestó ella. Tenía miedo de que, si la gente descubría cómo había sido mi vida, le sentaría mal que yo viviera aquí. Temí que me forzaran a marcharme. Y también a Phoebe. Pero eso es ridículo. La respuesta de Josh era natural, no podía imaginarse lo cruel que podían llegar a ser las personas que sentían amenazado su estilo de vida por gente que vivía de manera distinta. Eso lo sé ahora. Michael amaba demasiado a Phoebe, tenía un corazón demasiado grande como para haberse dejado llevar por la decepción o por la presión, dijo Grace. Por aquel entonces, añadió, no sabía, no comprendía lo especial que era tu hermano. Supongo que nadie se da cuenta de esas cosas hasta que ya es demasiado tarde, contestó él, mirando cómo dormía Possier. Va a depender de nosotros, ¿verdad? De nosotros. Repitió ella, bebiendo un trago de zumo. Asegurarnos de que Possier solo tenga buenos recuerdos. Oh, entiendo. ¿Y cómo pretendes lograrlo, Josh? Planeas que le vengan a la cabeza desde la isla exótica en la que te encuentres. Le hablarás de las estupendas playas que veas y de las palmeras. O quizá le mandarás postales. Eso le daría pie a crear un álbum para coleccionarlas. Grace dejó de hablar y tragó saliva. Había hablado sin pensar. Lo siento, yo. Quizá me la deba llevar conmigo a Australia, interrumpió Josh. ¿Para qué pueda experimentar todo eso ella misma? Es un lugar maravilloso para criar a los niños. El mejor lugar para que un niño crezca es donde esté con gente que lo quiera lo suficiente como para poner sus necesidades por delante de todo, contestó Grace con firmeza. ¿Quién se ocuparía de ella en Australia cuando tú te marcharas a conquistar nuevos mundos? Tú. Perdona. Me estás ofreciendo trabajo como niñera de mi propia hija. El timbre de la puerta salvó a Josh de tener que contestar aquella pregunta, ya que ella se dirigió a abrir. Poshie se despertó. La delgada mujer que estaba al otro lado de la puerta iba vestida con ropa de seda y llevaba muchas joyas. Era muy exótica. Mamá. La mujer no contestó. Simplemente dejó caer al suelo la bolsa que llevaba, entró en la casa y abrazó a Grace, que por primera vez desde hacía mucho tiempo no se resistió ni se echó hacia atrás. En aquel momento necesitaba a su madre de una manera que ni ella misma comprendía y ambas se dieron un gran abrazo sin necesidad de hablar. Fue su madre la que tras un rato rompió el abrazo y miró algo que había detrás de ella. Grace no se tuvo que dar la vuelta para saber que Josh había salido al vestíbulo. Hola, Dawn. Josh. Contestó la madre de Grace. Pero su mirada estaba fijada en el bebé que él tenía en brazos. Hola, cariño mío, dijo, tendiendo los brazos. Ven con tu abuela. Durante un momento Grace pensó que Josh no le iba a dejar tomar en brazos a la pequeña, pero Poshie, atraída por los brillantes colores de la ropa de Dawn, estaba sonriendo a aquella interesante recién llegada. Entonces Josh se la acercó a su abuela. Voy a ducharme, Grace, dijo él. Podrías estar preparada para marcharnos a las ocho y media. Todavía quieres ir al pueblo. Dawn podría abrirle la puerta a mi madre si ésta llega mientras nosotros estemos fuera. Estarás bien, mamá. Preguntó Grace. Tengo que terminar una tiara antes de que finalice la semana, entonces se dirigió a Josh. Tienes razón acerca del taller. Es mi medio de vida y tengo que tomar algunas decisiones mientras pienso cómo encaja con las necesidades de Poshie. Entonces no estás interesada en oír mi oferta. Preguntó él, esbozando una leve sonrisa. Poshie y yo estamos muy contentas aquí. Estaremos preparadas para salir a las ocho y media. Ni Dawn ni Grace dijeron nada hasta que oyeron cómo se cerraba la puerta que daba al apartamento del sótano. Ese hombre es tan intenso. Comentó su madre. No se parece en nada a su pobre hermano. No, pero estaban muy unidos. Ah, sí. ¿Qué oferta te ha hecho Josh Kingsley, Grace? No me ha hecho ninguna oferta, contestó ella, pensando que no le había dejado hacerlo. Era solo una broma. De verdad. Pues no parecía que estuviera bromeando. Pensé que quizá, si ha sido asignado como tutor de la niña, quiera llevarse a Poshie con él a Australia. No puede hacer eso. Oh. Dijo su madre. ¿Estás segura de eso? Poshie es una niña preciosa y él parece, estar muy apegado a ella. Josh no haría eso. Nunca está más de una semana en un mismo lugar y los niños necesitan estabilidad. Orden. Y él lo sabe. Eso es importante, concedió Dawn. Pero saber que son amados es lo que verdaderamente cuenta, entonces miró a su nieta. Phoebe debió de haberse sentido tan feliz. Me alegra que disfrutara de estas pocas semanas en las que su mundo estaba completo. Sí. Fue todo lo que logró decir Grace, que tenía un gran nudo en la garganta. ¿Y tú, Grace? ¿Qué haría que tu mundo fuera completo? Ella agitó la cabeza y pensó que algunas cosas simplemente no estaban destinadas a pasar. Ven a la cocina, le dijo a su madre. Te prepararé algo de comer. No tengo hambre, solo estoy cansada, contestó Dawn. Siento no haber llegado a tiempo para el entierro y haber podido ayudar en los preparativos. Dejaron instrucciones. Eligieron ser enterrados en un bosque. Fue muy tranquilo. Su madre asintió con la cabeza. Tengo que hacer una llamada telefónica para informar a alguien de que he llegado. Después tal vez me dé un baño y duerma un poco. ¿Por qué no utilizas mi piso? Yo me voy a quedar aquí con Posie y así tú estarás tranquila allí arriba, palabra, sugirió Grace. Es buena idea, pero no creo que pueda soportar subir muchas veces todas esas escaleras, contestó su madre, esbozando una mueca. Vivir durante años con humedad y frío en furgonetas no le ha hecho ningún bien a mis caderas. Estás bien. Podría arreglarte una cama en esta planta para que durmieras aquí. Pero lo que no hay es una ducha. Voy a necesitar que me pongan articulaciones nuevas más pronto que tarde, pero puedo soportar una pelea con las escaleras. Lo que sí me gustaría es llamar por teléfono antes de subir. Tengo que decirle a un amigo que he llegado bien. ¿A un amigo? Preguntó Grace. ¿Has conocido a alguien? ¿Crees que soy demasiado vieja? No, mamá. Simplemente, estoy celosa, contestó su hija. Llama desde el despacho de Michael. Pondré tu maleta en la primera habitación que hay nada más entrar a la derecha, es la más cercana a las escaleras. Después arreglaré a Posie para marcharnos. ¿Te la vas a llevar contigo? Preguntó Dawn, decepcionada. Yo me puedo ocupar de ella. Necesitas descansar y, para serte sincera, a ambas nos vendría bien tomar aire fresco. He pensado en regresar a casa por el parque para que Posie pueda darle de comer a los patos. Ya sabes cuánto le gustaba a Phoebe hacerlo. A Phoebe. Repitió su madre, riéndose. ¿No fue Phoebe la que una vez les dio a las pequeñas bestias hambrientas todo el pan que teníamos? No, te dio el pan a ti y tú se lo diste a los patos. ¿Estás segura? Oh, sí. Se suponía que ella debía cuidarte para que yo pudiera arreglar algunas cosas que íbamos a exponer en un mercado de artesanía. Dejarnos a todos sin cena fue su manera de hacerme saber que tenía mejores cosas que hacer que cuidara a su hermana pequeña. No. Espetó Graze. Phoebe siempre fue muy protectora conmigo. Muy cariñosa. Era conmigo con quien tenía el problema, Graze. No contigo. Ambas sabemos que jamás seré parte de la lista de las mejores madres del mundo, algo que ella misma me dejó claro cuando vine a buscarte tras haber estado arrestada 28 días por alteración del orden público. ¿Viniste a por mí? Preguntó su hija, impresionada. Nunca lo supe. Phoebe nunca se lo había contado. Parecía que su hermana mayor era muy buena guardando secretos. Acordamos que era lo mejor. Tú necesitabas sentirte segura. Yo te quería más de lo que las palabras podían expresar y dejarte fue como cortarme el brazo derecho, pero sabía que con ella serías más feliz, explicó Dawn, besando la cabecita de Posie y entregándosela a su hija. Phoebe habría sido una madre estupenda. Pero tú también lo serás. Mucho mejor de lo que jamás lo fui yo. Renunciaste a mí porque me querías, dijo Graze, abrazando a su madre. Eso es lo más duro y humano que puede hacer una madre. Oh, Graze. Dawn tenía lágrimas en los ojos. Ve y poneos guapas. Yo tengo que llamar por teléfono. Capítulo 6 Graze tardó mucho en vestir a Posie y en arreglar todas las cosas que la pequeña necesitaba llevar consigo para salir de paseo, por lo que a ella solo le quedó tiempo para peinarse. Entonces se puso unos pendientes verdes con una gargantilla a juego. Se vistió con su traje de chaqueta y, a continuación, tomó en brazos a Posie y bajó a la planta inferior. Dios levantó la mirada al entrar ella en la cocina diez minutos más tarde de lo que había prometido. ¿Estás preparado? Preguntó Graze. Era una pregunta estúpida, ya que era obvio que él ya se había duchado y vestido. —Puedo ayudarte. Puedes ir a por el cochecito. Está en la habitación del fondo, contestó ella, abriendo la nevera y tomando un biberón. Lo colocó en la bolsita de la niña. Cuando Dios llegó con el cochecito, tumbó a Posie en él. —No lo has hecho tan mal, comentó ella. —Para ser la primera vez. Dios no contestó, pero llevó el cochecito a la entrada y salió de la casa. Graze lo siguió, pero cuando se paró a cerrar la puerta él ya se había alejado una distancia considerable. —Ve más despacio. Gritó. —Esto no es una carrera. Si quieres, tú puedes hacer que vaya más despacio, contestó él, ofreciéndole un brazo. Dios quería que lo agarrara del brazo. Quería que anduvieran juntos como si fueran Michael y Phoebe. Como si fueran una pareja. Amantes. Como ella no lo tomaba del brazo, yo se detuvo, le tomó una mano y la colocó debajo de su brazo. Pase lo que pase, no estás sola, Graze. Tras decir aquello continuó caminando. Ella se sintió muy bien ante aquel contacto, pero se recordó que aquello no iba a durar. En pocas semanas él se marcharía y ella se quedaría sola. Se dio cuenta de la realidad, realidad que parecía no haberle sacudido completamente hasta aquel momento. Pase había estado reclamando toda su atención desde el fallecimiento de sus padres, pero al estar andando tan tranquilamente con Josie la pequeña, la fría realidad de la situación se apoderó de su corazón. Su hermana no iba a regresar nunca más. Estaba sola y tenía que asegurarse de que aquella preciosidad de niña tuviera la mejor vida posible. Graze. Yo se detuvo al apartarse ella de él y tratar de respirar profundamente. Se han ido, Jos, dijo Graze, buscando comprensión. Jamás van a regresar. Su respuesta fue acercarse a ella y abrazarla con fuerza. Su... Está bien. Nada volverá a estar bien. Espetó ella, apartándose de nuevo de él. Se necesita algo más que un abrazo y unas palabras para arreglar esto, Jos. No somos sólo nosotros, sino que hay una pequeñina involucrada en todo esto. Una niña que creamos tú y yo. Y de la que somos responsables. No es sólo por esta semana, o la siguiente, sino que es para siempre. No somos espectadores de la vida de Posier, somos sus. Jos la agarró del brazo y la llevó junto con Posier a un parque que había al lado de la calle. Padres, terminó de decir ella. Entonces recordó que la noche anterior él había estado estudiando los documentos de Michael. ¿Sabes qué dejó establecido tu hermano sobre la tutela de Posier? ¿Qué pregunta más tonta? Desde luego que lo sabes, eres su albacea testamentario. Incluso cuando no le hablabas, Michael te seguía contando todo. No puedo decirte nada hasta que haya hablado con los abogados de Michael, contestó él, soltándole el brazo y comenzando a andar por el parque con el cochecito. No puedes hacerlo o no quieres. Exigió saber ella sin moverse de dónde estaba. ¿Qué me estás ocultando? Saberlo no te ayudará, dijo Jos, deteniéndose. Creo que soy yo la que mejor puede juzgar lo que me ayuda o lo que no. No tienes razón cuando dices que mi hermano me decía todo. Hay cierta correspondencia con su abogado acerca del embarazo y está claro que Michael y Phoebe pretendían realizar nuevos testamentos cuando Posier fuera legalmente suya, pero por lo que yo sé nada se llegó a firmar. Y eso significa. Quiso saber ella. No lo sabré seguro hasta que hable con el abogado, Dios le tendió una mano. Vamos, cuando antes llegue, antes sabremos en qué posición estamos. Grace, en un gesto de confianza, se acercó y permitió que él le pusiera un brazo por la espalda. Quizá yo deba ir contigo. Puedes confiar en mí, Grace. Protegeré tus intereses. Sacarás más provecho si vas a tu taller. Pero. En cuanto termine allí, me reuniré contigo. Cuando sepamos, vamos a lo que nos enfrentamos, podremos hablar de ello. Podremos tomar decisiones. Se lo dirás al abogado. Lo de Posier. Preguntó Grace. Le dirás que. Que si le informaré de nuestra implicación en su concepción. No creo que vayamos a ganar nada informándolo de ello y robándoles a Michael y a Phoebe algo que anhelaron con tanta pasión. Es algo que no le concierne a nadie más que a nosotros, Grace, contestó él, percatándose de que era padre y de que, junto a Posier y a Grace, formaban una familia. Cuando llegaron a la esquina en la que debían separarse, ambos se quedaron allí de pie como no queriendo romper la conexión. Será mejor que te deje marchar, dijo por fin ella, apartándose de él. Estamos juntos en esto, Grace, respondió Josh, agarrándole la mano. Ah, sí. Haré todo lo que sea para proteger la memoria de Phoebe y Michael. Se lo debo. Y Posier. Quiso saber Grace. La protegeré con mi vida. Todo esto es culpa mía, contestó ella. Si no hubiera. No digas eso. Exclamó Josh. Había hecho todo lo que había podido para evitar que ella tuviera aquel bebé, para evitar convertirse en padre. Pero tras haber tenido en brazos a su hija no podía soportar pensar en no tenerla. Por favor, no te hagas eso a ti misma. Pero es cierto. Yo quería que ambos se marcharan de fin de semana, lo planeé por ellos, se lo ofrecí como un regalo porque quería tener a Posier conmigo. Solo durante el fin de semana. Josh se dio cuenta de que Grace se estaba culpando a sí misma por el accidente. No, dijo. No. Siempre ocurre lo mismo cuando alguien muere, añadió. La culpa se apodera de las personas y solo puedes pensar en las cosas que hiciste mal o en las que no hiciste. Puede llegar a agobiarte y a tomar una importancia que en realidad no tiene. Grace negó con la cabeza. Debes recordar las cosas buenas, recuerda lo felices que los hiciste a ambos, continuó Josh, apretándole el brazo de manera tranquilizadora. Entonces acarició la cabecita de Posier. Os veré a ambas más tarde, se despidió, alejándose de ellas. Grace abrió la puerta de su taller y apartó con el pie el correo que había esparcido por el suelo para poder meter el cochecito de la niña. No perdió tiempo comprobando las cartas, pero las agarró para llevárselas a casa. Aprovechó que Posier estaba dormida para comprobar los pedidos que le habían llegado por Internet. Tras hacerlo telefoneó a Abby, una de sus alumnas más talentosas. Esta estaba dispuesta a ir al taller un par de horas al día durante las siguientes semanas. Mientras la esperaba para explicarle todo lo que tenía que hacer, tomó el armazón de la tiara que había diseñado y las perlas que iba a utilizar para crearla. Entonces, con el aparente simple diseño delante de ella, comenzó a crear la maravillosa confección de cuento de hadas que una novia joven iba a llevar en el día más especial de su vida. Cuando finalmente estuvo terminada, se echó hacia atrás y la miró. Se sintió contenta de haber ido al taller y de haber realizado algo de provecho. Posier, que había sido un ángel y que había estado durmiendo mientras ella trabajaba, se despertó. Ha sido un bebé muy bueno. En ese momento llamaron a la puerta. Dios habría entrado directamente y no se habría detenido ante el cartel de cerrado que había colgado fuera. Supuso que sería Abby. «Pasa», dijo en voz alta. Pero entonces se percató de que no era ninguno de los dos. «Oh, Toby». Su decepción debió de ser evidente, ya que él no entró, sino que se quedó en la puerta. «Sé que el taller no está abierto, pero vi la luz encendida y pensé en entrar para ver si necesitabas algo. Si no es buen momento». «No», contestó ella. «Nunca es un mal momento para ver a un amigo». Toby entró y se acercó para darle un abrazo. Pero tras hacerlo dejó una mano sobre su brazo. «Si necesitas algo, ya sabes que solo tienes que pedírmelo. Estoy a punto de darle de comer a Posier. Si realmente quieres ser de utilidad, podrías preparar café». Impaciente, Posier comenzó a gimotear. «Pobrecita», dijo Toby, acariciándole la mejilla antes de acercarse a preparar café. «Pero por lo menos todavía tiene a su verdadera mamá para que se ocupe de ella». Grace suspiró. No tenía sentido explicar en qué consistía un alquiler de útero y suponía que la mayoría de la gente pensaría como Toby. Miró su reloj y vio que hacía ya más de una hora desde que Josh y ella se habían ido cada uno por su lado. No comprendió que le podía estar llevando tanto tiempo y se dijo que no podía ser nada bueno. Pero no podía hacer nada al respecto, por lo que tomó en brazos a Posier y agarró el biberón que había metido en la bolsa de la niña. Se sentó en el sofá a darle de comer. Posier bebió un poco, pero al instante apartó la boca del biberón. «¿Qué ocurre, cariño? Pensé que tenías hambre», dijo Grace, ofreciéndole de nuevo el biberón a la pequeña, que pareció aceptarlo. «¿Necesitas mandar esto por correo?» Preguntó Toby, distrayéndola. «Perdona. Toda esta correspondencia», respondió él, señalando con la cabeza el montón de sobres que había en el escritorio de ella mientras ponía café en el filtro. «A la hora de comer pasaré por correos. Si quieres, los puedo mandar». «Oh, está bien». «Sí. Eso sería una gran ayuda», contestó ella. «Si no es molestia. No te lo ofrecería si fuera a causarme problemas. Eres tan bueno. Acércame mi bolso y te daré dinero», dijo Grace, agradeciéndole el ofrecimiento al entregarle el dinero. «No hay problema», contestó él, aceptando el dinero y sentándose a su lado. «Supondrá una nueva oportunidad para tratar de ligar con la chica de pelo oscuro que trabaja en recepción». «Sara». Preguntó Grace, sonriendo. «Buena elección. Es encantadora. ¿Y desde cuándo te gusta? Le he llevado mi correo dos veces por semana desde que trabaja allí. ¿Y cuánto hace de eso? Cinco, seis meses. Pensé que debía tomarme las cosas con calma». «Hum, no. Eso no es ir despacio, Toby. Eso es patético. ¿Por qué no le pides que salga contigo? ¿Por qué, si dice que no, la vergüenza que yo sentiría provocaría que tuviera que ir hasta la oficina principal de correos en el pueblo cada vez que quisiera un sello?» Grace se rió ante aquello. «Lo sé, es lamentable». Posie volvió a apartar el biberón de su boca. «¿Qué le pasa?» Preguntó Toby. «Es culpa mía. Normalmente llevo puesto algo de Phoebe cuando le doy de comer», contestó Grace. «Por el olor. Pero se me ha olvidado traer algo de ella», añadió. Entonces se abrió un par de botones de la camisa. «Quizá esto ayude». Phoebe solía sujetarla contra su piel. Como si le estuviera dando el pecho. «¿Qué sabrás tú de esas cosas?» Preguntó ella, riéndose. «¿Tengo hermanas?», contestó él. «¿Y cuñadas?». «Media docena de ellas. Ya he perdido la cuenta del número de sobrinos que tengo». «Está bien». «Bueno, si necesito algún consejo, ya sé dónde acudir», comentó Grace, abriéndose la camisa levemente y sujetando a Posie contra su piel. «Ya da por la calidez del cuerpo de Grace, Posie volvió a aceptar el biberón». «Es preciosa», dijo Toby. «Oh, Toby». Sin que pudiera remediarlo, a ella se le llenaron los ojos de lágrimas y su amigo se acercó a ponerle un brazo por encima. La abrazó con cariño. «Lo siento», se disculpó Grace. «Esto es una estupidez», añadió sin saber realmente por qué estaba llorando. Phoebe y Michael. «Posie y Josh». «Está bien», contestó él. «Adelante, desahógate. Te vendrá bien hacerlo». Toby todavía la estaba abrazando cuando la puerta se abrió y Josh entró en el taller. Este se detuvo en seco al verlos allí a los tres juntos. Durante unos instantes, nadie dijo nada. «Lo siento, Grace». Pensé que había echado el cerrojo, susurró entonces Toby. La impresión que reflejó la cara de Josh al ver que Toby la estaba abrazando fue casi tan ridícula como el propio sentimiento de culpa de Grace, que se apartó del abrazo de su amigo. «¿No tenías una cita urgente con la oficina de correos?» Le preguntó a Toby. «¿Me vas a echar antes de que me tome una taza de ese maravilloso café que he preparado para ti?» Contestó él, aparentemente decidido a fingir delante de Josh que estaba perdidamente enamorado de Grace. Ya lo había tenido que hacer en otras ocasiones. «¿Cuando vuelvas con los recibos, estará aquí Abby?» dijo Grace, tratando de frenarlo. «Cómprale una tarta a Sarah, estoy segura de que comprenderá la indirecta. Invito yo». Cuando Toby se dispuso a marcharse, Grace lo agarró por el brazo. «Gracias por consolarme». «Cuando quieras», respondió él, dándole un beso en la mejilla. Entonces acarició la carita de Posier. «Adiós, bebita. Pórtate bien con Grace». A continuación se acercó a recoger los sobres que había en el escritorio y se dirigió a la puerta. «Ma que peace», saludó Josh, que estaba taponándole el paso. «Fue muy seco». «Kinsley», contestó Toby gentilmente. «Siento lo de tu hermano». «Me caía muy bien». «Te echamos de menos en su funeral». Josh no dijo nada. Simplemente, se apartó ligeramente para dejarle pasar. Cerró la puerta tras él. Capítulo 7 «Estoy esperando a alguien», protestó Grace. «Sea quien sea, llamará», contestó Josh, dirigiéndose a la cafetera. Agarró un par de tazas y abrió la nevera. «No hay leche. Debo pedirle a tu galán que vuelva para decirle que te traiga un cartón». «Por mí no te preocupes», contestó ella. Josh sirvió dos tazas de café solo y las colocó en la mesa que había delante del sofá. «Has tardado mucho más de lo que esperaba», dijo ella, mirándolo justo en el momento en el que Posier expulsó de nuevo el biberón. «¿Qué te ha llevado tanto tiempo?» «Había muchas cosas que revisar, pero ya he visto que no tenía que haberme preocupado de que estuviera sola». Grace se levantó. No trató de darle más biberón a la pequeña ya que obviamente no le apetecía en aquel momento. La colocó sobre su hombro y comenzó a andar por la sala. «No me había dado cuenta de que Toby Macquepeace y tú todavía formáis un equipo». Cuando Toby vio que la luz estaba encendida, entró para ver si necesitaba ayuda, «Jos». «Eso es lo que hacen los amigos». «Sí, ya me he dado cuenta del mensaje, cuando quieras, que te ha mandado». Incluido el hombro sobre el que llorar. Ella se dio la vuelta y lo miró directamente a la cara. «Vas a tener que perdonar mi sorpresa, pero asumí que estabas, momentáneamente, sin compromiso», continuó él. Aquello provocó que Grace se ruborizara. «Jos sacó un pañuelo limpio y le secó los ojos y las mejillas». Entonces le abrió un botón de la camisa y se lo colocó sobre su torso. Grace abrió la boca para decir algo pero no le salían las palabras. Se sobresaltó al observar cómo Josh le abrochaba los botones de la camisa que ella misma había abierto para Posier. Le tembló todo el cuerpo al sentir la calidez de sus dedos sobre la piel. «No», logró decir. «Por favor». Aquello era demasiado doloroso, demasiado dulce. Josh apartó la mano y dio un paso atrás. Ella tuvo que contenerse para no suplicarle que no se apartara. «Teniendo en cuenta que llevaste dentro de ti un bebé para Phoebe». Continuó él como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de tocarla. Grace se quedó mirándolo con la incomprensión reflejada en la cara, ya que había perdido el hilo de la conversación. «No creo que haya muchos hombres que soportaran esa situación». Ni siquiera Toby Makepea hace. «Toby». El embarazo. Entonces lo comprendió. «Pues creo que te sorprendería. Hay mujeres que una vez tienen ya formada su propia familia quieren ayudar a parejas que no tienen hijos a cumplir sus sueños. Y tienen todo el apoyo de sus novios o esposos. Eso fue lo que hizo tu amigo Toby Makepea hace. Te apoyó». Quiso saber Josh. Ella misma había sido la que durante años había querido darle la impresión de que había tenido toda una hilera de novios. Aunque Josh nunca se había interesado mucho por ello. Era como si, tras la única noche que habían pasado juntos, la hubiera borrado de su mente. Como si cuando su relación cambió de amistad a intimidad ella hubiera pasado a convertirse en una chica más en su vida. Y por aquella misma razón le sorprendió que recordara el nombre de Toby. Por lo que podía acordarse, solo se habían visto en una ocasión. «Bueno, por lo menos él no llegó en medio de la noche como un ángel vengador exigiéndome que dejara de ser tan tonta», respondió. «Contesta eso a tu pregunta». De lo que no tengo idea es de cómo se sintió Toby acerca de Posier. No discutí con él lo que estaba haciendo. No era asunto suyo. Eso mismo fue lo que me dijiste a mí hace un año. No sabía. Debiste haberme lo dicho. ¿Qué habría logrado? «Ya estabas embarazada», contestó él. «¿Estás segura de que Posier es mía?» «¿Qué?» Grace dio un paso atrás involuntariamente y chocó contra una de las sillas. Asustada, Posier gritó y yo se acercó para sujetar a Grace. A continuación le puso una mano a su hija en la cabeza para tranquilizarla. «Es hija mía». Repitió, dejando claro con su tono de voz que deseaba con todas sus fuerzas que así fuera. Grace se percató del vínculo tan grande que aquel poderoso hombre de negocios había llegado a tener con Posier en tan poco tiempo. Se asustó un poco al darse cuenta de que con quién iba a tener que luchar para mantener consigo a su hija era con él. «Sólo tengo tu palabra sobre eso, Josh», contestó, dándose la vuelta y colocando a la pequeña en el cochecito. No se me había ocurrido dudarlo, pero quizá deberíamos realizar una prueba de ADN para quedarnos más tranquilos. «¿Qué?» «No». «Por si acaso Michael entró en razón», continuó ella. «¿Eso te sacaría del atolladero, no es así? Dejaste claro que sólo lo hiciste para hacer feliz a tu hermano y que un bebé era lo último que esperarías o querrías. Puedo entender por qué querías detener el proceso». Al percatarse de lo que estaba diciendo, Grace dejó de hablar. Se sintió agobiada ante el egoísmo de Josh. «Para serte sincera, no puedo comprender por qué serías tan cruel, pero claro, yo tengo corazón». La expresión de la cara de Josh reflejó que ella había llegado demasiado lejos, pero a Grace no le importó. La acababa de insultar gravemente y no iba a permitírselo. «A no ser», continuó, «¿que realmente creas que yo engañaría a mi hermana y que fuera capaz de encasquetarle una niña fruto de una noche de pasión en vez del fruto de una donación clínica?» «No». Espetó él, agarrándola con fuerza de los brazos. «No». «No, ¿qué?» Exigió saber ella. «No necesito una prueba de ADN», contestó Josh. «No, no quiero librarme de nada». Y no creo que me mintieras, en ese momento tuvo que hacer una pausa. Lo siento, pero cuando te vi con maquepeace y vi cómo te abrazaba, parecíais una familia y todo aparentaba tener sentido. Grace no sabía qué pensar. Lo único que sabía era cómo se sentía. Dolida. Confundida. Dios. Él también estaba sufriendo y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener las lágrimas que amenazaban con anegarle los ojos. «Sé cómo te sientes», le dijo ella, acariciándole la cara. «A veces está bien llorar». Entonces lo abrazó por la cintura y apoyó la mejilla sobre su corazón. «Estás asustado y es normal». Lo comprendo. Yo también estoy asustada. Josh, abrazándola con fuerza, pensó que no había ninguna posibilidad de que Grace comprendiera lo que estaba sintiendo. Jamás lo había entendido, pero claro, por qué iba a hacerlo si jamás se lo había explicado. Grace nunca sabría cómo se había sentido él cuando había regresado a casa el primer año tras haberse marchado. Había tenido la esperanza de que ella lo hubiera estado esperando con un brillo especial en sus preciosos ojos verdes. Durante la primera semana que había estado fuera de casa había esperado una llamada telefónica de Michael en la que le exigiera que regresara para enfrentarse a lo que había hecho. Pero como aquello no había ocurrido, había sabido que ella lo había protegido, cosa que le había hecho sentir todavía peor. Había tratado de mandar una carta, pero había sido incapaz de escribir lo que sabía que ella había querido leer. Cuando había regresado a casa aquella primera vez, con un anillo en el bolsillo, Grace no había estado allí. Y cuando por fin había aparecido, justo antes de la cena, no estaba sola, sino que la acompañaba un novio. Sus brillantes ojos verdes sólo habían estado fijos en él. Dios había deseado agarrar al tipo y darle una paliza, para después llevar a Grace a su apartamento del sótano y estar con ella hasta recuperar para él el brillo de sus ojos sólo para él. Aquella noche había tirado el anillo que había llevado consigo a la papelera del cuarto de baño de su apartamento y había regresado a su casa, a su nueva vida, antes de lo previsto. Había encontrado su propia sustituta para Grace. Jesse, una encantadora rubia de ojos azules. Jesse, quien se había percatado de su error y lo había dejado rápidamente. Grace no lo comprendía, pero él no iba a discutir con ella. ¿Estás cansado, impresionado?, dijo Grace. No, ella no tenía ni idea. Y, añadió, levantando la cabeza para mirarlo, supongo que tienes malas noticias para mí. No son malas, contestó él, pensando que quizá ella lo viera de manera distinta. Continuó abrazándola. Pero tampoco buenas, supuso Grace. Una mezcla, respondió Josh. Era lo que yo más o menos esperaba. Michael le dio instrucciones a su abogado para que redactara nuevos testamentos para ambos. Hay algún legado, pero la mayor parte de los bienes son para Posier. Eso era lo que yo esperaba, comentó ella, impaciente. Cuéntame el resto. Su abogado le recomendó nombrar un tutor para Posier y Michael me eligió a mí sin consultar a Phoebe. ¿Por qué tú eres su padre biológico? Él no me comentó absolutamente nada, Grace. Te lo juro. Supongo que pensó que jamás lo llegaría a saber, pero creo que lo consideraba lo correcto. Quizá esperaba que Phoebe fuera a aceptarlo. Pero no lo hizo. ¿Cómo podría hacerlo? Respondió Josh. Según parece, cuando se enteró en el despacho del abogado se puso furiosa y le recordó a Michael que yo no los había apoyado en absoluto y que tú habías dado a luz a Posier. Y lo incitó Grace. Cuéntamelo, Josh. Se sugirió establecer una tutela compartida, pero Phoebe dijo que como cada uno vivíamos en extremos opuestos del mundo, era ridículo. No se quedó a discutir, sino que se marchó y dejó a Michael allí solo. Así que finalmente no establecieron nada, ¿verdad? Todo está todavía en el aire. No, contestó él. No, Michael, ya sabes que no le gustaba dejar nada en el aire, así que firmó su propio testamento. Lo hizo como medida temporal hasta que se pusieran de acuerdo. Oh, Dios. Exclamó Grace, temblando. Josh la sujetó antes de que le fallaran las piernas. Ella se lo dijo, no es verdad. Por eso se marcharon tan pronto del hotel, Grace miró a Josh. Por eso a Michael se le salió el coche de la carretera. No. Sí. Él siempre conducía con mucho cuidado, pero la policía dijo que estaba conduciendo a mucha velocidad por una carretera local con muchas curvas. No puedes saber todo eso a ciencia cierta, Grace. Salieron antes del desayuno y yo pensé que era porque tenían muchas ganas de llegar a casa. Por lo menos tenía el consuelo de pensar que estaban contentos ante la expectativa de ver a su hija, pero si ella se lo dijo. Por favor, Grace, no te hagas esto. Y si él le hubiera comentado su secreto. Continuó ella, agitando la cabeza como para borrar de su mente todos aquellos pensamientos desesperados, ¿en qué estado estarían ambos? Quizás se sentían aliviados, felices al no tener más secretos. Tal vez simplemente querían llegar a casa para decírtelo, sugirió Josh. Escúchame, Grace, ordenó, agarrándola de los hombros. Mírame. Ella obedeció y levantó las pestañas, que estaban empapadas de lágrimas. Sus ojos reflejaban un profundo dolor. Pasara lo que pasara, no fue culpa tuya, comentó él. Tú les diste lo que ambos querían más que nada en el mundo. Los dos hicimos lo que pensamos que era lo mejor. Benditas sean las buenas intenciones, dijo Grace, dando un paso atrás y apartándose de él. Bueno, por lo menos tú tendrás a tu hija para que te consuele. Posie es hija de ambos, Grace. Tuya y mía. Dices eso, pero serás tú el que tomes todas las decisiones sobre su futuro. Decidirás dónde viva y quién la cuide. Phoebe quería que tú te ocuparas de ella. Y yo también lo quiero, explicó Josh. Vio un leve rayo de esperanza reflejado en los ojos de Grace. Entonces concédeme la custodia, Josh, suplicó Grace. Como su tutor puedes hacerlo, ¿verdad? Sí, contestó él. Pero. ¿Podrías venir a verla cuando quisieras, continuó ella? Posie incluso podría ir a visitarte cuando. Podría hacerlo, la interrumpió él. Pero no lo haré. Soy el único padre que jamás tendrá Posie y ella se merece mucho más de mí. De nosotros. Capítulo 8 Grace observó cómo Josh se acercaba al cochecito de la niña y cómo tomaba una manita de Posie con los dedos. La pequeña se emocionó mucho y comenzó a mover los pies y a sonreír. Esto es algo que tenemos que hacer juntos, comentó él. Sabes que tengo razón. Ah, sí. Desde luego que sí. Tú quieres lo mismo que yo. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Grace, mirándolo fijamente. Tú jamás la quisiste, Josh. No querías tener hijos. No lo recuerdas. Es fácil decir que no quieres hijos, pero Posie no es un bebé anónimo. Es real. Es mía. Grace tragó saliva, incapaz de soportar el amor que reflejaba la cara de Josh al mirar a su hija. Lo siento tanto, Josh. Jamás te esperaste algo así. No. En cuanto deposité mi semilla en un recipiente de plástico siempre fue una posibilidad. Lo que no me había esperado era el efecto emocional que ha tenido en mí. Me repetía a mí mismo que era el enfado lo que me mantenía apartado de vosotros. Yo había acordado algo con Michael, pero él había cambiado las reglas y me sentí utilizado. También sentí que te habían utilizado a ti, Josh besó los diminutos deditos de su hija. Me aferré a ese pensamiento durante los nueve meses del embarazo y también cuando Michael me rogó que asistiera al bautizo, que fuera el padrino. Nos convenciste a todos, comentó ella. Os engañé. Y me engañé a mí mismo. La verdad, Grace, era que sabía que, si la veía, jamás sería capaz de dejarla. Habría peleado con Michael y con Phoebe, incluso contigo, para quedármela. Vas a luchar conmigo ahora. Josh miró a su hija durante largo rato y entonces se levantó. Espero no tener que hacerlo. Quiero que estemos juntos en esto, no quiero que seamos enemigos. ¿Cómo podríamos serlo? Phoebe tenía razón. Tú vives en Australia y yo aquí. A no ser que realmente esperes que renuncie a todo lo que tengo y que me vaya a Australia a ser la niñera de Posie. Tú eres su madre, Grace. No te insultaría haciendo algo tan cruel. Entonces, ¿qué es lo que tenías en mente? Ya te lo he dicho. Una asociación. Como albacea de Michael y de Phoebe, es mi responsabilidad interpretar sus deseos. Pero. Sabemos lo que querían individualmente. Pero si ambos hubieran conocido toda la verdad, sé que Michael te habría querido a ti como tutora y que Phoebe habría querido que yo estuviera completamente involucrado en la vida de la pequeña. La solución más obvia es que yo me quede con Posie y que tú puedas visitarla siempre que quieras. Múdate a Maybridge para ser padre las 24 horas del día. Todo el mundo dice que hoy en día el mundo es una aldea global. ¿Crees que eso sería simple? Claro que no, contestó Grace. Pero ambos queremos lo mismo. Lo demás son detalles que no tienen tanta importancia. En realidad, no. Para empezar, estás asumiendo que vas a poder quedarte a vivir en la casa de Michael y de Phoebe. Ahora es la casa de Posie, le recordó ella. No es eso lo que has dicho. La casa es parte del patrimonio de Michael y tendrá que ser valorada. No estoy muy al día de los precios de las casas en esta zona, pero sé que los precios se han disparado desde que mi hermano la compró hace 15 años. Lo más probable es que tenga un valor de 7 cifras. Y está el hecho de que es una casa muy grande para vosotras dos solas y con muchos costes que tendrán que pagarse con dinero de la herencia. Lo más sensato sería venderla para pagar el impuesto de sucesiones. Pero es el hogar de Posie, insistió Grace. No, es tu casa, explicó Yos. Posie ni siquiera ha cumplido cuatro meses. Creo que no se va a percatar de dónde vive durante bastante tiempo, ¿no crees? Solo sabrá con quién vive. ¿Qué más? Quiso saber ella, tragándose sus protestas ya que sabía que él tenía razón. Crearé un fondo de inversiones con el dinero sobrante para la manutención de Posie. Eso es simplemente dinero. Háblame de las cosas importantes, como quién la abrazará cuando llore, quién la llevará a Valé, quién la tomará de la mano en su primer día de colegio. Yo estaré con ella, pero ¿dónde estarás tú? Grace. No. Muchas veces te he oído decir que prácticamente vives en una maleta. Aunque trasladaras a Maybridge tu oficina principal, jamás estarías aquí. ¿Crees que no puedo cambiar? Creo que puedes querer hacerlo, contestó ella. Estoy segura de que lo intentarás. Pero ¿durante cuánto tiempo crees que te conformarás con cambiar pañales? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que el horizonte te llame de nuevo? ¿Podrán los primeros pasos de Posie competir con ello? Su primera palabra. ¿Y qué ocurrirá cuando ella esté enferma y tú te hayas marchado a algún lugar remoto a comunicarte con una montaña? Hablas de un acuerdo, de que formemos una asociación, pero creo que las obligaciones no se repartirían al 50%. Yo no tengo ningún derecho, ¿recuerdas? Tú tienes todas las cartas. ¿Podría cambiarlo? ¿Cómo? Quiso saber ella. Muy simple. Nos casaremos y adoptaremos oficialmente a Posie para tener los mismos derechos como sus padres. ¿Es eso lo que querías? Grace sintió que se le paraba el corazón. Matrimonio. Dios le estaba ofreciendo matrimonio. Es un compromiso demasiado serio para darme lo que quiero, Dios. Como su tutor, podría simplemente ponerla bajo mi custodia. Podría hacerlo, pero de esa manera ninguno de los dos tendría una verdadera seguridad. ¿Qué crees que iría a hacer yo, Dios? Preguntó ella. ¿Escaparme con Posie? No, claro que no. ¿Entonces qué? Exigió saber. Quizá conozcas a alguien, sugirió él. A alguien. Si esto es por Toby. No, ya me has dicho que tu historia con él se acabó y te creo. Pero es muy probable que conozcas a algún hombre decente que se convertirá en parte de tu vida y, cuando eso ocurra, él ocupará el lugar de la figura paterna en la vida de mi hija. Grace deseó con todas sus fuerzas que yo se quedara con ella. Acepto todo lo que dices, continuó él. Aunque quisiera, no puedo despojarme de mis responsabilidades de esa manera. Posie ya ha sufrido suficientes alteraciones en su corta vida. Lo que necesita es tenerte a ti. En vez de sentirse emocionada al haber obtenido lo que quería, todo lo que Grace sintió fue un profundo dolor al confirmar el que cuando había hablado de matrimonio solo se estaba refiriendo a un acuerdo en beneficio de la pequeña. Voy a tardar un par de semanas en arreglar todo el papeleo, Josh, en cerrar mi negocio, comentó ella, que a continuación trató de bromear. Quizás sea mejor que te cases conmigo antes de marcharte, en caso de que me enamore de otro antes de irnos contigo a Sydney. Sydney. Josh parecía estar muy impresionado. ¿Harías eso por Posie? Preguntó, levantándole la barbilla a Grace para que lo mirara a los ojos. Australia es simplemente otra isla, Josh. Un poco más grande que la isla de Man. Contestó ella, estremeciéndose con solo pensar en ello. Pero si era aquello lo que tenía que hacer para que Posie estuviera con su padre y para que Josh disfrutara de su hija, por las dos personas a quienes más quería del mundo, lo haría. No, la respuesta de Josh fue contundente. Dejó caer la mano a su costado. No te estoy pidiendo que te desarraigues y que dejes todo lo que conoces. Solo me pides que me case contigo. Solo eso, contestó él. A cambio de tu libertad. Compraré la casa de Michael para que Posie y tú podáis vivir en ella. ¿Y tú? ¿Dónde vivirás? En el trabajo, como cualquier otro padre, dijo Josh. Como tú misma me recordaste, tengo compromisos que no puedo abandonar, pero pasaré tanto tiempo como pueda en Maybridge. Así que mantén la cama del apartamento del sótano aireada. Aquello respondía a cualquier pregunta que tuviera ella sobre qué clase de matrimonio quería Josh. ¿Qué ocurriría si te digo que no me interesa el acuerdo al que quieres llegar? Ella también es hija mía, Grace. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tú también puedas estar con Posie, pero voy a formar parte de su vida. En otras palabras, si no estoy de acuerdo contigo, tendré que luchar contra ti por la custodia. ¿Podrías intentarlo? Comentó Josh. ¿Pero crees que podrás permitírtelo económicamente? No te atrevas a amenazarme, Josh Kingsley. Le advirtió Grace. Phoebe quería que yo me ocupara de Posie. Lo sabes. Y el abogado de Michael también lo sabe. Lo único que él sabe es que iban a hablar de ello. No hay ningún documento al respecto, señaló Josh. Y lo último que Michael hizo fue firmar su testamento, lo que sugiere que, fuera lo que fuera lo que su mujer pensaba al respecto, él tenía las cosas muy claras. Pero Michael no sabía la verdad. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, supongo que firmar un acta matrimonial está solo un paso más arriba que aceptar un trabajo como niñera de mi propia hija. Cásate conmigo, Grace, y mantendrás a tu hija a tu lado. ¿Y tu casa? Eso es todo. Preguntó ella, pensando que todo aquello era surrealista y muy frío. ¿Te gustaría que te lo dijera con palabras bonitas? No, es un acuerdo de negocios, así que será mejor que sea algo simple y sincero, contestó Grace. Supongo que querrás protegerte con un acuerdo prematrimonial, ¿no es así? Pues no. Esto no va a ser un contrato a corto plazo. Quizá estemos en extremos opuestos del mundo, pero seguiremos estando juntos y siendo pareja hasta que Posi haya crecido. Hasta que se haya hecho independiente. Después de eso. Bueno, consideraré que la mitad de mis bienes materiales estarán bien empleados. Yo no quiero tu dinero. Ni ahora ni nunca, logró decir ella. Lo único que importa en este acuerdo es el tiempo y el amor que seas capaz de dar. Posi tendrá todo lo que tenga para dar, aseguró ellos. ¿Y tú qué estás preparada para sacrificar? Lo que sea. Entonces ya tengo tu respuesta. Sí, supongo que así es, contestó Grace. En ese momento se creó un incómodo silencio. Quizá, continuó entonces ella, como estamos en esto por mucho tiempo, dentro de un par de años podríamos ir de nuevo a la clínica para darle un hermanito a Posi. Dios tomó la cara de Grace entre las manos. La miró profundamente a los ojos. Lo siento, Grace. Si quieres que te dé otro bebé, vas a tener que estar mirándome a los ojos mientras aporto mi 50%. Ambos oyeron como alguien llamaba a la puerta, pero ninguno se movió. Estaban tan cerca el uno del otro que ella pudo sentir el calor que desprendía el cuerpo de Dios. Deseó sentir cómo él la acariciaba y cómo la besaba. Grace, soy yo. Gritó Abby, llamando de nuevo a la puerta. Fue Dios el que se apartó de ella, se aproximó a la puerta y abrió. Grace, dijo Abby, acercándose a ella. Lo siento tanto. Ambas se dieron un fuerte abrazo, tras lo cual Grace le presentó a Josh. —Abi, me gustaría que conocieras a Josh Kingsley, el hermano de Michael, dijo. —Jos, Abby es un genio del esmalte. —Hola, Abby. Gracias por venir a ayudar a Grace. No hay problema. Me alegra hacerlo. —Siento mucho lo de tu hermano, contestó Abby, que a continuación se dirigió a Grace. —Nunca me dijiste que tenía barba. Es una aberración temporal, se apresuró a responder Grace. —Jos, esto va a ser aburrido. ¿Por qué no te llevas a Posie a casa? Pero Josh no quería ir a ningún sitio. Quería quedarse allí y mirar los labios de Grace, acariciarlos. Seguramente tu madre ya haya llegado, continuó ella. —Esperaré, contestó él. No querrás decepcionar a los patos, ¿verdad? Ambos se miraron a los ojos durante un momento, tras lo cual ella se giró hacia Abby. Josh se dio una vuelta por el taller y admiró la decoración de éste. Entonces oyó cómo Posie gimoteaba. —¿Qué ocurre, Ángel? Preguntó, acercándose al cochecito. Se percató de que la pequeña había manchado su pañal. —Grace, hay que cambiar a Posie. Encontrarás todo lo que necesitas en su bolsa, contestó Grace, que estaba concentrada en la pantalla del ordenador junto con Abby. Hay toallitas, pañales y bolsas de plástico para meter dentro el pañal usado. Pero. —El lavabo está detrás de mi despacho, continuó ella, dándose la vuelta para mirarlo con desafío. —Pon un par de toallas sobre mi escritorio. Josh tenía dos opciones, cambiar a la pequeña o suplicarle a Grace que lo hiciera ella. Agarró el cochecito de la niña y lo metió en el despacho. Cerró la puerta tras de sí. —Es mi primera vez, le dijo a su hija. —Se amable conmigo. —Grace había estado conteniendo el aliento, pero en cuanto Josh cerró la puerta del despacho respiró profundamente. —¿Ha cambiado algún pañal antes? —preguntó Abby. —Yo creo que no. Josh, sintiéndose como cuando había firmado su primer contrato, exhausto pero triunfador, colocó a Posie sobre su hombro y exploró el despacho de Grace. Le llamó la atención una creación de ensueño que había en una vitrina. —¿Estás preparado? —preguntó Grace, acercándose para tomar en brazos a Posie. Ya había terminado su labor. —Esto es muy bonito, comentó él, agarrando la pieza. —Te piden muchas tiaras. —Sólo para las novias. —¿Qué piedras has utilizado? —Perlas, obviamente. —Hija de rosa y cuarzo para combinar con el bordado del vestido de la novia. —¿Qué suerte tiene esta novia? —exclamó Josh, volviendo a dejar la pieza en la vitrina. —Has evolucionado mucho desde tu primera gargantilla de avalorios. Grace colocó a Posie en su cochecito y se dirigió a su amiga. —Llámame si necesitas algo, Abby. Utiliza la mesa de dibujo si quieres diseñar tus propias piezas. Mientras se dirigían al parque, Josh le preguntó qué tal trabajaba Abby. —Tiene mucho talento. —Parece que ambas trabajáis bien juntas, comentó él. —Obviamente confías en ella. Vino por primera vez a clase tras su divorcio. Dijo que a modo de terapia. —No necesita trabajar, pero claro, llega un momento en el que no puedes continuar creando joyas para regalarlas. —Parece que ella sería una socia ideal para ti. —Socia. —Preguntó Grace, deteniéndose. —Comprendo por qué te has convertido en magnate, siempre piensas en los negocios. —Tienes una tienda estupenda, respondió Josh, tomándola del brazo para cruzar la calle y entrar al parque. En ese momento le llegó un olor a cebolla frita y se percató de que hacía mucho que habían desayunado. —¿Qué chupo mostaza? —¿Qué? —dijo ella. —Pero entonces vio la furgoneta de perritos calientes. —Oh, no. Es la hora de comer y tú no te puedes permitir saltarte ninguna comida. —Son las once y media, comentó ella. Pero entonces sonrió como una chica traviesa. —¿Qué chupo? —Sin cebolla. —Y, si tienen, quiero patatas fritas. —Te alcanzaré, respondió él, pasándole el cochecito. Grace continuó andando por el sendero que había junto al lago. Todos los bancos estaban ocupados y pronto estuvo fuera del alcance de la vista de ellos. Pero no importaba, él la encontraría. Entonces se detuvo en seco al ver cómo un niño pequeño se estaba tambaleando peligrosamente en el borde del lago al tratar de agarrar una pelota de fútbol que se alejaba en el agua. Dejó el cochecito en el sendero y se acercó al niño. Lo agarró del jersey con fuerza y lo echó para atrás. —¿Qué crees que estás haciendo? Le preguntó al pequeño. —No puedo regresar a casa sin la pelota o mi padre me matará, contestó el niño, mirando a Grace con unos enormes ojos marrones. —Usted es más alta que yo. Podría alcanzarla. Ambos observaron cómo la pelota, movida por una ligera brisa, se dirigía lentamente hacia el centro del lago. —Usted podría romper una rama de esos arbustos, sugirió el chico. Grace miró a su alrededor en busca de ellos, pero este no aparecía. La pelota estaba demasiado lejos, pero sabía que en cuanto se diera la vuelta el niño iba a volver a intentar agarrarla. Sin pararse a pensar en lo que estaba haciendo, colocó el cochecito de Posier cerca de un banco, se quitó los zapatos y se remangó los pantalones tanto como pudo. —Vigila al bebé. Le gritó al niño, metiéndose en el lago. El agua estaba muy fría y, el fondo, muy resbaladizo. Josh, que llevaba en sus manos una bandeja con té, perritos calientes y patatas fritas, se detuvo en seco al ver el cochecito de Posier junto al sendero y a un niño pequeño sujetándolo. Vio los zapatos de Grace y cuando por fin la divisó a ella en el lago le dio un vuelco el corazón. —¿Qué estás haciendo? —Espeto. —Estoy mojándome los pies, respondió Grace sin darse la vuelta. Tenía miedo de caerse. —¿Por qué no te remangas los pantalones y te metes conmigo? —El agua está estupenda. Vuelve a decir eso de nuevo sin que te chirríen los dientes y te creeré. —Peléle, contestó ella, que cuando por fin miró hacia la orilla del lago se percató de lo mucho que se había adentrado en éste. Cuando por fin pudo agarrar la pelota comenzó a regresar a la orilla. Pero se le rompió la rama con la que se estaba ayudando a moverse y, antes de que pudiera darse cuenta, se cayó. El agua le llegaba a la altura de las axilas. Muy impresionada e incapaz de levantarse, incapaz de hablar ni de pensar, se quedó allí sentada agarrando la pelota contra su pecho. Capítulo 9 Dios dejó en el banco la bandeja que llevaba en sus manos y se metió en el agua. Agarró a Grace por los brazos y la levantó. —Siento haber tardado tanto. Tuve que esperar a que prepararan las patatas. —Eso está bien ya que significa que están recién hechas, comentó ella. —Calientes, añadió. —¿Te acordaste de... ...sal y vinagre? Contestó él, riéndose. —Claro que se había acordado. Él recordaba todo sobre ella. Grace se rió ya que era muy ridículo que dos adultos sensatos estuvieran metidos en un lago lleno de barro hablando de patatas fritas. —Bueno. Has terminado ya de mojarte los pies por hoy. Lo digo porque las patatas se van a enfriar, comentó él. En enfriar. Aquello provocó que Grace volviera a reírse. Dios agarró la pelota que ella estaba sujetando y se la lanzó al niño. —Ahí tienes. —Y en el futuro mantente alejado del agua, le gritó al pequeño. —Ni, ni siquiera nos ha dado las gragracias, comentó Grace tiritando. Sin duda el niño pensaba que estaba metido en problemas, dijo Josh, tomándola de las manos y ayudándola a salir del lago. Entonces se quitó la chaqueta y se la puso a ella por encima de los hombros. —Se te va a estropear, protestó Grace. Combinará con los pantalones y los zapatos. —Toma, bébete esto, ofreció él, dándole un vaso de té. Ambos se sentaron en el banco. Chorreaban agua, pero aún así se bebieron su té y se comieron sus perritos calientes. —No te vas a comer las patatas fritas. Preguntó Josh, tomando una. —Están muy buenas. —No debería tomar vinagre, comentó ella. —Por la leche. —Está bien, concedió él, tomando otra patata. —Pero no creo que una haga daño. —Mejor. Le preguntó Josh un par de minutos después, al observar cómo se limpiaba los dedos en una servilleta. —Estupendamente, contestó Grace, levantándose del banco y tirando la basura en una papelera. Josh agarró la bolsa con pan que había en la parte de debajo del cochecito y empezó a tirar pedacitos al lago. —Pequeños glotones, comentó al ver cómo los pájaros se acercaban para comérselo. —No tienen educación. —Precisamente eso es lo que me gusta de ellos, comentó a su vez ella. —Van a por lo que quieren, sin fingir. —Sí, es cierto. —Pero tú naciste para entregar. —Patos, niños a los que se les pierde la pelota, una hermana desesperada por tener un hijo. —Siempre estás ahí, dijo Josh. Entonces le tomó las manos y le acarició los dedos. —Hablando de dar, vas a necesitar un anillo. —¿Quieres diseñarlo tú misma o me vas a permitir que elija algo para ti? —No hay necesidad de ello, contestó Grace. —Un anillo era un símbolo, una muestra de entrega y amor. —Pero parecía una desagradecida. —Me parece que no es apropiado hacer un gran espectáculo de esto. —¿Por qué es muy pronto? Quiso saber él, que al haber visto a Grace metida en el lago se había dado cuenta de que la deseaba más que nunca. Siempre la había deseado. En aquel momento deseaba abrazarla y besarla para así despejar cualquier duda que ella pudiera tener. —La gente lo comprenderá, dijo Josh. —¿Cuándo quieres que nos casemos? Preguntó ella. —Me gustaría dejar todo arreglado antes de marcharme. —Déjamelo a mí, sugirió Grace, temblando. —Cuando lleguemos a casa me pondré en contacto con el registro para ver qué tenemos que hacer. —Preocupémonos después de eso. Tienes que volver a casa y cambiarte de ropa. Al llegar a la casa, en el cuarto de la colada, lo primero que hizo ella fue quitarse la chaqueta que Josh le había dejado. Él se quitó los zapatos y los calcetines mientras observaba cómo Grace trataba de desabrocharse los botones de su propia chaqueta. —Permíteme ayudarte, ofreció, agachándose para hacerlo. Entonces le quitó la chaqueta y le desabrochó el botón de los pantalones. —Ya puedo arreglarmelas yo sola, dijo ella, quitándose los pantalones. Josh dirigió entonces su mano a tratar de desabrocharle la camisa, pero Grace la apartó. —Si dejas aquí tus pantalones, comentó ella, los pondré a lavar. Se quedó con la boca abierta al observar cómo él se desabrochaba el cinturón y el botón del pantalón para, a continuación, bajarse la cremallera de éste. Lo que había querido decir había sido que lo hiciera después. Se apresuró a salir de allí y se dirigió a la cocina, donde se encontró con su madre. La madre de Josh también estaba allí. Grace se quedó quieta, demasiado avergonzada como para hablar. Josh la apartó un poco para poder entrar con Posy a la cocina. Seguramente este es un buen momento para informaros a todos de que Grace y yo nos vamos a casar en cuanto lo tengamos todo preparado. —¿Qué os vais a casar? Dijo la madre de Josh. —Bueno, felicidades, Grace. Por lo menos nadie dirá que os vais a casar en un apuro. —¿Cómo ya has tenido la niña? Entonces se dirigió a su hijo. —Supongo que le darás el anillo de compromiso de mi abuela, ¿no? Josh estaba a punto de comenzar a reprender a su madre cuando vio la compasión que reflejaban los ojos de Grace. Su madre, bajo aquella apariencia de mujer fría y perfecta, era una mujer frágil y desesperada que acababa de enterrar a su hijo mayor. —¿Podría cuidar a Posy por mí, señora Kingsley? Preguntó Grace. —Me gustaría ir a ducharme. Josh le acercó el cochecito a su madre y le puso a esta una mano en el hombro. —Subiré tu maleta arriba mientras Dawn y tú conocéis en profundidad a vuestra nieta. —Mamá. —Dijo Grace. —No tienes nada que decir. —Solo. —¿Qué le ha ocurrido a tu ropa? —¿Qué estás buscando? Grace levantó la vista y vio a su madre en la puerta del estudio. —Mi certificado de nacimiento. Sé que tiene que estar por aquí porque tuve que hacer una fotocopia cuando necesité el pasaporte para ir de viaje a Francia con el colegio. No sabía que habías estado en Francia. Nunca me lo habías mencionado. —No, la mañana que debíamos partir me puse enferma y no pude ir. —¡Qué pena! —Esas cosas ocurren, comentó Grace, viendo su nombre mecanografiado en una lengüeta dentro de una carpeta. La sacó, la colocó sobre el escritorio y la abrió. —Vaya. —¿Qué es? —Según parece, mi vida entera. Por lo menos, todo lo relacionado con ella desde que había ido a vivir a casa de Michael. Correspondencia con los servicios sociales, la solicitud de tutela, los informes del colegio. En la misma carpeta encontró su certificado de nacimiento. En este se establecía que había nacido el 28 de julio de 1980, en Duket's Farm, Little Linton. Aunque en realidad había nacido en una caravana aparcada ilegalmente en Duket's Farm. En el certificado también se establecía que su padre era Stephen Billinton, tallador de madera. Y su madre, Dawn McAllister. —¿Alguna vez tuviste noticias suyas? —De mi padre. —Le preguntó a su madre. —¿Trataste de encontrarlo? —¿Para qué te pasara una pensión de manutención? —¿Qué habría ganado con ello? —Él conoció a otra persona y tuvieron un bebé. —Además, tu padre jamás tuvo dinero. —Me dolió mucho, pero así es la vida, Grace, contestó Dawn, sonriendo. Lo quería lo suficiente como para dejarlo marchar. Así como también había dejado marchar a Phoebe y a ella. —Yo no puedo dejar marchar a Posier, comentó Grace. —He perdido tanto. —Me quedaré por el tiempo que me necesites, prometió su madre. —Una vez te cases. —Es solo un documento, respondió Grace sin siquiera molestarse en fingir. —Quizá lo sea para Josh, dijo Dawn, acariciándole el hombro. —Pero tú siempre te alegrabas cuando él estaba cerca, Grace. Parece indecente estar siquiera pensando en una boda cuando ha pasado tan poco tiempo desde el fallecimiento de Michael y Phoebe. Es casi como bailar sobre sus tumbas. —El espíritu humano necesita afirmar la vida en estos momentos tan oscuros, hija. —Para celebrar nuevos comienzos. —Renacimiento. —No estábamos planeando hacer una celebración. —Será una ceremonia rápida en el registro, explicó Grace. —Jos tiene que volver cuanto antes a Australia. —Debe resolver un nuevo contrato que tiene en China. —Y tú no vas a ir con él. —Jos estará muy ocupado y yo tengo compromisos que cumplir aquí. La casa, mi negocio. Entonces no haré la danza de la fertilidad hasta un momento más adecuado. —Eso sería lo sensato, contestó Grace. —Por lo menos hasta que te hayas recuperado de la cadera. Su madre se rió. —Entonces. —¿Qué te vas a poner? —Quiso saber. —¿Qué qué me voy a poner? —No he pensado en ello, contestó Grace. —No es importante, añadió, cambiando de tema a continuación. —Me estabas buscando para algo importante. —Oh, sí, contestó Down, abriendo el libro que llevaba en las manos y tendiéndoselo. —He estado buscando alguna manera para conmemorar a Phoebe y a Michael. —Conozco a un hombre que talla frases en piedra y esta me ha gustado mucho. Elizabeth Barrett Browning. Grace reconoció aquel nombre al instante. En sus años de quinceañera, cuando había estado encaprichada de Josh, se había aprendido de memoria aquel poema. Cerró los ojos y lo recitó en alto. —¿Cómo te amo? —Permíteme pensar en las maneras. Pero cuando llegó a la frase final, fue Josh el que completó el poema. —Y, si Dios quiere, te amaré aún más cuando me muera. Grace abrió los ojos y vio a Josh delante de ella. Se tambaleó levemente. —Cuidado, dijo él, agarrándola. Estar de pie con los ojos cerrados puede causar que pierdas el equilibrio. —Estoy bien, mintió ella. —Estupendo, respondió Josh, que tras un momento la soltó. Agarró el libro que ella tenía en las manos y se dirigió a Down. —Esa última línea es perfecta. —Estoy de acuerdo. —Down, ¿comprendes por qué nos vamos a casar tan apresuradamente? —¿Por qué le vais a dar una familia a Posier? —contestó la madre de Grace. —Es un acto muy noble, entonces le acarició la mejilla a Josh. —Tú también debes ser feliz. —Mamá. Le advirtió Grace, temerosa de que su madre fuera a comenzar de nuevo con el tema de la danza de la fertilidad. —He llamado al registro, Josh. —Necesitamos algunos documentos. —Certificados de nacimiento. —¿Y qué más? —Tu sentencia de divorcio. —Los tengo ambos en casa. —Le pediré a Anna que los mande esta noche. —Está bien. —Todo lo que tenemos que hacer es ir al registro, presentar los documentos necesarios y avisar con 16 días de antelación de nuestra intención de casarnos. —16 días. —Pensé que quizá una semana. —Va a ser demasiado tiempo. —Una vez les hayamos informado, tenemos un año de plazo para realizar la ceremonia. —Si no es conveniente, podemos esperar. —Jos dejó el libro sobre una mesa y tomó su nueva Blackberry. —Va a estar todo muy apretado. —Veamos, mañana es 27 lo que significa que el primer día posible sería el 12 de junio. —El 15 tengo que estar en Pekín. —La semana que viene iba a ir a Londres para asistir a unas reuniones, pero he logrado atrasarlas. —Entonces no supone tanto inconveniente, dijo ella. —No, contestó Joss, escribiendo una nota y metiéndosela en el bolsillo. Cuando levantó la mirada se percató de que tanto Grace como su madre estaban mirándolo. —Creo que voy a ir a ver lo que está haciendo Laura, comentó Dawn, agarrando su libro. Entonces se dirigió hacia la puerta. —He sido increíblemente insensible, ¿verdad? —Le preguntó Joss a Grace. —No tienes que contestarme. —Ya sé la respuesta. —No pasa nada, Joss, respondió Grace, suspirando. —Conmigo no tienes que fingir. Ambos sabemos que solo estás haciendo esto para que yo me pueda quedar con Posier. —Y te estoy realmente agradecida. —Fingir. —Agradecida. —Cielo santo, Grace, no tienes que estar agradecida, espetó él, dándose la vuelta. Tuvo que contenerse para no acercarse a ella y decirle lo que en realidad significaba para él. Pero las palabras no harían justicia a lo que sentía. Iba a tener que demostrárselo. —Soy yo el que está agradecido y te diré ahora lo que debí haberte dicho antes, tú eres la madre de mi hija, le dijo, girándose para mirarla, y haré todo lo que pueda, lo que sea, para hacerte feliz. —Tienes mi palabra, añadió, poniéndose una mano en el corazón. —Lo que sea. Preguntó ella, mirándolo a su vez. —Sí, afirmó Joss con toda la convicción que pudo lograr. —Dime, Grace. —Bueno, es solo que me estaba preguntando si podríamos celebrar la ceremonia de la boda en algún otro lugar que no sea el registro. Joss no se había esperado aquello y no supo qué decir. —Fue donde tuve que ir a registrar el fallecimiento de Michael y Phoebe. Continuó Grace, que no pudo terminar la frase. Pero no tuvo que hacerlo. Él comprendió lo que aquello había supuesto para ella. —Lo siento, Joss. Ya tienes suficientes cosas de las que ocuparte y además yo me comporto como una patética pelele quejándome de algo que no tiene mucha importancia. —No digas eso. Espetó él, agarrándola y acercándola a su cuerpo. —Es importante para ti y eso lo convierte en importante para mí. Debería haber hablado esto contigo en vez de decidir qué era lo mejor porque era lo más simple. —Pero lo es. Y lo simple es bueno. —Es solo que. —No es tan simple, terminó Joss por ella. —No supone ningún problema. Podemos celebrar la ceremonia donde quieras. —Gracias, contestó ella, sonriendo. —Estoy segura de que podremos encontrar algún sitio agradable. Joss pensó que al tenerla tan cerca y sonriéndole como si él fuera su príncipe azul, quizá aquel pudiera llegar a ser algo más que un matrimonio formal. Se apoderó de él una casi insoportable necesidad de besarla, de demostrarle que podía confiar en él. Pero Grace ya había confiado en él hacía muchos años y a cambio la había dejado sola al amanecer mientras dormía. Volver a ganarse esa confianza iba a costarle muchos compromisos profundos. Los besos iban a tener que esperar. —Sé que quieres algo simple. Pensaba que eso mismo era lo que tú también querías. Sobre todo porque te vas a ir a China en cuanto la tintas ese que en el certificado matrimonial. Joss no había pensado en lo que ocurriría después del evento. Pero en aquel instante se planteó si ella quería que se casaran y que después se fueran cada uno por su camino. Aquello lo horrorizó profundamente. —Quizá no me tenga que marchar tan rápido, dijo. —He pensado que me marcharé a la mañana siguiente. Para guardar las apariencias. Ambos sabemos que la boda no es más que una formalidad, pero no hay ninguna razón para compartir ese hecho con el resto del mundo. En realidad, creo que quizá tu madre tenga razón. —¿En qué? —Quiso saber Grace. —¿En qué hay una leve diferencia entre una boda sencilla y algo que es invisible? Invisible significaría que el matrimonio pasaría desapercibido. Repentinamente Joss se dio cuenta de que quería que todo el mundo supiera que se casaba. —Necesitaremos dos testigos y la tradición requiere que yo tenga un padrino, comentó. —Quizá a Poshie le gustaría ser tu dama de honor. —Mi dama de honor. —Esa es la persona que se supone me debe ayudar con el maquillaje, con el velo. —¿Y qué debe agarrar el ramo cuando lo tire? —También podrías tener a alguien así. —Poshie va a necesitar un poco de ayuda. —Yo creo que no. —No seas aguafiestas. —Le encantaría vestirse con volantes rosas. —Oh, por favor, dijo ella, tratando de no reírse. —¿Dónde está Poshie? —Dormida, contestó Grace con firmeza. —La llevé arriba después de comer para que no la molestaran. En ese momento se oyó como la pequeña gorjeaba por el intercomunicador. —Estaba dormida, añadió. —Me tengo que marchar. —Jos le tomó la mano. —Déjame a mí los preparativos de la boda, Grace. —Yo lo organizaré todo. —Sólo debes pensar en lo que te vas a poner, comentó. —Te lo prometo. —No hay problema. —Lavaré ese traje azul marino. —Será perfecto. Capítulo 10 —Durante un segundo yos la creyó. —Pero entonces Grace se rió. —Voy a bañar a Poshie antes de cenar. —Tú puedes ocuparte de los patitos de plástico. —Me estás pidiendo que te ayude. —Ya has demostrado que puedes cambiar pañales. —Y lo siguiente es el baño. —Si puedes, claro. —Sí gracias. —Guárdate los agradecimientos para después. Bañarla no puede ser muy complicado. Grace sonrió ante aquello. —Quítale la ropa mientras yo voy a preparar el baño, dijo. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Dios todavía estaba luchando con la diminuta camiseta que llevaba la pequeña cuando ella volvió a buscarlo. —Mientras vosotros dos estáis jugando, el agua se está enfriando, comentó Grace, apoyándose en la puerta. —Aparentemente estaba disfrutando del espectáculo de verlo luchar con una camiseta. —No estoy jugando, protestó él. —Es Poshie. —No, soy yo, añadió, pensando que sus manos eran demasiado grandes para manejar a una niña tan pequeña. —Es tan diminuta. —Oh, por favor, es una gigantona, dijo ella, tomando a su hija en brazos con la confianza que daba la práctica. Le quitó la camiseta por encima de su cabecita. —Deberías haberla visto cuando nació, añadió. Apartó la vista al percatarse de que quizá hubiera dicho algo doloroso. —Ojalá la hubiera visto, Grace. Dios deseaba haber estado en el parto para sujetar la mano de Grace. —La primera vez que Phoebe me dejó bañar a Poshie estaba segura de que se me iba a caer, comentó Grace, acariciando el brazo de Dios a modo de consuelo. —Es solo cuestión de sujetarla con firmeza pero delicadamente al mismo tiempo. —Vamos, aprenderás pronto. La bañera para la pequeña estaba colocada sobre una balda baja y Grace se sentó en un taburete con Poshie en su regazo. Le lavó la cara con mucho cuidado, tras lo cual metió a la niña en la bañera. Poshie se puso rígida de inmediato, pero enseguida comenzó a dar pataditas con sus pequeñas piernas. El agua salpicó a Josh, que estaba al otro lado de la bañera con un patito de plástico en la mano. —Alegre, la pequeña gritó y, mientras su padre se miraba la camiseta, que estaba empapada, volvió a patalear y le mojó la cabeza. Aquella era la segunda vez en aquel mismo día que él terminaba empapado y también era la segunda vez que ambos se reían juntos. Media hora después, Poshie estaba vestida con una diminuta camiseta blanca y un suave pijamita azul. En la habitación de la pequeña, Josh se sintió muy cómodo con todo aquello. —Pronto te acostumbrarás a hacerlo, dijo Grace. —La próxima vez estarás preparado. Pero a él no le importaba lo mucho que se mojara si podía estar hombro con hombro con ella mientras juntos bañaban a su hija. —Tú sabías que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Dijo, señalando su ropa empapada. —¿Por qué crees que elegí la parte por la que no puede dar patadas? —Oh, entiendo, comentó él, acercándose a hacerle cosquillas a Poshie. La niña estaba sentada como una princesa en los brazos de su madre. Josh le dio un beso en la cabeza. —Creo que tu mami me ha tendido una trampa. —Es un rito de iniciación, contestó Grace, riéndose. Pero cuando él la miró la risa se le apagó. En ese instante sintió como si los anteriores diez años nunca hubieran ocurrido. Ambos eran todavía jóvenes y tenían todos sus sueños por cumplir. Recordó cuando Grace había bajado al apartamento del sótano para darle unos gemelos como regalo de despedida pero no habían sido capaces de despedirse. Sus enormes ojos verdes habían provocado una explosiva respuesta física que ninguno de los dos pudo, ni quiso, ignorar. Los ojos de Grace tenían la misma expresión en aquel momento y su efecto era aún más devastador, por lo que Josh se marchó de allí antes de avergonzarlos a ambos. Down se encontró con él cuando estaba cruzando el pasillo. —Iba a preguntarte cómo te ha ido, pero ya lo veo, comentó la madre de Grace, riéndose. —Estás teniendo un día muy húmedo. —Yo no me he quejado de nada, respondió él. —Disfruta de cada momento, Josh. —Crecen demasiado rápido, le aconsejó Down. —Tu madre estaba hablando de llamar a una agencia para contratar una niñera. Alguien que organice boda sería de más utilidad en este momento. —No, olvídate de eso. Tu hija ha dicho que quiere algo simple, entonces oyó que Grace estaba en lo alto de las escaleras. —Vamos al salón, ¿quieres beber algo? —No, yo no bebo, le recordó Down. —Pero tú, si quieres, hazlo. Josh se sirvió un whisky escocés y se sentó en una banqueta de cuero para reposar los pies con la intención de no mojar el sillón ni las sillas. A Grace no le hace gracia que la ceremonia se celebre en el registro, dijo. —Le trae demasiados recuerdos negativos. —Y, como hemos decidido invitar a algunas personas más, vamos a necesitar un lugar que pueda dar comidas, en realidad, aquella era idea suya. —¿Se te ocurre algo? —Para serte sincera, Josh, muy poca gente de la que conozco se molesta en realizar los trámites burocráticos. —Yo no lo hice. —¿Te arrepientes de ello? —Quizá. —Pero claro, no habría supuesto ninguna diferencia. Cuando los ojos de un hombre comienzan a fijarse en otras mujeres no hay ningún documento que le impida seguirlas. Desearía que él se hubiera esforzado en mantener el contacto con las chicas. —Debió de haber sido duro para ti. —Logré arreglarme la sola la mayor parte del tiempo, contestó Down, sonriendo. —Para vosotros dos es diferente, desde luego. Os vais a casar para darle una familia a Posier. Pensé que haría que el proceso de adopción fuera más fácil, sobre todo porque vivimos en diferentes hemisferios. —Tal vez ese sea el problema que debes resolver, comentó ella, mirándolo fijamente. —Ambos tenemos responsabilidades, Down, respondió él. —Quizá más adelante. —Entonces ¿por qué tenéis tanta prisa por casaros? —¿De qué tienes miedo, Dios? —De perderla, no pudo evitar contestar él. —¿A Posier? —¿O a Grace? —A ambas. —¿Sabes que Grace es la madre natural de Posier, verdad? —El óvulo también era suyo. —¡Qué generosa! —Me siento muy orgullosa de ella. —Criaste una hija maravillosa, pero ahora mismo Grace no tiene ningún derecho legal sobre su hija. —Michael estableció en su testamento que yo fuera el tutor de la pequeña. —¿Y por qué haría eso? —¿Por qué Posier es también hija biológica mía? —Michael tenía problemas. —Entiendo, comentó Down. —Estoy haciendo todo lo que puedo para que tu hija tenga derechos legales sobre Posier. —Mientras proteges tus propios derechos. —¿Crees que eso es egoísta? —Creo que es un instinto muy natural, dijo Down, no contestando directamente a su pregunta. —Pero gracias por contármelo. Explica muchas cosas aunque quizá no todo. —Todo esto me está sobrepasando, sé sincero ellos. Estoy perdido, no puedo llorar y me siento culpable cuando durante un momento me olvido. Me siento culpable por no haber estado aquí. Si no fuera por Grace y Posier. —El amor es la emoción más poderosa que existe, Dios. Te da fuerzas para aguantar cuando la razón sugiere que todo está perdido, y también otorga el coraje de dejar marchar a la persona amada aunque sientas que te están rompiendo el corazón. Una vez me aparté de la persona que amaba porque me convencí de que era la mejor decisión, pero me he dado cuenta de que fue un error. ¿Cómo puedes saber si te estás equivocando o no? —Quiso saber él. —¿Cómo puedes preverlo? —Pregúntate a ti mismo quién ganaría más con lo que decidas. —¿Quién saldría herido? —Planteate de quién es la felicidad que realmente te importa. —Es fácil hacer eso. —Preguntó Josh, esbozando una irónica sonrisa. —No he dicho que sea fácil. Ser sincero contigo mismo es lo más duro. —Pero si amas realmente a alguien, tendrás la valentía de enfrentarte a la verdad, contestó Dawn. —¿Pero querías que te ayudara a encontrar un sitio donde celebrar la boda? —¿Por qué no vas a ponerte ropa seca mientras yo echo un vistazo al periódico local? —Quizá encuentre algo. —No le mencionarás nada de esto a Grace, ¿verdad? —Le dije que no tenía que preocuparse por nada, comentó Josh, levantándose y ayudando a Dawn a levantarse a su vez del sofá. —¡Santa cadera! —dijo ella entre dientes. —La tienes muy mal. Más o menos como el castillo de Melchester. —¿Una ruina? —contestó Dawn. —¿Sabes que allí celebran bodas? —En las ruinas. —Sé que celebran reuniones y banquetes en la casa solariega que construyeron mucho después, se apresuró a decirlos. —También tienen una imitación de un pequeño templo griego desde el que se ve el lago. —Creo que allí celebran bodas menos formales. —Haré algunas averiguaciones, sugirió la madre de Grace. —Y para contestar a tu pregunta, no, no le mencionaré nada de esto a mi hija. La pobre está manteniéndose fuerte por Posíe y no está con ánimos de celebraciones. —Lo comprendo. —Por lo menos, ella estuvo aquí. —Eso no fue culpa tuya, Josh. —Honrarás mucho más la memoria de Michael y Phoebe criando a su hija que estando en la iglesia cantando himnos, comentó Dawn, dándole unas palmaditas en la mano. —Es duro cuando eres joven. —Todo está por definir. Cuando te haces mayor te das cuenta de que todo lo que puedes hacer es aprovechar cada momento y aprender de cada lección. —Es más fácil decirlo que hacerlo. —No puedes cambiar nada de lo que ha ocurrido. —El arrepentimiento es totalmente inútil. —Sólo importa el futuro. —Desearía tener más tiempo, pero no sé cuándo regresaré y no quiero dejar a Grace sola. —Quiero que se sienta segura. —No te preocupes. Entre todos haremos que sea lo menos doloroso posible. Ofrécele una boda que en este momento ella se sienta capaz de disfrutar. —Gracias. —Voy a pedir una tarjeta de crédito a tu nombre, Dawn. —Haz lo que creas que es mejor e invita a quien pienses que ella quiera que asista. Dios había estado soñando. Había sido el mismo sueño que lo había perseguido durante años. Grace, sensual, sedosa y encantadora fuera de su alcance. Se había despertado sobresaltado y, durante un momento, se había quedado allí tumbado sin estar seguro de dónde estaba. Entonces recordó todo lo que había vivido la semana anterior. La pérdida de su hermano, el descubrimiento de que Posie no solo era hija suya, sino también de Grace. Los pequeños pasos que había dado en la reconciliación con su madre. Pero en aquel momento tenía que enfrentarse a algo más importante. Su matrimonio con Grace. En dos semanas ella iba a realizar una promesa que la uniría a él, pero no porque fuera a entregarle su corazón, sino porque era la única manera de mantener junto así a su bebé. Apartó las sábanas y se sentó en el borde de la cama con la cara entre las manos. Nunca había comprendido muy bien el miedo de Grace y solo fue en aquel momento cuando empezó a vislumbrar que su pasado tenía mucho que ver en ello. Haber sido arrastrada por su madre hippie de un lado para otro constantemente le había hecho anhelar y aferrarse a aquella casa como si fuera una roca. Como si fuera un refugio. Se levantó de la cama y se puso unos pantalones de chándal y una camiseta. Necesitaba aire. Pero una vez estuvo en la planta de arriba oyó el leve llanto de Posie y subió las escaleras de dos en dos hacia su habitación. Cuando llegó vio que Grace ya estaba allí con la pequeña. La tenía en brazos. Yo siento si te hemos despertado. No, ya estaba despierto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. ¿Media hora, quizá más? Contestó Grace. Pensaba que tenía hambre. Estaba tratando de darle el biberón a la pequeña, pero ésta lo rechazaba. ¿Puedo hacer algo? Quiso saber Dios. No lo sé. Estaba a punto de ir a despertar a mi madre. ¿Tan preocupada estás? Preguntó él, acercándose a ella. Mi madre tuvo dos hijas, por lo que tiene que saber más que yo. Deja que me ocupe de ella durante un rato. Grace le entregó a la niña sin rechistar. Dios puso a su hija sobre su hombro y Posie se quedó tranquila unos segundos. Pero entonces volvió a alterarse y a llorar. ¿Crees que está enferma? Tal vez deberíamos llamar al médico, sugirió Grace. Dios tocó las mejillas de la niña. No parece que tenga fiebre, contestó. Creo que simplemente está como todos nosotros. Siente la tensión y necesita que la consuelen. ¿Y quién no? Espetó ella. Dios le puso el brazo que tenía libre por encima. Grace se derrumbó y apoyó la cabeza en su hombro. Durante un momento, con ambos brazos ocupados, él sintió que su mundo estaba completo. No sé qué hacer. Exclamó ella. Dios le acarició la espalda y sintió la calidez que desprendía el cuerpo de Grace. ¿Dónde está la bata de Phoebe? Preguntó él. Está en la colada, contestó ella, sintiéndose culpable por no haber tenido más cuidado. Lo siento, añadió, apartándose de él. Se secó las lágrimas que brotaron a sus ojos. Estoy tratando de mantenerme entera, pero no me había dado cuenta de lo duro que es. Ser madre y responsable de una preciosa vida no tiene nada que ver con quién creó biológicamente al bebé, ni siquiera tiene que ver con quién lo dio a luz. Lo sé, Grace. Estoy aquí. ¿Estás aquí ahora? Respondió ella. ¿Pero qué ocurrirá el mes que viene? El año que viene. Yo solía escuchar desde la planta de arriba cómo lloraba Posie en medio de la noche y envidiaba a mi hermana, confesó. Quería ser yo quien viniera a consolar a la pequeña. Eso es perfectamente natural, Grace. No, tú tenías razón. Debí haberme marchado de aquí, dijo ella, mirándolo a los ojos. Veía el miedo reflejado en los ojos de Phoebe cada vez que tomaba a Posie en brazos. Por eso fue que hice todo lo que pude para agilizar el trámite de los documentos, añadió, suspirando. Ten cuidado con lo que deseas, Josh. ¿Tú no deseaste esto? No, no tenía ni idea de los solos y asustados que se pueden sentir los padres primerizos. Es tan pequeña, Josh, tan vulnerable. Su. Trata de tranquilizarte. Tranquilizarme. Exclamó ella, que se dio cuenta de que Posie estaba percibiendo su tensión. Lo siento. Gritarte no ayudará. Quizá todos necesitemos gritar mucho para desahogarnos, contestó él. Pero no en este momento, añadió, apartando a la pequeña de su hombro. Le dio un beso en la cabeza y la acunó en uno de sus brazos. Agarró el biberón y se lo ofreció. Pero su hija apartó de nuevo la boca. No va a tomárselo, Grace. Quizá deberías tratar de darle de mamar, sugirió Josh. No, no, no podría hacerlo. Posie comenzó a lloriquear de nuevo y, sin decir nada más, Josh tomó a Grace de la mano y la llevó a su propio dormitorio. No comerá. Dijo ella. Inténtalo, sugirió él. Por Posie. Por Posie. Y también por ti, Grace. Josh le desabrochó el cinturón de la bata, que resbaló por sus hombros y cayó al suelo. Grace se quedó allí de pie, vestida con un fino camisón que le marcaba el torso, las piernas y se sintió descubierta, expuesta. No pudo evitar emitir un pequeño gritito. De angustia. De deseo. ¿Confiarás en mí? Preguntó él. Grace lo miró y pensó que sí confiaba en él. Josh había sido, y era, su príncipe azul. Su héroe. Se sentó en el borde de la cama y se recostó en las almohadas. Cuando Josh le puso a Posie en los brazos la pequeña comenzó a llorar de nuevo y Grace volvió a ponerse tensa. Relájate, dijo él, sentándose a su vez en la cama. ¿Y si no puedo hacerlo? Preguntó ella. Estaba temblando, atemorizada. Claro que puedes, la animó Josh, poniéndole las manos en los hombros y comenzando a darle un masaje. Confía en mí, añadió, bajando la mano hacia la tira de su camisón. Grace trató de protestar, pero no pudo. En realidad no quería detenerlo. Josh aguantó la respiración, consciente de que ambos estaban a punto de experimentar algo especial. Mirándola a la cara le bajó la tira del sujetador. Por favor. Dijiste que harías lo que fuera, le recordó él sin dejar de mirarla a la cara. Entonces le ofreció el pecho a su bebé. Grace gritó cuando la impaciente boca de Posie encontró lo que buscaba y se aferró a él. Se quejó al comenzar la pequeña a succionar. Josh, sin saber si era dolor o alegría lo que estaba provocando que las lágrimas le cayeran a Grace por las mejillas, tomó su cara entre las manos y se la secó. Lo estás haciendo por Posie, dijo, besándole las mejillas. Por tu hija. Por nuestra hija, añadió. Grace miró a su pequeña y observó cómo, con los ojos cerrados, ésta estaba comiendo serenamente. Está bien. Preguntó Josh. Muy bien, contestó ella. ¿Cómo lo has sabido? Simplemente, llámame señor Spock, respondió él. Creo que te refieres al doctor Spock, dijo Grace, conteniendo la risa. Gracias, Josh. No sé qué habría hecho sin ti. Se te habría ocurrido a ti. Puedo ir a prepararte algo para beber. ¿Te apetece algo con leche que te ayude a dormir? Ahora ya estaré bien. Pero tú debes de estar agotado, comentó ella. Túmbate aquí. No necesito dormir muchas horas, contestó él. Pero se acurrucó a su lado. Me levanté para respirar aire fresco. Estoy acostumbrado a estar al aire libre. En tu ático. En lo alto de un rascacielos. Bromeó Grace. Tiene una terraza. Oh. Y una piscina. Para peces de colores. Para nadar. Pero en realidad no aprovecho mucho el ático. Nunca estoy allí, comentó él. Posie dejó de mamar y miró a Grace fijamente. ¿Has tenido suficiente, pequeña? La niña comenzó a hacer un puchero y Grace la colocó en el otro pecho. Duele. Quiso saberlos. No duele, pero sí que te deja sin aliento durante unos segundos. Posie es muy fuerte. Aprovechando que él le había comentado que tenía piscina, Grace cambió de tema. Supongo que dejarás que tus amigos utilicen la piscina cuando no estás allí. No, nunca debes hacer eso si tienes un poco de sentido común. En ese caso, quizá deberías hacer algo con respecto a tu sistema de seguridad, ya que alguien respondió al teléfono cuando traté de ponerme en contacto contigo. Dios frunció el ceño. —Anna Carling, dijo Grace. —Tu asistente personal. —Anna. —Oh, está bien. Ella no estaba en mi ático, sino que desvió mi número al suyo cuando estoy fuera, contestó Dios. —No te habrá estado preocupando eso. —No, se apresuró a responder ella. —Es una mujer casada, Grace. —De verdad. —Sí, está casada, tiene tres hijos mayores y por lo menos dos nietos. —No parecía tan mayor. —No pensarías que. —Déjalo, ordenó Grace. —Desde luego que lo pensaste. Dios sonrió al ruborizarse ella. En realidad Grace siempre había sentido celos de las mujeres con las que había estado él. Incluso cuando había sido una quinceañera. —Nunca has hablado mucho de tu vida en Australia, Dios. Solo has hablado de tu trabajo. —Eso ha sido mi pasión, contestó él. —Y lo que ha ocupado todo mi tiempo. —Nunca has encontrado a nadie. He conocido a muchas mujeres, pero todas tenían el mismo problema, contestó él, acercándose y dándole un beso a Grace en la frente. —No eran tú, añadió, aproximando su cara al pecho que por si ella había abandonado. Cerró los ojos. —Yos. Grace lo miró. —¿Qué has dicho? No obtuvo respuesta a su pregunta. El cansancio por fin se había apoderado de Dios y sería cruel despertarlo. Entonces se percató de que Posie también se había quedado dormida, por lo que se levantó de la cama y colocó a la pequeña en su cuna. Se quedó mirándola durante un rato antes de volver a la cama. Dios estaba soñando de nuevo el mismo sueño de siempre. No podía acercarse a Grace. Se dio la vuelta para tratar de escapar a aquella imagen, pero hacerlo solo empeoró las cosas. La fragancia de ella estaba muy cerca y su sedoso cuerpo parecía tan real que hasta pudo sentir como le latía el corazón. Abrió los ojos y descubrió que los sueños se podían convertir en realidad. Estaba durmiendo al lado de su amor y la tenía abrazada por la cintura. Resistió la tentación de besarla ya que sabía que, si lo hacía, se despertaría y aquel era un momento que no quería que acabara. Pero Posie se despertó y emitió unos alegres grititos. Grace abrió los ojos y se quedó allí tumbada durante un momento, disfrutando de la sensación de estar en aquella cama caliente. Entonces sintió el peso de la mano de Dios sobre su cadera. La mano de Dios. En aquel momento lo recordó todo. Recordó que la noche anterior, cuando había estado desesperada, él había estado allí con ella. La había convertido en una madre verdadera. Y se había quedado dormido a su lado. Lo miró y vio que él la estaba mirando a ella. Gracias, dijo. Dios no contestó, sino que le dio un beso muy dulce, un beso que la desestabilizó por completo. Esto es muy agradable, comentó él al dejar de besarla. Tenemos que hablar, Dios. Tengo cientos de cosas que decirte, respondió ella. Ahora. Posie estaba gritando para reclamar atención y Dawn les informó en voz alta desde la planta de abajo de que el coche que había solicitado Dios para que lo llevara a Londres ya había llegado. Grace sabía que si le hubiera pedido que se quedara, él lo habría hecho. Ya hablaremos en otro momento, dijo ella, devolviéndole el beso. Fue una promesa de que iba a esperarlo. Siempre. Capítulo 11 ¿Te vas a casar, Grace? Sé que quieres una boda sencilla y todos lo respetamos, pero tienes que llevar un vestido nuevo y la boda es dentro de dos días. Tenemos mucho tiempo para comprar un vestido. Grace vio cómo su madre y Laura Kingsley se miraban entre ellas de manera elocuente. Se preguntó quién iba a haber pensado que se iban a haber convertido en amigas del alma. El otro día echamos un vistazo a esa boutique que hay en el centro comercial, comentó Laura. La que hay junto al centro de aromaterapia. Necesitaba aceite de lavanda, añadió su madre. Sí. Tenían una ropa preciosa, comentó Laura. Yo me enamoré de una chaqueta. Creo que quizá vaya hoy a por ella. También tenían un vestido precioso de tu talla. De verdad. Muy simple pero con mucho estilo, respondió la madre de ellos. Que tenga estilo me parece bien, dijo Grace. ¿De qué color era? Color crema. Crema. Entonces es anticuado y sin gracia. ¿Habías pensado en algún color en especial? Preguntó Laura. Grace supo que ambas habían estado mirando en todas las tiendas de Maybridge. Si no te gusta el color crema admito que puede ser muy soso, ¿qué te parece el color melocotón? Nosotras hemos visto algún vestido color melocotón, ¿no es así, Dawn? Siempre he pensado que, si alguna vez me casaba, llevaría un vestido de Geena Wagner, una amiga mía que es una importante diseñadora. Siempre me pide que realice tiaras que combinen con sus vestidos de novia. La llamé la semana pasada desde el taller, cuando fui a comprobar si Abby se las estaba arreglando sin mí. Y así es. Lo está haciendo estupendamente. La había telefoneado el día que se había despertado en los brazos de Josh y había sabido que no solo iban a tener una boda, sino un matrimonio. Todavía tenían que hablar, pero después de lo que él había hecho por ella había querido demostrarle que su matrimonio significaba mucho para ella. Hoy voy a probarme el vestido que ha diseñado para mí. De hecho, dijo, mirando su reloj, si podéis estar preparadas en veinte minutos, podéis venir conmigo. Hubo un momento de silencio, tras el cual ambas mujeres armaron un gran barullo al apresurarse para cambiarse de ropa. Grace estaba todavía sonriendo cuando el teléfono sonó. Supo al instante que era Josh. La había llamado mañana, tarde y noche mientras había estado en Londres. Hoy me llamas un poco más tarde. ¿Te has quedado dormido? Preguntó ella. He tenido una reunión muy temprano y no quería llamarte antes de las seis. Buena decisión. ¿Cómo estás? Ocupado. Y me siento muy solo sin mi pequeñina, ¿cómo está? Estupendamente. Ahora duerme sin ningún problema. Bien. ¿Y las abuelas? Yo no he preguntado nada y ellas no me lo han dicho, pero tu tarjeta de crédito, o quizás sea la de Laura, parece haber corrompido a mi madre por completo. Me encanta oír eso. ¿Crees que renunciará a sus principios y me permitirá pagarle una operación de cadera? Oh, Josh. Tengo que marcharme, Grace. Te llamaré más tarde. Más tarde, repitió ella una vez él ya había colgado. Josh sonrió al colgar el teléfono. Abrió la puerta de una joyería en la que no podía ni haber soñado entrar cuando le había comprado el primer anillo a Grace. Ahora pensó en algo poco corriente, antiguo. Esmeraldas para combinar con sus ojos. Acababa de entregar su tarjeta de crédito cuando su teléfono sonó. Era su socio chino. No respondió a la llamada y dejó que saltara el contestador. No lo esperaban en Maybridge hasta el domingo, pero había planeado sorprender a Grace, llevarla a cenar fuera y pedirle que fuera su esposa. Felicidades, señor. Espero que sea muy feliz, dijo el joyero al darle el anillo. La sonrisa de Josh duró hasta que estuvo sentado en su limusina y escuchó el mensaje que le había dejado su socio. Le informaba de que tenía que estar en Pekín al día siguiente debido a unos trámites burocráticos que no podía ignorar. Era su responsabilidad. Había firmado un contrato y había billones de dólares, así como cientos de puestos de trabajo en juego. Podía llamar a Grace y explicarle la situación. Ella lo comprendería y atrasaría en la boda. ¿Pero qué ocurriría la próxima vez? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que pudiera volver a ver a Posier? Quizá meses. Su hija crecería sin conocerlo y, en realidad, él no sería un padre ni un esposo. Sería el extraño que aparecía por casa de vez en cuando. Pensó en lo que le había dicho Dawn, que se preguntara a sí mismo quién saldría herido por sus decisiones y a quién le importaba hacer feliz. Se dio cuenta de que sabía la respuesta. Más tarde de la hora en la que normalmente habría telefoneado Josh, llegó un mensajero con un paquete para Grace. Esta se encerró en el estudio y abrió el sobre. La carta que había dentro estaba escrita a mano. Grace. Cuando recibas esta carta yo estaré dirigiéndome hacia Pekín. Parece que tú tenías razón. Yo quería que nuestra boda se celebrara estos días no porque estuviera haciendo hueco para ella, sino porque encajaba con mi propia agenda, al igual que adecuaría a Posier en mi vida. Le pregunté a tu madre cómo se sabe cuál es la decisión exacta que tomar. Me dijo que si era sincero conmigo mismo estaría claro. Y en este momento debo ser sincero y admitir que mi vida no encaja con el matrimonio ni la paternidad. Posier es hija tuya en todos los sentidos y lo correcto es que tú tengas todos los derechos sobre ella. Adjunta en esta carta te mando una copia de las instrucciones que le he dado al abogado de Michael para que solicite la custodia de la niña a tu nombre. Si más adelante decides adoptar formalmente a Posier, yo no pondré ninguna objeción. Cumpliré mi palabra de comprar la casa una vez se haya autentificado el testamento. He dado instrucciones para que tanto Posier como tú tengáis una pensión de por vida. No sé cuándo regresaré a Sidney, pero si necesitas ayuda en el futuro, por favor, ponte en contacto con Anna. Tratará cualquier petición tuya como si fuera mía. Un cordial saludo. Dios. ¿Por qué? Preguntó, mostrándole la carta a su madre. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué le dijiste? Su madre no contestó. Entonces, se iba a casar contigo para mantener a Posier con él. ¿Por qué iría a hacer eso? Preguntó Laura, que no entendía nada. ¿Por qué es su hija, Laura? Nuestra hija. Mi óvulo, su esperma. Oh. Exclamó la madre de Dios. Pero no comprendo nada. Yo creo que lo comprendo, dijo Dawn. Se está sacrificando. Sacrificando. Dios está renunciando a sus derechos para entregarte a tu hija. ¿Qué? Hablamos de ello. Hablamos del amor. De las opciones que se toman en la vida. De aferrarte a algo o de dejarlo marchar aunque te haga sentir como si te arrancaran el corazón, comentó Dawn. Creo que eso es lo que ha hecho, Grace. Se ha arrancado el corazón para entregártelo. Está renunciando a su hija solo porque tiene que volar a Pekín para resolver alguna emergencia. Es un completo idiota, espetó Grace. Lo siento. Nunca se me ocurrió. Pensé. No, mamá, no es culpa tuya. Es culpa mía. No dejé de decirle que no estaba realmente comprometido, que nunca estaría aquí para Posía en vez de decirle que lo amaba, explicó Grace, levantándose y agarrando el teléfono. Me aferré a la seguridad de esta casa en vez de decirle que estuviera donde estuviera yo también querría estar allí con él. ¿A quién llamas? Grace se quedó mirando el teléfono. Buena pregunta. ¿A quién se llama cuando quieres reservar un billete de avión? A alguna compañía de líneas aéreas, dijo Laura. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Dawn. A Pekín. ¿Por qué no me dejas que llame yo mientras tú vas a hacer las maletas? Sugirió su madre. Reserva dos asientos, o lo que sea que tengan para bebés, contestó Grace, comenzando a marcharse de la sala. En el primer vuelo que tengan disponible. No te puedes llevar a Posía, dijo su madre, mirando la guía telefónica. Tengo que hacerlo. Le estoy dando el pecho. Yo se metió la llave en el bolsillo y entró en su habitación de hotel. Estaba desesperado por ducharse, beber algo y dormir. La reunión que había mantenido con sus socios había sido muy larga. Abrió el minibar y tomó un whisky escocés, pero a continuación volvió a dejarlo dentro y agarró una botella de agua mineral. Ya tenía demasiados problemas como para agravarlos con alcohol. Se quitó la chaqueta y la tiró sobre el sofá. A continuación se aflojó la corbata y abrió la puerta de la habitación. Se detuvo en seco. Vio una maleta rosa, una bolsa de pañales, un cochecito que le resultaba muy familiar y una cunita a los pies de la cama. Posía estaba en la cunita y Grace dormía tumbada de espaldas en la cama. No podía ser. Las ansias que tenía de ella, la soledad que estaba sintiendo, le estaban haciendo tener alucinaciones. Cerró los ojos y los volvió a abrir. Ella todavía estaba allí y, con mucho cuidado de no despertarla, le tocó la mejilla. Entonces, con la misma delicadeza, la besó. Grace, la que nunca iba a ninguna parte, la que había sido capaz de ponerse enferma con tal de no ir de viaje a Francia con el colegio, había viajado en avión al otro extremo del mundo. Miró a Posier, que también estaba tumbada de espaldas. Dormía plácidamente. Deseó abrazarlas a ambas y decirles cuánto las había echado de menos cuánto las amaba. Entró en el cuarto de baño y se duchó. Cuando salió de nuevo a la habitación, Posier estaba todavía durmiendo en la cunita, pero la cama estaba vacía. Entonces se dirigió al salón, donde vio a Grace firmando la factura del servicio de habitaciones. Traté de no despertarte, dijo él. Besar a una chica cuando tienes barba no es algo que puedas hacer sin repercusiones, Josh, contestó ella, sirviendo dos tazas de té. Tomó un sándwich. No me estás dando mucho incentivo para que me la afeite, Grace. Pensé que estarías dormida durante horas. ¿Por qué has venido? Lo preguntas. Hace diez años te marchaste de mi lado tras la noche más fantástica de mi vida y debería haber estado dispuesta a dejarte huir de nuevo, contestó Grace. Si hubiera sido solo yo habría podido vivir con ello. He estado viviendo durante diez años sin el hombre que amo. Pero estoy aquí para decirte que no me creo que puedas huir de nuestra hija, Joshua Kingsley. Diez años. Josh agitó la cabeza. He hecho lo que pensaba que era lo mejor, Grace. Pues yo estoy aquí para decirte que estás equivocado. Estoy realmente cansada de que huyas de mí, de que huyas antes de que te diga que te amo, que siempre te he amado. En ese momento Posie se despertó y comenzó a balbucear. Tu hija se ha despertado, Josh, comentó Grace, entrando de nuevo en la habitación. He dejado un par de biberones llenos en la nevera para que le des de comer hasta que compres leche y hay suficientes pañales para un par de días. Anna está entrevistando niñeras, añadió, agarrando la maleta rosa y dirigiéndose hacia la puerta. Grace. ¿A dónde vas? A casa, contestó ella sin detenerse. Ya he hecho lo que he venido a hacer. Te he traído a tu hija. No. Ella llegó a la puerta. Por favor, Grace. La abrió. Te amo, dijo él. Grace respiró profundamente pero no se dio la vuelta. Siempre te he amado. El primer año después de que me marchara regresé con un anillo. No. Contestó ella, pensando que no podía ser cierto. No, repitió, girándose por fin para mirarlo. Jamás llamaste. Jamás escribiste, ni siquiera una postal. Quise hacerlo, pero no sabía qué decir. Lo siento. Gracias. Solo había una cosa que tú querías oír y yo no podía escribirlo. Entonces ¿por qué viniste con el anillo? No podía verte sin dártelo y, una vez admití que te deseaba, descubrí que estabas con otra persona. Y simplemente lo aceptaste. No te molestaste en pelear. Me sentí, aliviado. Querrás decir que sentiste que te habías librado. Eso no era amor, Dios. Eso era un sentimiento de culpa. Y un año después te casaste con Jesse. Pero claro, tenías un anillo. No le di tu anillo. Lo tiré a la basura. Pero entonces me percaté de que Phoebe lo encontraría, por lo que lo agarré de nuevo. Todavía lo conservo. Grace agitó la cabeza sin querer creérselo. Está en mi ático de Sydney. En el fondo de mi cajón para los calcetines. No. Yo se acercó a abrazarla y ella sintió que le tenía que decir la verdad. Nunca hubo nadie más, Dios. Nunca ha habido nadie más. Solo supusieron un camuflaje. Me habías dejado y no quise que supieras cuánto me había dolido. Una palabra. Si hubieras dicho una palabra. Tenía miedo. Pensaba que me ibas a rechazar. Estabas en lo cierto, contestó ella, mirándolo. Sí. De verdad. Si hubiera tenido un poco de coraje y te hubiera dicho que te amaba, habrías sido lo suficientemente valiente como para venir conmigo. Grace negó con la cabeza, pero él le agarró la barbilla y la forzó a mirarlo. Es cierto. ¿Cómo lo has hecho ahora, Grace? ¿De dónde has sacado las fuerzas para volar hacia lo desconocido? Del amor, respondió ella. De tu amor. El sacrificio que hiciste me dio alas. ¿Dónde tú vayas, iré yo? Somos una familia, Dios. No importa dónde estemos con tal de que estemos juntos. Él sintió como si le fuera a reventar el corazón. Te casarás conmigo. Y no me refiero a un matrimonio formal, sino a un matrimonio real en el que tengamos más hijos y estemos juntos hasta que la muerte nos separe. Quiero una boda con flores, damas de honor, palomas. Incluso me afeitaré la barba. No, dijo Grace. No quiero palomas y dejaremos lo de la barba para otro momento. Tenemos que recuperar 10 años. Epílogo. De Maybridge Gazette. Patos que añaden encanto y drama a una boda. La empresaria local Grace McAllister y el magnate de negocios nacido en Maybridge, Joshua Kingsley, se han casado hoy en una encantadora y sencilla ceremonia en el castillo de Melchester. La novia ha llevado un vestido de seda de color marfil diseñado por Geena Wagner, con una chaqueta bolero a juego de cuello alto, bordada en verde y turquesa, y una tiara creada por su socia, Abby Green. La sobrina de la pareja, Posie Kingsley, y las hermanastras del novio, Lucy, Alice y Maud de Kingsley, fueron las damas de honor. La ceremonia fue seguida de un picnic junto al lago para la familia y los amigos. Los invitados fueron amenizados por unos violinistas y bailes folclóricos ingleses. Una docena de patos blancos añadieron un toque rural a la escena, pero durante la tarde se escaparon de su cuidador y se dirigieron al lago. Hasta el momento, los intentos de capturarlos han fracasado. La feliz pareja, que ya ha comenzado un largo viaje de luna de miel durante el que visitarán, entre otros lugares, la India, Estados Unidos y Japón, reparte su lugar de residencia entre Maybridge y Sydney, Australia. Fin